Buenos días, les damos la bienvenida a este Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, para el seminario titulado Los Derechos Humanos y los Grandes Problemas Nacionales, Perspectivas de las Organizaciones Civiles y la Academia. Agradecemos enormemente a quienes nos acompañan presencialmente en el auditorio y también a quienes nos están escuchando a través de la red. Les recordamos que a quienes nos siguen a través de la red pueden participar en el debate a través del chat y los ponentes les pueden responder sus preguntas. Bueno, agradezco primeramente a mi colega y amiga Annalise Recha, investigadora y profesora de la UAM Coajimalpa, por todo el trabajo y el apoyo que ha invertido en la organización de este seminario, a los participantes, por supuesto, que generosamente abrieron un espacio en sus agendas para venir a compartir con nosotros sus experiencias, su saber hacer y todo su conocimiento de años en la temática. Y bueno, también a los colegas académicos por esta disposición a dialogar con la gente de organizaciones. Entonces, le cedo la palabra a Annalise, quien va a inaugurar el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y muchas gracias a todos ustedes. ¿Tiene sentido hablar de los derechos humanos y los derechos ambientales en un momento tan sangriento como este, cuando la violencia narcoestatal y el despojo de recursos y territorios cobran cada día más vidas de activistas, líderes comunitarios, reporteros y ciudadanos cotidianos? ¿Cuáles son las posibilidades y límites de las estrategias legislativas y legales de la sociedad civil en un contexto de total impunidad? ¿En dónde quedó el sueño cívico de las organizaciones pro-democráticos de los ochentas y noventas que movilizaron el discurso de los derechos humanos al favor del cambio social? La creciente violencia asociada a la guerra contra el crimen organizado y el auge de una economía neo-extractivista introducen una nueva dinámica al acompañamiento de las organizaciones civiles que prenden a los grupos de la sociedad organizada y la atención a los programas sociales emergentes. Se ha incrementado la violencia hacia defensores de derechos, al mismo tiempo que la violencia estatal desata procesos de violencia social más amplios, los cuales son atendidos principalmente por las mismas organizaciones. Este seminario tiene como objetivo convocar a líderes de organizaciones civiles activos en los campos de acompañamiento de las víctimas de las violencias y la defensa de los derechos ambientales y a académicas y académicos con el fin de reflexionar conjuntamente sobre el impacto de la violencia del Estado y de actores no estatales sobre los actuales procesos de la democratización en México. Buscamos conocer las experiencias y las problemáticas que enfrentan las organizaciones y sus redes en los procesos de acompañamiento de las víctimas, pero también nos proponemos examinar la capacidad de incidencia de las organizaciones y sus redes en los debates y políticas públicas. Para finales del siglo XX, los derechos humanos adquirieron cierta hegemonía como un discurso universal de la dignidad humana, proviendo un vocabulario globalizado consonante con la política liberal occidental. Pero a pesar de que todos llegamos a ser objetos de tales discursos, la mayoría de la población del mundo no ha llegado a ser sujeto de los derechos humanos. De hecho, el sociólogo Boaventura de Susa Santos nos recuerda que los derechos humanos comúnmente se invocan en situaciones en que los derechos de la ciudadanía han sido o gravemente degradados o puestos en peligro. En el caso, por ejemplo, de los refugiados sin Estado o clases de personas descobijadas o hasta violentadas por las políticas del mismo Estado. En México, el discurso de los derechos humanos llegó a constituir una herramienta esencial en la lucha por la democratización a través del fortalecimiento de la sociedad civil, una lucha encabezada por algunas de las organizaciones aquí representadas. A lo largo de las últimas décadas, ellas han desempeñado un rol de suma importancia en la institucionalización de los derechos humanos en México, buscando plasmar sus principios en legislación y en instituciones nuevas. Al hacerlo, conjugaban este discurso globalizado y las redes transnacionales de apoyo con las circunstancias nacionales y regionales en las cuales trabajaban. Por un lado, confrontaban los límites del discurso universalizador, por ejemplo, la cuestión de los derechos individuales versus colectivos y los conceptos no occidentales de la dignidad humana, que a veces cuadraban con visiones normativas de los derechos humanos y en otros momentos producían tensiones y fricciones. Por otro lado, una vez institucionalizado los derechos humanos, podrían usarse como una especie de andamio o pauta para la elaboración y institucionalización de otros, como ha sido el caso de los derechos ambientales. No obstante, a partir de la alternancia y el comienzo de la narco-guerra de Calderón, han cambiado tanto las organizaciones y la forma de sus redes como las circunstancias en las que trabajan. Ahora, más que nunca, es importante reflexionar sobre el camino que hemos seguido y la panorama que nos presenta el porvenir. Proponemos enfocarnos en dos tipos de procesos en los cuales las organizaciones civiles han jugado un papel clave después del año 2000. En primero, los procesos de institucionalización de derechos o procesos más que nada legislativos. Y en segundo, los procesos de defensa de derechos o procesos jurídicos. Nos preguntamos, ¿de qué manera el lenguaje ordinario y el jurídico con el que se nombran las violencias es parte del problema y la estrategia de defensa de los derechos? ¿Qué nuevas visiones de la ciudadanía emergen de sus experiencias de enfrentar estas problemáticas emergentes y acompañar a procesos de democratización? ¿Qué acciones están llevando a cabo las organizaciones y la academia para que la tipificación de los crímenes cometidos por funcionarios del Estado y por particulares reflejen la realidad de las violencias y de las víctimas y para que cese la impunidad? Finalmente, proponemos reflexionar sobre los vínculos y las colaboraciones entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué aporta la academia a los procesos de democratización protagonizados y acompañados por las organizaciones? ¿Cuáles son los obstáculos para la colaboración y cómo se pueden superar o por lo menos mejorarse? Bueno, pues, muchas gracias, Ana. Podemos comenzar entonces los trabajos y vamos a darle la palabra al primer conferencista, el maestro Emilio Álvarez Icaza. Gracias. 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 Bueno, el título de la conferencia de Emilio Álvarez Icaza es Violaciones Graves a los Derechos Humanos en México. Unos cuarenta minutos. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a las doctoras Loaesa y Richard por organizar un intercambio, un espacio de encuentro, de diálogo como este. También saludar a quien desde el mundo digital sigue este espacio, este debate. Ya van varias ocasiones que estábamos acá, donde hay también una presencia digital importante y que valoramos. Y yo, según dando algunas de las ideas de la doctora Richard que presentó de inicio y de la hora, me parece que sí tenemos un debate sustantivo en términos de cómo vinculamos democracia y derechos humanos. El concepto de democracia mismo ha venido evolucionando, así como el de derechos humanos y las agendas. Y si entendemos esta noción de democracia como un régimen del ejercicio de derechos de todas y todos, y entendemos entonces ahí, más allá de la dimensión de derechos políticos y en particular la dimensión electoral, pues sí, los derechos humanos o su promoción y defensa se convierte en un indicador de la gobernabilidad democrática. Y me parece que ese es parte del centro del debate que hoy tenemos en México. Cuando empezó este sexenio, probablemente no hubiéramos advertido que uno de los detonadores de la crisis de confianza, de la crisis política, fuera justamente el tema de derechos humanos. O sea, el tema de derechos humanos se ha convertido en su marco de referencia una condición y situación que ha puesto muy en intericho la voluntad política de un gobierno. No sólo por la continuación y ahondamiento de ciertas violaciones graves a los derechos humanos, sino porque este gobierno empezó justamente de un marco de referencia que se había venido trabajando hace años, que era las reformas constitucionales, en particular la reforma en materia de derechos humanos. Es decir, este gobierno parte de un escenario absolutamente distinto a los anteriores. Y eso hace un punto de referencia absolutamente distinto. Porque el término de relación legal, formal y en el pacto social es distinto. La reforma constitucional del 2011 pone un piso de actuación gubernamental que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpreta a la luz de un caso emblemático, que es el caso Rosendo Radilla, un profesor en Guerrero, desaparecido en los 70's, y genera una interpretación del artículo primero que dice que todos los servidores públicos tienen que actuar apegados al cumplimiento de los derechos humanos. Ese es el término de relación que rige este gobierno. Por eso se hace en una dimensión no sólo legal, política y social, mucho mayor la tensión del ahondamiento de una crisis de derechos humanos. Vale la pena destacar algo que creo que a lo largo de este seminario va a subrayarse. Cuando yo menciono el caso de Rosendo Radilla, recuerdo muy bien en el marco de la reforma que el director, el presidente, coordinador, director, no sé cuál sea el cargo, de la Asociación de Doctores de Derecho, dijo una frase que representa muy bien lo que quiero decir. ningún juez en México se va a olvidar del nombre de Rosendo Radilla. Él lo estaba diciendo en otra dimensión porque a partir de la interpretación de la Suprema Corte sobre el caso de Rosendo Radilla empezó entonces la aplicación del control de convencionalidad en este país. La combinación del caso con la reforma constitucional. Esa expresión así dicha a mí me pareció una muy bonita manifestación de reparación del daño. O sea, que ningún juez en este país olvide a Rosendo Radilla es tan emblemático en sí mismo y eso no se hubiera logrado sin la familia Rosendo. O sea, si la familia Rosendo no insiste 40 años en justicia para él y su familia, no hubiéramos logrado parte de esta interpretación y de este proceso. ¿Y qué quiero decir con eso? Que una parte vital de la construcción de la progresividad, del avance y de la agenda misma de los derechos humanos tiene su fundamento y su base en las víctimas. El caso de Rosendo es sólo un ejemplo de muchos más que han venido avanzando y que lo vamos a ver a lo largo de este seminario. La ley de desapariciones forzadas o ordenamientos contra la tortura y no sólo de ahora. Podemos ubicar lo que pasó en la dramática etapa de las dictaduras. O sea, no podemos entender la Convención Interamericana contra la desaparición forzada de personas sin lo que pasó en las dictaduras. Este ordenamiento jurídico, el primero en su tipo en el mundo, que ni siquiera había tipificado lo que era propiamente la desaparición forzada, no se hubiera podido explicar. Sin las víctimas. Esa fenomenología, esa dinámica, ese proceso, me parece que hace mucho sentido. ¿Y por qué lo menciono así? Porque entonces, hablar de violaciones graves a los derechos humanos en un contexto donde hemos venido avanzando en la construcción de un marco normativo, hace mayor la distancia entre la realidad y la norma. Y tanto mayor es la distancia, tanto mayor es la crisis. Lo que se ha venido generando en los últimos años es una agudización de esa distancia, lejos de una disminución. Este problema se ha agudizado aún más cuando distintos organismos internacionales y nacionales, también hay que subrayar la importancia del trabajo de las organizaciones a nivel local y nacional, han venido insistiendo como se ha venido descomponiendo el tema de derechos humanos. No solo producto de la política de seguridad, sino justamente producto de no atender las causas. La atención de los casos brinda una oportunidad extraordinaria para atender las causas. Y México es un buen ejemplo de cómo la desatención de los casos lleva a la agudización de las causas. no solo en la reproducción de condiciones estructurales de impunidad, sino, por ejemplo, en evitar las condiciones y situaciones de riesgo. Un buen ejemplo es lo que viven periodistas, defensoras o defensores, o incluso familias o líderes, lideresas que luchan por el tema de encontrar a familiares. Estamos ya ahorita en un momento este año ha sido particularmente violento en lo que se refiere a la violencia contra periodistas. Y lamentablemente no hay culpables en esos casos. Pero es que no es un fenómeno nuevo, al contrario, se ahonda. Estamos llegando al fenómeno del asesinato de la generación de buscadoras. Ya ha pasado de varias madres asesinadas buscando justicia para sus hijos. O el fenómeno de defensoras y defensores amenazados. Y la respuesta estatal está muy, muy, muy por debajo. Muy por debajo. Les platico mi experiencia personal. A partir de que en febrero allanan a mis oficinas, no se robaron nada, se metieron, buscaron, reventaron las puertas. La Comisión Nacional solicita medidas cautelares, el gobierno de la ciudad. Finalmente soy incorporado al mecanismo de defensa de protección de defensores y periodistas. Yo acudí a discutir mi caso, si no me equivoco, el mes de marzo, fines de marzo. Y platicamos sobre el contexto. Le dije, oigan, yo solo quiero transmitir la preocupación de que, a partir de mi experiencia y de sistematizar información, cuando fui director de Sencos, la evidencia empírica soporta la afirmación de que cuando hay procesos electorales, la violencia contra periodistas y defensores se agudiza. Esos fenómenos de disputa por el poder, esos fenómenos por querer controlar las narrativas públicas, o esos fenómenos de que termina una administración y se pierden los controles de los organismos de seguridad, o esos mecanismos de los que quieren, informales, los que quieren quedar bien con el jefe para que no se hable mal de su jefe o de su candidato, llevan como consecuencia que se incrementa, hay picos de distintos niveles de violencia contra los periodistas. Quiero advertir eso para hacerles saber que se va a necesitar una mucho mayor intervención del mecanismo, una mayor proactividad. La respuesta que yo recibí me dejó congelado. La respuesta que recibí fue muchas gracias, pero le queremos hacer saber que tenemos presupuesto hasta septiembre. Eso fue lo que me dijeron en marzo, a fines de marzo. Entendemos lo que usted nos dice, pero le queremos, nos dice una de las integrantes de la Junta de Gobierno, preocupada, preocupada, ¿no? quiero transmitirle que solo tenemos presupuesto hasta marzo. Posterior a eso, hubo expresiones públicas de la oficina del alto comisionado y de los integrantes de la Junta de Gobierno no el mecanismo para hacer saber la importancia de que el mecanismo tenga recursos para hacer su trabajo. Matan a Javier Valdés y el titular del Ejecutivo de este país sale a decir cosas que son absolutamente obvias. Primero, que es solidario, ¿no? Yo quisiera más justicia que solidaridad, ¿no? Y dice, yo soy su amigo. Bueno, está bien, pues. Pero que no den garantías de que el mecanismo funcione. Tendrá más presupuesto. O sea, ¿cómo es posible que nos sentemos en un contexto como el que nos estamos sentando? En un contexto donde están matando a los periodistas y no haya la certeza ni siquiera que el mecanismo tenga presupuesto para acabar el año. O sea, en septiembre se les acababa el presupuesto. Hoy no sabemos ni siquiera los organismos que han participado y acompañan y yo agradezco que estén haciéndose trabajo me parece vital. Gracias a eso y algunas personas que están en medio funciona, pero la voluntad gubernamental es francamente limitada. O sea, la capacidad instalada está muy por debajo en un tema que se está convirtiendo en un tema crítico de la agenda que es la forma más brutal de censura que son los homicidios. Está muy por debajo. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? porque es un ejemplo sintomático de lo que está pasando en el país. El caso de las desapariciones forzadas es otro ejemplo muy ilustrativo de lo que está sucediendo. Yo no sé si... Va a haber gente que va a hablar del tema y va a haber gente que va a profundizar, pero cuando hablamos de violaciones graves probablemente el fenómeno de las desapariciones forzadas es uno de los más graves. Igual, déjenme compartir una anécdota. Hace poco fue el aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y tuvimos una serie de eventos en Cuernavaca y nos encontramos con algunas personas y en particular tengo muy registrado el caso de una señora que al platicar decía yo voy a ir nuevamente no, no, vamos a decir nuevamente a las fosas de Tetelzingo y ella voltea muy contenida y nos refiere que hace cinco años desapareció su cuñado y no quiere que su hermana vaya a buscar cadáveres y ella se va a sumar a ver si en esas fosas aparece su cuñado. ¿Cómo se generó la crisis pública de las fosas de Jujutl y Tetelzingo? Un secuestrado, un comerciante secuestrado en Cuautla es asesinado. La familia pagó el rescate pero lo asesinaron. Un comerciante de nombre Oliver. La mamá de Oliver fue a la agencia del Ministerio Público. Le dijo, mire, sí, sí, aquí está su hijo pero no se lo podemos entregar porque el agente del Ministerio Público no está. Regresó y no, fíjese que el perito no está, fue a Guerrero y no se lo podemos entregar. Y así empezó a dilatarse la entrega del cuerpo. De manera absolutamente increíble, pasó un año y no le habían entregado a la mamá de Oliver el cuerpo. Pasó un año y no le habían entregado el cuerpo. De tanto que fue la señora, una de las personas que trabaja en la agencia del Ministerio le dijo, mire, su hijo no está aquí. Ya no está aquí. Pero si aquí estaba, ¿cómo es posible? ¿Sabe? Es que se llenó la morgue y entonces hay un panteón clandestino y la Procuraduría lleva los cuerpos y ahí los entierra. Está en tal lugar. Entonces, la señora en absoluta desesperación, abandono, va a buscar a Javier Sicilia y le dice, Javier, me han dicho que en Jutla hay un panteón clandestino. Fueron a buscar el panteón y resulta que encuentran 150 cuerpos que la autoridad procesa sin tomar ninguna evidencia física, dentaduras, señas particulares, huellas digitales, ya no digo ADN porque eso parece muy elaborado. Resulta que la autoridad entierra como narcos y el gobernador del Estado de Morelos dice, oh, si es una práctica recurrente de las procuradurías como no alcanza la capacidad instalada para tanto cuerpo por los enterranos. Se empieza a generar la presión social. Va el rector de la Autónoma de Morelos, va Javier Sicilia y va la mamá de Oliver y un agente del Ministerio Público levanta una denuncia en su contra porque dice que estaban parados en una fosa obstaculizando la justicia. Es la más clara expresión de la brutalidad y del cinismo. Por cierto, donde estaban parados ellos tres no había ninguna fosa, estaban equivocados. Donde marcó la Procuraduría no era la fosa, era más adelante. Entonces, a partir de la presión de las víctimas se empezaron a buscar y rescatar y se empezó a hacer toda una discusión de cuántos cuerpos había. Platican en el que me parece un modelo extraordinario de una universidad pública que decide hacer un modelo de extensión universitaria acompañando víctimas, me parece un caso emblemático que hay que estudiar y que, por cierto, ha enfrentado todos los embates de la furia del gobernador de Morelos porque no se hubieran hecho la recuperación de las fosas de Jujutla y de Telsingo sin la universidad. Bueno, el colmo de los colmos es cuando están rescatando los cuerpos y un agente de la procuraduría observa con detalle uno de los cuerpos y le dice a un colega oye, ¿ese no es el cuerpo de la maestra que estábamos buscando? No, pues sí, sí, coincide. Tráetelo a ver si es. Sin la más mínima consideración para el dolor de las víctimas que la autoridad actúe como narcos enterrando. La segunda fosa empiezan los trabajos a remover la tierra contra escabo sabiendo que hay cuerpos. La consecuencia lógica de meter equipo de esa naturaleza es que rompen los cuerpos. ¿Por qué pongo este ejemplo que me generó un impacto muy fuerte? Porque después de Jujutla y después de Telsingo viene Jujutla esta señora dice voy a buscar a mi cuñado desaparecido hace cinco años a ver si ahí está y no quiero que mi hermana esté buscando cuerpos. Para mí es un caso emblemático de la ausencia del Estado, de la ausencia de justicia, de la indolencia absoluta con las víctimas que no requiere gran inversión pública, tomar los datos y evidencia física de quienes ahí están. Pero no hay en la más mínima ya no digo ponderación, humanidad para evitar el dolor de 300 familias cuyos familiares ahí están. en Jujutla encontraron personas, restos de personas que estaban buscando en Coahuila por ponerles un ejemplo. Ahora uno diría mira, es un fenómeno nuevo. Llevamos con el fenómeno las desapariciones forzadas en ascenso y de manera masiva casi diez años. O sea, tenemos denuncias desde el 2007 sin contar el fenómeno de los desaparecidos de la guerra sucia que es un tema que sigue pendiente. Este país no ha resuelto eso. El 85% de las desapariciones forzadas fueron en Guerrero. Y entonces uno entiende por, no entiende eventualmente cuesta trabajo entenderlo pero tal vez se puede explicar por qué alguien pensó en Ayotzinapa que se podían desaparecer 43 estudiantes y no pasaba nada. Si históricamente había habido pueblos arrasados y nunca pasó nada. Me imagino que esa habrá sido la referencia pues no, desaparecelos, no pasa nada. Equivocaron el cálculo porque hoy es otro momento. Pero lo brutal es que es un reclamo que ha venido pasando y la capacidad instalada del Estado mexicano para responder ese fenómeno sigue siendo mínima. Hoy tenemos producto de la desesperación de la injusticia de la impunidad y motivado por el amor a familias que salen a buscar a colectivos que salen a buscar que literalmente con sus pocos recursos salen a rasgar el vientre de la patria a ver si encuentran un resto de sus familiares. Aquí está Coral, aquí están compañeros que han acompañado a víctimas que siguen buscando a sus familiares porque el Estado es incapaz y entonces tienen que salir las víctimas a veces visitando terrenos controlados por la mafia, el narco, los malandros, el crimen, como ustedes quieran hablarles. Tienen que pactar, a veces déjanos pasar. Ha pasado en Veracruz, ha pasado en Morelos, ha pasado en Coahuila, ha pasado en Sinaloa, ha pasado en Guerrero. ¿Cuántos estados más vamos a tener que seguir buscando? Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un padrón de fosas clandestinas, un padrón de fosas clandestinas, o sea, ¿de qué estamos hablando? Es como la más clara explicación de la sin razón y lo que se ha quedado muy en evidencia es que las procuradurías estatales, en el mejor de los casos que es bastante malo, tienen capacidad para intentar buscar responsables del delito. No se ha diseñado un modelo para buscar a los familiares con vida. Los tres primeros días son críticos. Ahora dijera, mira, se han presentado dos casos. Entonces, por dos casos, pues mira, está muy difícil que yo haga una política pública de destino de presupuesto, modelos, tal vez voy a comisionar a una persona, de esa manera. Pero, nada más para que dimensionemos la dimensión pública reconocida oficialmente, oficialmente, que no quiere decir que sea realmente, en volumen de los desaparecidos en México, es el volumen de los desaparecidos en Argentina cuando la dictadura. Esa es la proporción de lo que estamos hablando. Entonces, eso requeriría que la Plataforma México tuviera capacidad instalada en todo lo que se refiere a búsqueda de personas. ¿Cuál es la pedagogía del hecho que para el Estado mexicano es más importante ubicar un coche robado que una persona desaparecida? Tenemos una mucho mayor capacidad instalada para buscar un vehículo robado que para buscar una persona desaparecida. Hoy por hoy, la capacidad instalada para poder buscar con vida a los desaparecidos o para poder hacer experiencias de búsqueda sistemática que tenga que ver como por ejemplo intercambio de información de hospitales públicos y privados, que tenga que ver con centros de detención, que tenga que ver con centros de salud pública de todo tipo incluido salud mental, que tenga que ver con registros y bases de datos de oficinas de localización de personas, que tenga que ver con intercambio de información física, no solo ADN, no solo, hay muchas otras cosas que las ciencias forenses pueden aplicar, que tienen que ver con algunos de los elementos que ya mencioné, la capacidad instalada de nuestro país es realmente mínima, el sistema que implementó Colombia para generar un mecanismo nacional en materia de ciencias forenses, podría ser uno de los espejos de enseñanza para que este país viera, lo que hizo Argentina en materia de búsqueda de personas, Argentina articuló con otros países en el sur, toda una experiencia institucional para la búsqueda de personas desaparecidas, hay una capacidad instalada y en lugar de voltear a esas experiencias como mejores prácticas, seguimos deshilachando, deshojando la margarita, no es prioridad del gasto público los temas de derechos humanos, el mecanismo de defensores, la búsqueda de personas, la protección de periodistas, no sirve de mucho, entiendo la importancia de la significación que a uno le den un botón de asistencia antes llamado botón de pánico, pero no va a haber botón de pánico que defienda un periodista si no hay justicia y ese fenómeno está pasando simultáneamente con otro tipo de violaciones graves como tortura o ejecuciones, una de las más recientes discusiones fue lo que pasó en Palmarito y no deja de llamar la atención de indignar y preocupar que personas como Alejandro Martí salgan a decir en redes sociales que ellos pagan el abogado para defender al soldado que hizo una ejecución extrajudicial no deja de ser un hecho absolutamente alarmante y preocupante si legitimamos lo que desde el marco conceptual de los derechos humanos podríamos llamar una ejecución extrajudicial o una ejecución arbitraria lo que podemos hacer con nuestra constitución es tirarla a la basura lo que podemos hacer con la civilidad democrática fundada en los derechos humanos es tomar las convenciones y pasarlas en un triturador y nada más asumámoslo o sea si estamos dispuestos a que la venganza reemplace a la justicia y que el estado cometa delitos para combatir el delito pues nada más digámoslo así y asumamos lo que eso implica pero legitimar de esa manera en un populismo punitivo que el estado cometa delitos es la derrota total del estado democrático de derecho nada más asumámoslo así pues y entonces démosle la bienvenida a la edad media como término de relación entre nosotras y nosotros nada más digámoslo así pues no digamos que estamos en un marco democrático no digamos que estamos en un estado democrático de derecho y que bienvenida a la democracia si nos parece que el marco de actuación donde el estado tiene que combatir cometer delitos una persona sometida una persona acostada absolutamente en condición de sometimiento ejecutarlo es eso es una ejecución extrajudicial que le diga no bueno es que no son buenas personas que no reciben a los soldados con flor perdón si el estado hace lo mismo que los delincuentes entonces tenemos un estado delincuente así dichas las cosas y legitimar eso es legitimar la ausencia del estado democrático de derecho a mi me parece gravísimo y no solo ese otro es que es yo ver sobremojado ahí está Tatlaya y ahí está saquen la lista a Patsingani de las que nos enteramos porque en este sexenio ha aumentado notablemente la opacidad lo único que sabemos es lo que han hecho las organizaciones que han dedicado a documentar el índice de letalidad donde inclusive el índice de letalidad de la marina es mucho peor que el del ejército hay mucho mayor debate público sobre el ejército que sobre la marina pero lo que sabemos es que ese principio de que le llaman en las prácticas militares no hay heridos eso quiere decir que son todos muertos vean el índice de letalidad de la marina es muchísimo peor que el del ejército de muchas cosas no nos estamos enterando y me parece que eso es uno de los grandes problemas que hoy estamos teniendo en materia de violaciones graves a los derechos humanos se está ocultando información se están reconstruyendo hechos y se está generando una enorme dinámica para tratar de legitimar eso hoy por hoy está detenida el intento de esta ley de seguridad interior pero me parece muy grave que lo que se quiere legitimar estos últimos diez años de intervención de las fuerzas armadas de labores de seguridad pública este hecho de palmarito pues es lo que el colectivo de seguridad sin guerra ha venido advirtiendo quien no ha tenido tiempo o condición para verlo les invito a que lo revisen un grupo de organizaciones y de académicos ha hecho un trabajo extraordinario de sistematizar información evidencia propuestas que se llama seguridad sin guerra hashtag seguridad sin guerra así se llama la página quienes tengan interés revísenlo porque ahí van a encontrar un análisis muy importante que tiene que ver con los temas estructurales de cómo enfrentar las violaciones graves a los derechos humanos o cómo no reproducir violaciones graves a los derechos humanos y no es un tema de falta de propuesta este colectivo se ha dado la tarea de recuperar evidencia empírica en distintos niveles y eso me parece una discusión sustantiva para la salud de nuestra democracia y les invito a verlo seguridad sin guerra punto oreje que es parte de las discusiones que nos parece me parece vitales en esta condición ¿por qué? porque una de las ofertas públicas era cambiar el modelo de seguridad y lo que se hizo no solo fue continuarlo si ahondarlo sin así decirlo no se ha hecho una narrativa pública de guerra como lo hizo en su momento Calderón pero la política pública que siguió este gobierno con un marco regulatorio diferente fue la misma y las violaciones graves no solo no se han detenido sino se han ahondado termino hay un problema severo porque en los últimos años la administración del presidente Peña se ha peleado prácticamente con todos los organismos internacionales de derechos humanos como no cambio la realidad pues me peleo con el vocero descalifico al vocero descalifico el diagnóstico no me gusta el mensaje descalifico al mensajero y fíjense que ironía ahora que se tiene a Trump en la Casa Blanca cuando las amenazas pueden ser política pública vamos a necesitar los organismos internacionales de derechos humanos para defender a los mexicanos en el extranjero vamos a necesitar una comisión interamericana pues para actuar en Estados Unidos o por lo menos para el debate político y ético vamos a necesitar a los relatores de Naciones Unidas vamos a necesitar a los grupos de trabajo por ejemplo de detenciones arbitrarias o de tortura a los que México el gobierno de México sistemáticamente atacado y desacreditado ahora que necesitamos del multilateralismo en su expresión de derechos humanos cuando se ha ampliado con todos es gravísimo y no solo eso y termino hay una amenaza muy delicada el gobierno mexicano ha decidido postular como candidato a la Comisión de Derechos Humanos Interamericanos a un embajador al integrante del Servicio Exterior Mexicano que se llama Joel Hernández Joel Hernández es un embajador que hoy es consejero jurídico de la Cancillería es muy probable que esa propuesta prospere es el inicio de la puesta en duda de la autonomía e independencia de la Comisión es más o menos lo mismo que hicieron con los órganos autónomos en el país no los pueden controlar y entonces bajo el principio de cuotas y cuates meten a alguien que represente sus intereses más o menos lo que pasó en el INE toda proporción guardada para poner un ejemplo local cuando fue la crisis en el 2012 y 2013 uno de los temas era poner a consejeros a comisionados que representaban a los estados la mayor amenaza al sistema interamericano en materia de independencia está viniendo de México si México mete un embajador ustedes a quien creen que va a atender el embajador a las víctimas o a su jefe con independencia de la respetabilidad que me pueda tener Joel Hernández Joel Hernández me parece un funcionario un diplomático extraordinario pero si él recibe una instrucción de su jefe del servicio exterior mexicano va a ir contra esa instrucción perdón pero yo no lo creo a mí me parece un tema gravísimo y creo que no se está poniendo en el debate en la dimensión que corresponde porque si México hace ese ejemplo no dudo que haya otros países que pudieran seguirlo y al rato tengamos una comisión llena de embajadores como pasa en algunas instancias de Naciones Unidas que representan a los gobiernos y se acaba convirtiendo un intercambio de votos y de favores yo veo con grande preocupación que los mecanismos internacionales y al caso de la Comisión Interamericana no pudieron quitarle facultades no pudieron quitarle atribuciones el estrangulamiento económico no prosperó bueno entonces ahora vamos a meter un caballo y Troya para controlar por dentro me parece una señal muy alarmante muy preocupante de lo que está pasando en materia de política exterior y en materia de derechos humanos y creo que ese tema no lo estamos debatiendo la proporción que corresponde ¿por qué México postula un integrante del servicio exterior mexicano? ¿no había más expertos en este país? ¿no había académicos? ¿no había profesores? forma parte de este entendimiento de este gobierno delimitando lo que pasó con Miguel Sarre con Santiago Cuercuera ahora es parte de este entendimiento de controlar los organismos ¿no se pudo ahogarles financieramente? bueno entonces vamos intentando controlarlos desde dentro me parece una señal muy preocupante me parece que es parte de esa expresión de por qué no se le creen las palabras al presidente cuando sale a decirle a los periodistas yo soy solidario no se le cree porque sus actitudes y la política pública va exactamente en sentido contrario cuando sale a decir este gobierno es absolutamente respetuoso a la libertad de expresión las expresiones en las redes sociales no paraban de reír ¿no? Denis Dresser mandó un tuit con 140 caracteres de una carita riéndose no puso más porque ya no le cabían más eran 140 censuras periodistas bloqueas programas atacas a Carmen Arestegui compras compras o tratas de condicionar la publicidad oficial generas controversias constitucionales contra el derecho de audiencia asesinatos impunes mecanismo de defensa periodista sin dinero y dices que te preocupa entonces hay una enorme distancia entre lo que se dice y lo que se hace esa distancia está agudizando la crisis en materia de violaciones graves a los derechos humanos y lejos de ser un espacio de concurrencia lejos de ser un espacio de certeza donde ahí finquemos parte de nuestro pacto democrático se está convirtiendo en una de las partes de mayor erosión de la credibilidad gubernamental y por eso creo que es tan importante este tipo de espacios muchísimas gracias por su atención vamos a por cuestiones de tiempo vamos a abrir ahorita una sesión de preguntas y respuestas para la conferencia de Emilio antes de pasar a las siguientes intervenciones entonces tiene la palabra el auditorio tanto presencial como el en la red el que no sigue en la red buenos días me gustaría conocer su opinión sobre la ley de tortura la actual ley de tortura si nos pudiera comentar algo por favor gracias muchas gracias por su mensaje gracias cuando visitamos en septiembre del 15 y principios de octubre con la comisión interamericana hicimos una revisión de lo que pasaba en el marco regulador de violaciones graves desapariciones ejecuciones y tortura hay un problema muy grande de inconsistencia y hay un problema muy grande de contradicción de normas entre los ordenamientos internacionales que antes de la reforma constitucional de 2011 ya era normativa de este país pero que después de la reforma del 2011 ya no hay duda ya no hay posible interpretación más que lo que la letra dice hay un marco general y hay una grande ausencia en la legislación estatal uno de los principales problemas es lo que está pasando en los estados el 80% de los delitos se cometen esencialmente a nivel estatal y ese problema genera una condición no sólo de falta de tipificación sino de homogenización de la tipificación y lo que hace entonces es que abre grandes espacios de discrecionalidad para entender que la tortura es algo así como lesiones es algo así como uso indebido a la función pública o es algo así como abuso de autoridad estamos teniendo un problema severo primero porque los ministerios públicos no califican por tortura segundo porque los jueces no califican por tortura y tercero porque no se castiga por tortura al no funcionar en el ámbito judicial ninguno de esos tres tramos esencialmente la práctica recibe grandes incentivos para su reproducción es decir no tenemos una práctica institucional en materia de justicia que desincentive la comisión de la tortura y lamentablemente la suprema corte de justicia de la nación no está jugando un papel para desincentivar esas interpretaciones la suprema corte de la justicia podría traer los casos y decir no 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 mire tortura es ABCD por lo tanto hay jurisprudencia en esta materia y homogeniza si hay todavía estos espacios de la suprema corte de justicia pudiera ser aquella que en su interpretación del máximo ordenamiento dicen en el mundo legal la constitución dice lo que la suprema corte dice que dice más o menos así se explica que dice la constitución pues lo que la corte dice que dice bueno en ese ánimo pudiera jugar un rol de interpretación a la luz de lo que le llaman la jerarquía de normas la jerarquía de normas debería ser suficiente para entonces la interpretación inclusive en el mandato constitucional bajo el principio de prop persona que es lo que más genera de un avance hoy por hoy el aparato judicial mexicano no tiene condiciones para poder reproducir una interpretación de tortura que combata la tortura y el problema entonces es no sólo en algunos casos donde pudieran buenos ordenamientos sino que la práctica judicial no desinhibe la comisión de la tortura y al contrario en algunos casos se legitima ha habido evidencia pública de distintos cuerpos de seguridad de este país policías municipales y mismos integrantes del ejército se recordaron ustedes ese video de un integrante de un soldado que con una bolsa de plástico estaba torturando a una mujer y el general secretario dijo no esas cosas no se van a repetir y luego tuvimos palmarito de lo que nos enteramos el fenómeno es que no estamos generando una práctica institucional que desincentive la comisión de la tortura eso me parece que es uno de los problemas más graves lo ubicaría entonces en dos sentidos en respuesta a su pregunta el primero de los diferentes ordenamientos en algunos casos inexistencia y segundo la enorme reticencia resistencia y negación del aparato judicial mexicano para calificar por tortura yo tuve una experiencia muy cercana en esa dimensión cuando yo entré a la comisión de derechos humanos del licito federal empezamos a revisar había siete quejas por tortura y cambiamos los parámetros empezamos a utilizar los estándares internacionales y los dos médicos que trabajaban en la sede HDF renunciaron nos dijo no es que para ustedes todo es tortura y se fueron a trabajar a los reclusorios de la ciudad de México tuvimos que traer otros médicos que pudieran interpretar a la luz de los ordenamientos y no quiere decir que todo fue pasamos de 70 quejas de 7 a 70 y pudimos generar una práctica institucional inclusive por ejemplo en el debate que se tuvo con la policía de la ciudad de México sobre los candados de mano que si se usaban que si no se usaban entonces convenimos con la policía nada más quede claro un mal uso o un abuso de los candados de mano conocidos como esposas nosotros lo vamos a tipificar como tortura pues es que hay ocasiones donde se autogolpean o quieren quieren lastimar a los policías y por a ver nada más estemos claros es una herramienta ¿verdad? pero hay evidencia documentada de su abuso si tenemos una denuncia la vamos a tipificar por tortura y queremos que todos los integrantes de la policía sepan eso trajimos con la Cruz Roja Internacional policías de Ecuador de Perú y de Chile para capacitar en el uso del mecanismo y convenimos con la policía de la ciudad un proceso de utilización a partir de las estructuras o cuerpos policíacos que más controlaban de aquellos cuerpos nada más entendamos el mal uso es tortura ¿no? y eso entonces mandó un mensaje con mucha claridad de que íbamos a enfrentar la práctica del mal uso yo creo que lamentablemente ese tipo de situaciones son a minoría igual buenas tardes yo siempre que estoy en este tipo de espacios y desde hace tiempo que trabajo en UNASE mi preocupación siempre ha sido si vemos tanta falta de aplicación de la justicia de este sistema de impartición de justicia con tanta con criterios de impunidad y de corrupción yo me pregunto todos estos espacios que han formado las grandes personalidades y organizaciones civiles como el caso de ayer de estas organizaciones que renuncian al espacio de diálogo con el gobierno federal por el espionaje y que estaban trabajando por gobierno abierto digo no habría que priorizar en estos momentos en el que está la situación así en el país de trabajar por un sistema judicial que realmente imparta justicia porque finalmente aunque uno llevara los casos a los tribunales y que son casos muy muy pocos que se han visto favorecidos por la justicia a mí me parece que ahí hay un meollo que poca gente aborda y que en este caso espacios como el que usted tiene como el que están formando con hacer un nuevo proyecto de constitución otro tipo de organizaciones que tienen una presencia nacional fuerte con autoridad moral tendríamos que estar proponiendo trabajar o dar una prioridad a cuáles son los nudos en los que estamos metidos y trabajar más por eso y después dar jerarquía a otros temas porque siempre que vengo a estos espacios se denuncia se dice se explica pero jamás abordamos esta parte del sistema judicial mexicano en su verdadera dimensión y quiénes podríamos estar haciendo un planteamiento en la búsqueda de soluciones a este gran problema de impartición de justicia también me llegó otra pregunta por internet miren yo creo que hay una labor fundamental en el tema de la denuncia pública y en el debate público es ocupar el espacio público en hacer saber el espacio público es un espacio de debate de interpretación de contradicción y si estas voces de estos foros no se presentan para levantar la voz ni siquiera se van a escuchar por lo tanto hay entonces condición para que una narrativa oficial de Alicia en el país de las maravillas y de que todo está bien sea la narrativa hegemónica imperante con todas las condiciones para que así sea el tema de derechos humanos esencialmente tiene que ver también con una ecuación de poder cuando se le plantea que hay una violación de los derechos humanos de un actor es un abuso de poder entonces hablar de derechos humanos tiene que ver justamente con ecuaciones de restablecer los equilibrios en materia del uso del poder es un tema de orden público de orden político de la redistribución del poder público por eso es tan importante que se haga y esencialmente tiene ese sentido acompaño profundamente la noción de pasar de la protesta también a la propuesta porque eso es lo que ha inspirado una parte importante de la transformación de la agenda que inclusive ha generado leyes ha generado programas planes y eso ha ido cambiando entonces la disposición el principio ético que tiene el componente de los derechos humanos en los últimos 40 años ha ido quitándole terreno al mar del autoritarismo por eso o sea en el 68 era impensable hablar del concepto de derechos humanos de cosas como las que estamos hablando ahorita un mecanismo periodista política pública reformas constitucionales esos cambios si uno lo ve en la larga perspectiva esencialmente tienen un dinamizador un detonador una fuerza transformadora de la sociedad civil de las víctimas de las organizaciones de los académicos ha sido arrebatarle terreno la doctora Richard lo decía hace un inicio donde está aquel contenido democratizado de los 80 y los 90 tiene que ver con ese proceso de democratización o sea el discurso la narrativa la visión el debate de los derechos humanos tiene un componente sustantivo en el proceso de democratización por supuesto que toca en ese debate democratizador el poder judicial y es uno de los tres poderes menos tocados en el debate público hemos hecho un enorme debate sobre el poder ejecutivo en sus términos ¿verdad? y que si toallas y que si casas blancas y que o sea discutimos mucho del poder ejecutivo no tanto como quisiéramos de los gobernadores virreyes ¿verdad? que lo discutimos cuando se van ahora una parte importante de los ex gobernadores son la lista VIP de la Interpol o sea tenemos cualquier cantidad de gobernadores buscados por la Interpol que además no los encuentran teniendo escoltas pagados por las propias procuradurías ¿verdad? pues ya sabemos por qué no los encuentran ¿verdad? bueno hemos discutido mucho del legislativo que si va que si bien mucho pero discutimos poco el judicial y el judicial si tiene en sus dos extremos en términos del comportamiento como poder público y en términos del litigio nacional yo creo que si es importante una agenda empiezan a existir cada vez más debates sobre y observatorios sobre el poder judicial pero hay una serie de prácticas por ejemplo de una lógica de contrataciones cruzadas de parentescos de que contrato a tu hija contratas a mi hijo a mi sobrino de pago de favores o sea si uno analizar yo creo que sería un análisis extraordinario ¿no? las nóminas y las relaciones familiares de magistrados ministros o sea es una cosa que nos debemos tenemos que hacer un análisis de las estructuras familiares porque supuestamente está prohibido la contratación de parentescos hasta en quinto grado pero hay toda una lógica de contrataciones y favores cruzados que hasta inclusive se repite en medio de generación y eso hace en muchas ocasiones que la competencia de la carrera judicial sea en condiciones de desventaja si tienes o no tienes padrino si tienes o no tienes familiar si tienes o no tienes apellido y muchas personas en el poder judicial que no tiene nada eso compiten en desventaja y se les disminuye la posibilidad de ascenso ahí yo creo que el poder judicial mexicano es absolutamente endogámico sus prácticas de transparencia son de las más atrasadas sus prácticas de la perspectiva de género pregúntenle a las que trabajan ahí o sea es literalmente civilizar en tierra salvaje o sea la perspectiva de género en algunos de los tribunales es hombre una labor para mujeres de faldas bien fajadas y hombres de pelo en pecho porque la práctica institucional es absolutamente machista y dicen bueno es políticamente correcto la perspectiva de género y lo asumen como políticamente correcto pero la práctica institucional no hay que ver hasta los códigos de vestimenta por poner un ejemplo ahora en lo que se refiere al litigio yo observo que hay una cada vez mayor tendencia de litigio nacional y eso me parece muy bien creo que nos hace falta en una visión más de oportunidad litigar más con la suprema corte que la suprema corte desempeñe su papel de garante constitucional para interpretar hay quien cada vez más lo hace y hay una generación de luchadoras y defensoras de derechos humanos que está teniendo eso y me parece un acierto y creo que es una ruta que tenemos que seguir yo lo veo bien hay algunos ejercicios que están en marcha pero acompaño tenemos que usarlo más acompaño el sentido de su comentario creo que esa es una pista que nos debe complementar lo que se hace a nivel internacional con lo que se hace a nivel nacional y a nivel local hay organizaciones que están litigando en materia de derechos de la mujer hay organizaciones que están litigando en materia de derechos de información hay organizaciones que están litigando en algunas violaciones graves tal vez nos hace falta evolucionar para tener una visión más de conjunto y estrategia articulada y acompaño pues el sentido del comentario Claudia nos pregunta por redes en su experiencia que tanta diferencia hace que las OSCs obtengan financiamiento de gobierno del Estado mexicano estatal o federal o de instituciones internacionales y otros estados generalmente hay un debate sobre financiamiento público yo considero que debe haber reglas claras y mecanismos transparentes de financiamiento entiendo las organizaciones de la sociedad civil como entidades de interés público y siendo entidades de interés público me parece que debe ser una obligación del Estado mexicano financiarlas pero el financiamiento no debe generar ni un condicionamiento ni un sometimiento a su actuación y tampoco debe ser como fue en muchos años previos al 2000 que el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil era el brazo extendido de un trabajo político partidario entonces las reglas de financiamiento tienen que ser claras tienen que haber convocatorias tienen que haber contrapesos tienen que haber informes me parece que el dinero público no es del gobierno el dinero público es del Estado es de todos nosotros y me parece que es importantísimo que haya financiamiento para organizaciones de la sociedad civil en algunas instancias me ha tocado participar en proyectos para incentivar la labor en trabajos de educación cívica en trabajos de defensa de los derechos de las mujeres en trabajos de promoción de derechos humanos inclusive creo que debería ser una labor del Estado mexicano incentivar el trabajo público la responsabilidad pública de las organizaciones hoy por hoy no hay necesariamente una labor de iniciativa hay una ley de fomento pero que esa ley de fomento tiene una interpretación muy de restricción es notable la distancia que existe entre el número de organizaciones civiles que existen en Chile a las que existen en México en México hay más o menos una cuarta parte de las organizaciones de Chile registradas constituidas nada más que en México tiene cinco o seis veces más población que Chile entonces la distancia es mayor por poner solo un ejemplo y me parece entonces que es obligación del Estado mexicano del Estado mexicano generar una dinámica de participación en lo público venimos de herencias absolutamente paternalistas absolutamente autoritarias o absolutamente clientelares la tendencia la inercia es esencialmente a la construcción de clientelas entonces en ese mecanismo hay una enorme tensión inclusive con gobiernos de oposición que entienden la participación de la sociedad civil como la que les hace la chamba barata entonces te pago para que hagas mis programas de gobierno barato lo mismo pero más barato pues y ese no es el sentido no es hacer la chamba en los gobiernos no es eso también hay una interpretación por ejemplo cuando pasa con toda la discusión sobre el registro para obtener la deducibilidad de impuestos que es un tema clave para tener financiamiento la aproximación política que tienen los gerentes públicos de esta materia es voy a financiar a las organizaciones que me quitan problemas salud niños quemados educación atención a adultos mayores en fin pero aquellas que me generan problemas mujeres derechos humanos defensa del medio ambiente pero para ningún motivo porque eso es política cosa mala o sea hay una doble moral en el rasero de la naturaleza pública de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil que raya en la complicidad política entonces aquellas organizaciones que no me dan garantía de que no va a haber un debate público de crítica entonces no las financio y regresa al principio epistemológico del señor López Portillo vamos a llamarle el principio epistemológico López Portillo no pago para que me peguen ¿no? o sea la cosa pública se sigue gerenciando con ese nivel no se sigue gerenciando en la constitución fortalecimiento de un régimen y entorno democrático yo soy absolutamente partidario de que debe haber líneas de financiamiento para las organizaciones de la sociedad civil en México soy absolutamente partidario de que bajo reglas claras transparencia información y no discrecionalidad también haya cooperación internacional si hay cooperación internacional de universidades y gobiernos ¿por qué no de la sociedad civil? generalmente se ve como amenaza generalmente se ve como una línea de ataque y los gobiernos intentan desmontar desacreditar bajo el principio de oh agentes del imperio ¿no? por favor o sea ¿quieren que hablemos de la iniciativa Mérida? ¿o hablamos de la presencia de la DEA en México? ¿o de qué quieren que hablemos? entonces otra vez ahí en la cooperación internacional hay una absoluta doble moral o sea si es legítimo y válido que los gobiernos tengan mecanismos de cooperación pero es políticamente inaceptable que la sociedad civil tenga cooperación internacional o sea ¿cómo? construyen todas estas narrativas del ya lo chupó el diablo ¿no? para apretar la síntesis yo yo creo que sí es importante este incentivar esta dinámica muchísimas gracias por su atención que tengan muy buen día gracias a ti Emi le damos ahora la palabra a Silvia Aguilera García del Centro de Colaboración Cívica quien nos va a presentar la conferencia titulada colectivos de familiares de personas desaparecidas un recuento de su lucha por una ley buenos días a todos y a todas agradezco mucho la invitación que me han hecho tanto Laura tanto Laura como Annalise para participar el día de hoy en este seminario y les cuento un poquito de lo que les voy a compartir el día de hoy que es parte del trabajo que hemos acompañado desde el Centro de Colaboración Cívica que es la organización en la que yo colaboro desde hace algunos años y también pues poner sobre la mesa que la experiencia que les voy a compartir pues han participado diversas organizaciones y personas pero esta es la perspectiva desde el punto de vista del CCC y poner sobre la mesa que el Centro de Colaboración Cívica es una organización civil que promueve espacios de diálogo articulación y construcción de acuerdos y ha trabajado en temas de diálogos sobre avances principalmente legislativos en materia de derechos humanos desde hace varios años tuvimos experiencias participando de alguna manera en la generación de varios conversatorios en torno a la Ley General de Víctimas después a la generación de insumos para uno de los de las herramientas que también creaba esta ley que era el proceso especial de ausencia por desaparición y el reglamento de la propia Ley General de Víctimas siempre con la inquietud de promover espacios participativos de construcción de propuestas y no solamente desde una visión unilateral lo que les quiero compartir el día de hoy y que estuvimos hablando con Laura es un poco pues desde la visión del Centro de Colaboración Cívica cuál ha sido pues el acompañamiento y el camino que hemos caminado junto con otras organizaciones que trabajan temas de derechos humanos y el movimiento de víctimas de personas desaparecidas en torno a la creación de una ley general sobre desaparición de personas y en ese sentido me parece importante poner sobre la mesa algunos rasgos muy generales del contexto en el que se empezó a trabajar este tema porque me parece importante incluso rescatando alguna de las ideas que Emilio ya ponía sobre la mesa en su exposición bueno en primer lugar cuando la actual administración del Ejecutivo Federal toma posesión y empieza a desarrollar sus estrategias digamos de lucha contra la violencia desde la propia federación se pone sobre la mesa cuál es el número de personas que han desaparecido en México y desde sus cifras oficiales comparten que son alrededor de 26 mil personas después esta cifra por supuesto ha crecido y de hecho también se ha puesto sobre la mesa la duda de si esa es la cifra que realmente refleja la realidad pero al menos se pone sobre la mesa una información pública reconocida desde el propio Estado esto por supuesto desata todo un nivel de poder identificar el nivel de crisis que hay sobre desaparecidos en nuestro país sobre todo tomando en cuenta estas 26 mil y más personas a partir del 2007 o sea en un periodo de tiempo relativamente corto aunado a esto también se da el hecho de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa lo cual también puso en un reflector internacional la situación de desaparecidos en nuestro país lo cual se se conlleva además o se junta con la visita de varios relatores y de grupos de trabajo que vienen a hacer visitas sobre la situación de derechos humanos en México y aunque no necesariamente estuvieran solamente enfocados en los temas de desaparición de personas pues en casi en cualquiera de los temas sobre derechos civiles salía el tema de las desapariciones entonces prácticamente también la presión que se empieza a generar desde las instancias internacionales tanto de Naciones Unidas como el propio sistema interamericano empiezan a poner sobre la mesa la necesidad de que el Estado mexicano responda desde otra manera a la crisis de desapariciones que hay en México y también en el marco de las propias recomendaciones que realiza el GIEI que se crea alrededor del caso específico sobre Ayotzinapa es en este contexto donde en el 2015 empieza a haber un nivel de articulación más amplio sobre todo entre organizaciones que venían trabajando desde tiempo atrás todos los temas de la denuncia sobre desaparición en México y se empiezan a dar las condiciones para poder hablar ya de una ley generar sobre desaparición de personas en nuestro país para esto fue necesario primero generar un espacio de reforma constitucional al artículo 73 para poder tener una ley general en la materia ¿cuál es la diferencia y por qué se necesitaba esta reforma constitucional? porque si no estuviera esta reforma solamente el Congreso Federal podría generar una ley federal en materia de desaparición pero por la gravedad del asunto era importante tener una ley general la cual da mandato y lineamientos a todos los estados de la república y no solamente a la federación en ese sentido es que hubo una primera espacio de articulación donde mi organización empezó a colaborar ya con estas organizaciones que venían trabajando de tiempo atrás y con también con la presencia de familiares para poder impulsar esta reforma al artículo 73 constitucional este fue una reforma relativamente sencilla digamos que por el contexto que ya les pongo sobre la mesa del nivel de presión a nivel internacional y porque tenía el Estado mexicano el compromiso de contar con una ley en el 2015 pasó en un periodo de sesiones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados digamos que en ese sentido era algo muy específico dos renglones que se tenían que adicionar a la Constitución pero que justo una vez aprobándose esta reforma se abre la posibilidad entonces de crear un nuevo marco legislativo en torno a la desaparición de personas es en este momento en el que justo aprovechando el que se había logrado de una manera exitosa la reforma constitucional que entonces diversas organizaciones nos seguimos organizando para generar estos espacios donde realmente se asegurara la voz de las familias en el proceso de creación de la ley esto no era una cuestión sencilla tomando en cuenta varias cosas uno que el propio movimiento de víctimas venía de un proceso de desgaste fuerte después del auge del movimiento por la paz con justicia y dignidad donde hubo una participación al principio muy fuerte de víctimas de diferentes delitos y violaciones a derechos humanos sobre todo todavía en el sexenio de Calderón pero que justo al no recibir una respuesta positiva del estado pues también el propio movimiento de alguna manera se empezó a desgastar el movimiento sigue existiendo y también de muchas formas participa en el proceso de desaparición pero digamos no con todos sus componentes y con la misma fuerza que tuvo en algún momento en el 2011 cuando desde ese movimiento se impulsó la ley general de víctimas lo segundo era es que bueno pues como ya se mencionó también en la ponencia anterior el tema de la desaparición es una de las violaciones graves a derechos humanos más complejas no solamente por lo que le implica a las víctimas y por supuesto incluidos sus familiares y a la sociedad sino porque todos los componentes en términos jurídicos y de búsqueda también implica una ley y políticas que suelen ser complejas entonces el poder generar espacios de participación pero de participación informada y con propuestas pues también requería que tanto las organizaciones de derechos humanos como con los propios colectivos de víctimas se pudiera generar primero un proceso pedagógico y también de articulación para poder promover y asegurar los estándares que se necesitan en esta ley en ese sentido y esta fue también una parte que tanto ese se llevó a cabo muy de la mano con fundar y con serapaz pues se empezaron a crear primero espacios de diálogo entre entre las propias organizaciones de derechos humanos para tratar de poner de acuerdo cuáles eran los elementos básicos técnicos que tendría que contener la ley y esto pues no fue bueno no solo entre organizaciones sino también con varios académicos expertos que existen en México justo para generar un primer índice de aquellos elementos indispensables de la ley pero también para generar espacios de construcción de acuerdos sobre algunos enfoques que debería o no incluir la ley porque no todo es técnico también hay muchas cuestiones que pasan por decisiones incluso políticas y entonces no sé uno de los ejemplos que les puedo dar o algunos de los ejemplos es el tema de si la ley debería hablar solamente de desaparición forzada de personas que es un concepto que existe y está sustentado en los estándares internacionales o también hablar de la desaparición llevada a cabo por particulares esto por supuesto llevó a muchas discusiones porque pues hay quienes sustentaban que cualquier desaparición incluso aquella llevada por particulares es una desaparición forzada al el Estado mexicano no estar garantizando pues el acceso a la seguridad y a la y a la justicia de cualquier persona pero digamos estos son el tipo de discusiones que se dieron sobre la mesa y en este caso pues se decidió después justo por la interacción con las familias dejar ambas categorías pero también pues se pusieron sobre la mesa debates sobre el tipo de sanciones que tendría que tener cada uno de los delitos tipificados y tenía que compararse por ejemplo con secuestro contrata etcétera o los temas de colaboración como tendrían que ser reflejados en la ley en fin se generó entonces primero este espacio porque si bien las organizaciones venían trabajando de mucho tiempo impulsando que hubiera una ley todavía no había habido este espacio de generación de acuerdos entre organizaciones académicos expertos para poner sobre la mesa cuestiones relevantes de la ley en un segundo momento pero a la vez de manera paralela se fue creando o fortaleciendo un espacio de articulación entre colectivos de familiares de personas desaparecidas y también pues algunas familias que habían estado participando siendo acompañadas por las organizaciones que no necesariamente hubieran estado organizadas en colectivos en ese sentido se crearon espacios conversatorios se crearon seis conversatorios en distintas regiones del país donde giraron en torno a justo recoger cuáles eran las inquietudes de las familias y sobre todo las vivencias que ellos habían tenido o que han tenido en su camino por la búsqueda de sus seres queridos estos conversatorios se diseñaron no solamente pues para tener por supuesto un espacio de confianza y de contención porque hablar de esto no es fácil compartirlo con otras personas incluso en varios conversatorios había familiares que por primera vez compartían digamos públicamente que tenían un familiar desaparecido lo que les implicaba de manera tanto de impacto personal como familiar pero también estaban enfocados en poder recoger la experiencia y el conocimiento que las propias familias han generado tanto en los procesos de investigación penal como en la búsqueda todo esto partiendo de la idea de los que hemos participado en este proceso de que las propias familias tienen un conocimiento específico que no necesariamente es tomado en cuenta siempre por los tomadores de decisiones como un conocimiento digamos que puede aportar a la creación de la legislación y de las políticas sino que muchas veces los tomadores de decisiones lo ponían sobre la mesa como pues solamente la anécdota del dolor de las personas pero no realmente de poder traducir eso en algo que ayudara a evitar a que otras familias pudieran pasar por esta misma situación algo que también estuvimos siempre pensando en estos conversatorios era generar también el espacio de diálogo entre las y los familiares con las propias organizaciones y personas que trabajan en las organizaciones de derechos humanos con una lógica más técnica pensándolo siempre en que podríamos contribuir a hacer una traducción de esa vivencia y de ese dolor a algo que podría ser traducido en papel en una ley en este caso ¿no? en ese sentido después de estos seis conversatorios que se llevaron a cabo en diversos estados se llevó después se realizó una reunión nacional donde justo parte de lo que se estuvo trabajando fue un documento de propuestas que ya contenía esta esta digamos doble visión y esta traducción desde el marco de derechos humanos y lo técnico penal forense etcétera pero también recogiendo toda la experiencia de las organizaciones es este el documento base que se hace entrega en septiembre de 2015 a los tomadores de decisión donde las familias dicen esto es lo que nosotros esperamos que ustedes traduzcan en una ley y de hecho es ese desde mi perspectiva fue uno de los de los eventos fundantes del movimiento por nuestros desaparecidos en México que si bien venía trabajando desde meses atrás en ese momento deciden ponerse un nombre y de incluso tener una imagen como colectivo de colectivos si bien antes estábamos o se estaba trabajando con diversos colectivos por primera vez deciden si llamémonos un movimiento donde estamos los diversos colectivos acompañados tanto por organizaciones de derechos humanos como por organizaciones internacionales como la oficina del autocomisionado para los derechos humanos en México y algo muy importante que pasó también en ese momento en septiembre es que además de nombrarse como movimiento este movimiento decide empezar a trabajar con la propuesta de sin las familias no es muy importante desde mi punto de vista todo lo que representa esta consigna de sin las familias no porque porque finalmente no es solamente el poner sobre la mesa la necesidad de que se han tomado en cuenta y que se han reconocido toda su experiencia sino fue una forma de decir dejan de invisibilizar lo que está pasando y el dolor que estamos viviendo los que estamos buscando a nuestros seres queridos es también como una consigna que de alguna manera pues rescata la memoria y recupera la dignidad tanto de las personas como de los familiares que están involucrados en las búsquedas y también esta consigna habla de la necesidad de asegurar espacios de participación para las familias en las generaciones tanto de la legislación como de la política pública que finalmente está encaminada a encontrar a sus seres queridos en ese sentido para mí esta consigna de alguna manera engloba este proceso donde las propias familias se asumen como sujetos de derechos en lo colectivo y no solo en lo individual y además se asumen con un compromiso de hacer cambios sociales que puedan beneficiarles tanto a las personas que ya les sucedió esto como poder evitar que esto se repita para otras personas y yo creo que eso es algo que desde mi perspectiva ha estado muy presente durante todo el proceso pero que en este momento de nombramiento del movimiento y de decir sin las familias no realmente se puede pues visibilizar de una manera muy distinta para mí este además es también el momento donde el movimiento genera un espacio de fuerza social mucho más fuerte que permite abrir los espacios de interlocución al más alto nivel para poder generar una ley en materia de desaparición de personas y en este sentido si bien ha habido otros procesos legislativos donde ha habido participación tanto de familiares como de la sociedad civil el movimiento si genera un proceso participativo en el proceso legislativo que no tiene precedentes por varios aspectos el primero es que se exige al Senado de la República que este proceso se haga bajo los principios de parlamento abierto que es algo relativamente nuevo en México y que no necesariamente se aplica siempre en los procesos participativos que implica la promoción activa la sociedad civil pero también la transparencia del proceso de interlocución para la generación de una legislación lo segundo sui generis también en este proceso es que el Senado de la República genera espacios de conversatorios con las víctimas también para conocer de primera mano sus puntos de vista pero por primera vez los hace fuera de la sede del Senado es digamos bastante común que cuando se está discutiendo algún tema en proceso legislativo pues se hagan foros audiencias etcétera pero por primera vez el Senado sale de su de su sede en la Ciudad de México y van a tres regiones para conocer de primera mano que están viviendo las personas ahí y esto quiere decir no solamente que que fueron las y los senadores sino que auspiciaron todo el proceso para que asegurar incluso que las personas que quisieran participar estuvieran presentes y algo muy importante en este sentido es que además estos conversatorios también se hacen de manera coordinada y desde la preparación metodológica en acuerdo con las organizaciones que estamos acompañando al movimiento lo cual también fue algo pues nuevo porque pues no necesariamente son abiertos a a que haya ideas de cómo pueden interactuar con la sociedad entonces una vez que se generan estos conversatorios a principios del 2016 y cabe mencionar que además estos conversatorios se generan una vez que el gobierno federal había presentado ya su iniciativa de ley en 15 de diciembre del 2015 donde las movimientos los colectivos no se sintieron reflejados en esa propuesta de ley entonces en ese sentido es muy importante el mensaje también que manda el Senado de la República de decir bueno a pesar de que el Ejecutivo ha presentado una propuesta que ya sabemos que no les gusta porque el movimiento lo hizo saber de muchas formas generemos estos espacios de conversación para generar justo las propuestas que puedan ser incluidas en la ley una vez que que se llevaron a cabo los conversatorios después de varios meses que hubo ahí un poco de mucho impas digamos en la relación con el Senado se crea ya un un equipo de seguimiento para empezar a trabajar la letra de la ley por decirlo de alguna manera y en este sentido también es importante resaltar varias cosas uno que se logró que creo que eso es algo importante tomar en cuenta a la distancia un poco del proceso que se pudiera empezar a discutir la ley a partir de las propuestas que estaban haciendo el movimiento y no a partir de la iniciativa que generó el gobierno federal porque normalmente cuando el gobierno federal presenta una iniciativa esa es a partir de la que se trabaja y se modifican cosas pero en este caso se logró deslindar el proceso de la iniciativa del poder ejecutivo lo segundo es que se crea un espacio de de interlocución y de trabajo de co-creación de la propuesta con representantes de las organizaciones que acompañan al movimiento pero también con la presencia de familiares y de hecho bueno aquí está Michelle que después compartirá también su experiencia viviéndola desde ese punto de vista en el proceso de creación con la ley pero es importante destacar que si bien estaban las representantes tanto de las organizaciones civiles como de las familiares el movimiento se vio en la necesidad de crear pues un complejo mecanismo de comunicación y toma de decisiones con todas las colectivos que estaban representados es decir no se no se generó un espacio donde vayan ustedes decían lo que quieran y ya el movimiento lo firmará sino que había un espacio de retroalimentación constante insisto fue muy complejo porque los temas que incluye esta ley son muy complejos entonces tenía que hacerse traducciones de regreso de por qué se podían incluir o no ciertas cosas de por qué la institucionalidad que se estaba tratando de proponer tenía que estar en un lugar por ejemplo la Secretaría de Gobernación y no en otro como la PGR etcétera entonces sí creo que fue bastante complejo el mecanismo de comunicación entre organizaciones y familiares que asistían a las reuniones con el extenso del propio movimiento y además tomando en cuenta la complejidad que daba de que en el movimiento también están representadas organizaciones y familias de Centroamérica lo que además digamos extendía la capacidad de tener que poder informar lo más verazmente posible del proceso de negociación también a organizaciones y personas que no estaban en nuestro país yo creo que aquí lo más importante a destacar es la capacidad de los colectivos y de las familias de realmente poder ir siguiendo un proceso que tiene que ver más con cuestiones de negociación política y técnica y poder transformarlo desde su dolor en propuestas que ellos iban acompañando pero también retroalimentando yo creo que eso es una una de las partes más importantes que se dieron sobre todo en los primeros meses del presente año bueno al final de cuentas en abril de este año se llegó a un acuerdo sobre texto de ley que fue finalmente también negociado con los representantes del ejecutivo federal porque si bien el poder legislativo es un poder soberano pues finalmente nos damos cuenta que el poder ejecutivo también toma decisiones en los procesos legislativos entonces si bien es una el actual minuta del senado que se encuentra en la cámara de diputados todavía tiene algunas cuestiones que podrían ser mejoradas sobre todo en el tema de la operación de la de la búsqueda de personas en nuestro país yo creo que sí es importante rescatar que la actual propuesta de ley que está para revisión y aprobación en la cámara de diputados pone sobre la mesa las ideas centrales que el movimiento propuso al poder legislativo y sobre todo algo que si bien la búsqueda es el corazón fundamental la parte más fundamental de la ley algo que las familias estuvieron poniendo constantemente sobre la mesa era el que se asegurara la capacidad de participación de las familias en los diversos procesos que toma en cuenta esta ley y desde mi perspectiva eso es algo que se logra de muchas maneras no solamente en la nueva institucionalidad que se crea sino también en los procesos de investigación y sobre todo en la parte de participación diferenciada en los temas de la generación de protocolos y de y de programas para búsqueda y para todos los temas forense por ejemplo entonces creo que eso es una parte importante y otra parte importante que que a lo mejor puede tener más un peso simbólico pero que yo creo que es de reconocerse es que en la letra de la propia ley se habla de los familiares de las víctimas y es algo que que de hecho no encontramos tal cual por ejemplo en la ley general de víctimas como una categoría y algo que sí pasa en esta ley es que la categoría de víctima indirecta que es la que da la ley general de víctimas aquí se habla de que esas víctimas indirectas son las y los familiares de las personas desaparecidas entonces si uno lee toda la ley no va a encontrar el tema de víctimas indirectas sino la participación de las familias y yo creo que eso en términos de lo simbólico de dar el peso a las familias como los sujetos también de esta ley es muy interesante y que y que vamos a ver espero que vamos a ver también reflejado en cómo puedan ser incluidos desde esa calidad este en la propia implementación de la ley bueno yo creo que algo muy importante en tomar en cuenta en todo este proceso es que el propio movimiento por nuestros desaparecidos crece o más bien nace con el objetivo de generar una ley general de sobre desaparición de personas tanto forzada como por particulares sin embargo en el camino el propio movimiento se fortalece de tal forma que empiezan a generar otras estrategias que no solamente tenían que ver con la ley incluso era pues hubo un momento yo creo que ahí importante donde pareciese que al movimiento ya no le interesaba la ley porque ellos podían hacer más cosas con o sin la ley donde la ley pasó a ser un segundo pasó a una segunda prioridad digamos finalmente cuando se reactiva el proceso de interlocución con el Senado el movimiento vuelve a apropiarse por supuesto del proceso de la ley y es donde además representantes de los familiares estuvieron participando de manera más constante más intensa en todas las reuniones con en torno bueno en el propio Senado sin embargo pues el efecto de crear este espacio de articulación pues creó justo la capacidad de crear estrategias alternativas donde incluso las personas dijeron bueno pues si no hay ley pues no importa porque nosotros igual seguiremos buscando seguiremos generando opciones y no nos detiene el que no tengamos el marco legislativo adecuado para hacerlo ¿no? y yo creo que aquí pues si es importante tomar en cuenta que es justo en este contexto cuando se empiezan a generar las brigadas de búsqueda a través de las cuales se descubren las diversas fosas clandestinas ¿no? en los diversos estados también Emilio Yadio habló sobre el ejemplo en en Morelos por ejemplo pero también pues tenemos el caso de Veracruz etcétera y donde justo las personas desde una lógica de movimiento y articulación empiezan a generar estos espacios no solamente de ir, buscar, descubrir sino también de utilizar la plataforma del movimiento como un espacio tanto de contención como de construcción de estrategia y también de intercambio de experiencias importante creo que incluso también en el marco de estos espacios del movimiento se empezaron a generar propuestas tanto de avance legislativo como de cambio de políticas también a nivel local importantes ¿no? donde si bien los actores principales eran los colectivos a nivel local pues siempre contaron con una digamos con un cobijo del propio movimiento para implementar este tipo de avances y vemos casos por ejemplo en Coahuila donde pudieron avanzar específicamente con su ley sobre la declaración especial de ausencia por desaparición o también sobre todo lo que han generado en torno al tema de forense o en Nuevo León donde también pudieron generar políticas para búsqueda inmediata de personas ¿no? Entonces justo se crea desde mi percepción esta sensación de no necesariamente estar solos aunque pudieran estar generando desde solo lo local este tipo de avances tanto legislativos como de políticas públicas algo que me parece importante también poner sobre la mesa es que digamos no todo es miel sobre juelas en la generación de estos espacios de articulación y algo que creo que todavía es muy importante que tendremos que ir analizando estudiando y aprendiendo es la propia relación que se da entre las organizaciones de derechos humanos o acompañantes con el movimiento de víctimas porque digamos históricamente estas organizaciones eran las que tenían y sobre todo desde pues finales de los noventas hasta hace unos seis años tenían tenían el monopolio más de la de la interlocución de la presencia en medios y aunque acompañaban y trabajaban con las víctimas pues eran más como la presencia de los casos para poder poner sobre la mesa las propuestas de cambio etcétera creo que en este sentido y está mucho más fuerte el énfasis en este proceso del movimiento de nuestros desaparecidos que incluso en el movimiento por la paz los colectivos de víctimas se empoderan a tal nivel que si empieza a haber tensiones también en cuál es digamos la línea la frontera del trabajo entre una organización digamos de sociedad civil profesionales que se dedican a los temas de acompañamiento de derechos humanos versus lo que tiene que hacer un colectivo de víctimas y si bien no hay una ruptura y hay una estrecha relación de trabajo existen tensiones que es interesante poner sobre la mesa para ir tras transformando de manera positiva incluso tiene que ver con cómo se van trabajando las propuestas cuál es el nivel incluso de negociación al que se puede acceder el tema de los recursos unas pueden acceder de manera pues por todas las vías que tenemos que pasar las organizaciones civiles los colectivos no cuentan con esas formalidades entonces no necesariamente acceden a recursos etcétera entonces creo que eso es importante porque eso es algo que vamos a ver como un fenómeno nuevo en temas de participación de sociedad civil en México en torno a cómo los sujetos de derechos están a tal nivel empoderados que podría haber ciertas tensiones con las organizaciones civiles que normalmente trabajamos más sobre los temas de las agendas y no como siendo las sujetos de derecho entonces bueno creo que finalmente estas tensiones son parte de lo que también ha hecho que se fortalezca la propia relación entre organizaciones y colectivos pero que va a estar presentes en distintos procesos del ciclo que vaya a tener el movimiento por nuestros desaparecidos en México bueno pues yo creo que nada más para para ir cerrando pues volver a poner sobre la mesa que esta ley dio la oportunidad de crear un espacio de articulación pero que ahora el espacio de articulación rebasa a la propia ley ahora como yo les decía está en un proceso donde en el proceso legislativo pues digamos la expectativa es que a más tardar en septiembre esta ley pueda ser aprobada y entre en vigor lo antes posible sin embargo yo estoy segura que el movimiento está pensando no solamente en cómo va a implementar esta ley sino en todas las otras estrategias que tendrán que seguir haciendo porque una ley no puede resolver la situación de desaparición en México además por las propias características de la ley todavía hay cuestiones que se tienen que hacer tanto de de creación institucional como de modificaciones legales posteriores y además pues como ustedes saben pues el tener que bajar todo lo que se trabaja a nivel nacional con lo local y además pues poder implementar una serie de propuestas digamos sui generis que contempla esta ley que también va a implicar pues un camino de de aprender de modificar y de poder rectificar en el camino lo que en esto pase entonces pero lo más importante que sí deja la ley más allá de la letra de la ley es un movimiento muy articulado de colectivos de familiares desaparecidos en una interlocución muy poderosa con las organizaciones de derechos humanos en nuestro país con un reconocimiento muy amplio de expertos internacionales incluso a nivel de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que puede ser justo el proceso de 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 cambio en cuanto a la a la participación civil respecto a uno de los fenómenos que más azotan a nuestro país y que más duelen entonces creo que lo más importante es poder seguir abonando a este espacio de articulación y seguirlo porque si bien en otros países ha habido espacios también de de articulación de víctimas creo que en el de México tiene características específicas que incluso pueden servir como como buenas prácticas y reconocimiento para replicar en en otras situaciones muchas gracias gracias a ti le damos la palabra a Alberto Solís para después juntar un solo espacio de preguntas y respuestas o de debate de ambas conferencias gracias Bueno, Alberto Solís es miembro de la organización CERAPAS AC, una organización que tiene ya muchísimos años de historia y de experiencia trabajando en defensa de derechos humanos y que acaba de cumplir 20 años hace algunos meses, ¿cierto? La 21 este año. 21, ¡guau! ¡Qué rápido! Sí, entonces, bueno, una felicitación muy relada por el aniversario, porque en este país y en las condiciones en que vivimos nos significa muchísimo. Entonces, bueno, Alberto nos va a presentar su conferencia titulada Experiencias de trabajo con víctimas desde la construcción de la paz y transformación positiva de conflictos. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias al SEICH por este acercamiento y esta oportunidad de poder compartir este espacio con las y los compañeros presentes y que han expuesto. Es poco común que coincidamos en un mismo panel dos organizaciones de transformación positiva de conflictos para hablar temas de derechos humanos. Así que creo que, si bien hemos compartido muchos de estos espacios juntos, con Emilio en el Movimiento por la Paz, con Silvia también en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, como en la parte de la Ley de Víctimas, con Jimena, que está aquí enfrente, en el cual creo que hemos estado prácticamente todos, Movimiento por la Paz, Movimiento por Nuestros Desaparecidos, Ayotzinapa, creo que yo voy a tratarme de enfocar muy concretamente en el planteamiento de lo que ha sido, desde nuestra experiencia como una organización dedicada a la transformación de conflictos, el acompañamiento del sujeto víctima, que es algo muy particular, digamos. Primero porque el enfoque de transformación positiva de conflictos, a diferencia de otras formas de trabajo de conflictividad, como la resolución de conflictos, que tienen otros enfoques, se caracteriza por poner justamente el enfoque en las causas estructurales que generan la desigualdad y la inequidad social. Esto entendiendo que el abordaje de los conflictos es para incidir en esas causas estructurales, en esas causas económicas, en esas causas que vienen finalmente de un sistema social que genera injusticia y que la única manera de transformarlo es precisamente a través de los conflictos. Creemos nosotros en los conflictos sociales como motores de la transformación social. Entonces, desde ese enfoque llegar al proceso del concepto de víctima ha sido complejo, pues porque nunca nosotros creo que habíamos trabajado o nunca les habíamos llamado víctimas a un actor de este tipo. Pues nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con movimientos sociales, movimientos sociales que iban hacia la transformación de la sociedad. ¿Qué pasa cuando ese sujeto víctima se convierte en el actor social? ¿Qué pasa cuando ese sujeto víctima se vuelve el sujeto de la transformación social? Y eso no es un proceso ni gratuito, ni natural, ni sencillo, ha sido todo un proceso en México. Ha sido todo un modelo de transformación de la realidad a partir de un sujeto muy concreto, de un actor que nosotros llamamos actores emergentes, porque ciertamente no son estos actores provenientes de movimientos ideológicos que venían formados para la transformación social desde una postura política concreta. Es muy diferente hablar de un actor que empieza a participar políticamente porque vive una tragedia. Y una de las peores tragedias que te puede pasar en esta vida, que es que desaparezcan a un ser querido, que ese Estado que estaba encargado de velar por nuestra seguridad, por nuestro bienestar social, que es ese fundamento, ¿no? Se vuelve el agresor y quien actúa para desaparecer a nuestros seres queridos. En ese marco surge como un actor emergente que tiene que responder, reaccionar a esa condición social en la cual, a partir de su vivencia propia, digamos. No es el único actor emergente hoy en día. Todos los movimientos prácticamente de defensa de la tierra y el territorio viven en condiciones similares. No es que nacieron creciendo con hacer la revolución, pues un día les dijeron que sus tierras ya no eran sus tierras y que ahí iban a poner una represa o que ahí iban a poner una carretera o un aeropuerto. O sea, estamos viviendo un momento clave en el país, en torno a este tipo de actores. No solamente en el país, sino creo en todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la clave para que estos actores emergentes den este brinco hacia volverse sujetos de la transformación social? Nosotros vamos a hablar un poco de lo que ha sido desde nuestra experiencia de acompañamiento en este sentido, ¿no? Y para nosotros la clave evidentemente ha sido el proceso organizativo, el proceso de participación en colectividad, en la lógica de tal cual encontrarse unos con otros. Y aquí me refiero probablemente a un ejemplo de un momento anterior de otro sujeto social, que es el sujeto indígena, en el cual, para poder hacer una analogía, del sujeto indígena que también en Chiapas prácticamente se forma, a partir justamente de encontrarse. Y por eso el Congreso Indígena de 74 fue tan clave, porque fue justamente poderse encontrar unos con otros, de vivir separados, de vivir en condiciones de opresión, y de pronto encontrarse unos con otros y decir, somos un chorro, no es una condición que viva única y tenemos las mismas condiciones de opresión y podemos generar un cambio. Esto es algo muy parecido en mi experiencia a lo que sucedió con el movimiento de víctimas. Nuestro punto de entrada fue el movimiento por la paz con justicia y dignidad, por lo menos en la parte más fuerte, hay que decirlo, pues el movimiento por la paz no fue un movimiento muy planeado, o sea, fue un movimiento, pues matan al hijo de Javier, por quién era Javier, por una serie de condiciones, se genera una reacción social fuerte, que brinda una visibilidad y eso yo creo que es el principal aporte que hoy podemos hacer a tiempo, a posteriori, de lo que brindó el movimiento por la paz, fue una visibilidad del fenómeno en distintas partes del país, una posibilidad a la cual desde la primera movilización, que fue esta movilización que se hizo de Cuernavaca, de Cuernavaca, bueno, no fue la primera, porque las primeras fueron en Cuernavaca, pero digamos, la primera movilización grande fue desde Cuernavaca a la Ciudad de México, que por cierto llega aquí a las islas, a Ciudad Universitaria, y se les van subiendo, se les van sumando muchas de estas víctimas que hoy forman parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México, se empiezan a sumar desde ese momento, ¿por qué? por una lógica de empatía mínima, porque decir, ah, pues este señor le pasó eso, vamos a sumarnos, nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo, entonces se genera un poco desde la necesidad de visibilizar un fenómeno que hasta el momento había sido ocultado, también hay que decirlo, es el momento de los daños, de no llamarle desaparecidos, no llamarle víctimas, es el momento de llamarles daños colaterales, que fue el nombre que le dio Calderón durante mucho tiempo, es el momento de los narcos se matan entre ellos, que realmente lo vemos hoy a posteriori y hemos avanzado muchísimo, o sea, ha cambiado ese discurso, y es el momento en el que cada una de estas víctimas vivían situaciones de soledad absoluta, en las cuales no tenían un nulo avance de las investigaciones de sus casos, en procuradurías locales, donde no pasaba absolutamente nada, donde vivían procesos de estigmatización, de faltas de respeto impresionantes, y donde básicamente no avanzaban nada los procesos, todo esto se siguió agregando, se siguió sumando con la caravana al norte, porque claro, fue pasando por puntos estratégicos, donde se fueron sumando más gente, en Michoacán, por decir, algunas de las más representativas, de la familia Trujillo Herrero, que ahí llega María Herrera, con esta historia trágica de cuatro hijos desaparecidos, dos en Guerrero y dos en Veracruz, por decir alguno, o sea, va avanzando y empieza a visibilizarse verdaderamente que el fenómeno es nacional, y en el movimiento por la paz en un primer momento está todo este marco estructural fuertísimo, es más, la agenda, yo no sé si ustedes se acuerdan de los puntos que leyó Javier en esa movilización en el Zócalo de la ciudad, pero eran puntos, eran cinco puntos que hacían referencia no nada más a los temas de víctimas, hacían referencia a los temas de jóvenes, a la democracia participativa, a los medios de comunicación, o sea, era básicamente una agenda estructural amplia, de lo que estaba pasando en el país, y todo esto se fue a discutir a Juárez, y de pronto era demasiado, era cómo sostenemos esto, en el cual ya todos los movimientos, llegaban los movimientos de territorio, los movimientos indígenas, llegaron los wixárikas, llegó Stula, llegó, o sea, era cómo sostenemos esto, ¿no? ¿Qué fue, qué pasa con todo esto, ¿no? Pero era una agenda realmente estructural, en una frase que, yo voy a recordar siempre esto que dijo Pietro, Pietro Ameglio, que es profesor aquí de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Que fue uno de los integrantes del Movimiento para la Paz en su inicio, que decía, es que estamos, y él desde ese momento decía, estamos ante la emergencia de un nuevo actor social, en torno a la visión de víctimas, pero en el cual nos tenemos que empatizar, o tenemos que vernos todos, todas y todos, en el cual decir, así como cuando llegó el EZLN a la plaza, allá al centro, en el Zócalo de la ciudad, y de pronto todo el mundo empezó a gritar, todos somos indígenas, como está la lógica, todos somos indígenas del mundo, en este país realmente estamos agregando esta lógica de todos somos víctimas, y esa fue una parte que se quedó muy marcada en el Movimiento por la Paz, decir, claro, todos somos parte de esta situación de violencia estructural a la cual nos ha llevado las condiciones de este país, y fue realmente fascinante, por lo menos como planteamiento, ya para sostenerlo, después, claro, teníamos que decir, sí, bueno, si todos somos víctimas, claro que unos son más víctimas que otros, o sea, unos lo están viviendo en una lógica personal que tienen un desaparecido en ese momento, y los demás vivimos una violencia estructural generalizada, etcétera, etcétera, y es diferente, también eso había que darnos cuenta, plantearlo, pero bueno, ¿quiénes son? Yo quería decir, ¿quiénes son estas víctimas que llegan en ese momento? Son padres, hermanos, en su mayoría madres, de grupos, de gente prácticamente despolitizada, que no había tenido experiencias de participación política, ni social, ninguna, de diferentes grupos socioeconómicos, pero en su mayoría clases populares, de un perfil conservador, o sea, no es la andanada, nunca se plantearon, somos la avanzada, no, no, es un perfil conservador, incluso de posturas políticas tan conservadoras, quiero decir, han llevado esta investigación sin tener ningunos resultados, las han llevado ellos y ellas solas, han sido quienes han sustituido verdaderamente a las procuradurías y todo el avance que tienen de sus casos es porque ellos han hecho ese trabajo por sus propios medios y no tienen mucha experiencia organizativa, pero se han vuelto conocedores de las grandes deficiencias del sistema de procuración de justicia del país, porque lo han vivido en carne propia y acumulan una cantidad de experiencia que ya saben todo lo que puede pasar, todo lo negativo que te puede pasar frente a un caso de procuración de justicia, entonces se vuelven expertos, después de pasar por estas estigmatizaciones en las cuales insisto, o sea, de decirles a las mamás en algo andaba tu hija o tu hijo, seguro andaba en arco, se fue con el novio, todas estas cosas que se han hecho muy reiterados ya cuando ellas han hablado en espacios de su propia experiencia, son expertas en ver dónde se está viviendo cada uno de estos procesos de estigmatización y de dolor, tienen una visión bastante peyorativa de los derechos humanos, hay que decirlo, su experiencia con los derechos humanos en un primer momento es negativa, tienen idea de que tal cual los derechos humanos son para defender criminales y que pasa las víctimas no tenemos derechos humanos son frases que nosotros oímos muchas veces de parte de ellos en este primer momento o decir abiertamente yo no soy un defensor de derechos humanos yo no soy un activista a ver aguanta decirnos claramente yo estoy buscando a mi familiar eso es lo que quiero es lo único que quiero no me quiero meter en más líos no quiero que avance ya que me digan dónde está y dónde lo localizo este proceso de pasar de este sujeto de este actor que llega al sujeto de transformación social que hoy vemos es que es un salto cuántico en términos además de 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 una de un proceso muy intensivos muy intensivos de participación de organización de participación política es muy fuerte este el movimiento por la paz que permite para este tipo de actos el movimiento por la paz permite un avance importante de sus investigaciones o sea las carpetas se hacen gorditas de tener dos hojas tienen un montón de diligencias no tienen un trato diferenciado o sea esto que le llamamos nosotros el derecho de picaporte o sea víctimas que pueden llegar directamente a hablar por ejemplo con la procuradora con la procuradora o estarle planteando las cosas a la procuradora este pero llegan estos avances a un límite muy pronto que es decir ah bueno pues ya tengo un montón de diligencias ya tengo un montón de procesos ya tengo este ya se lo planteé yo directamente a la procuradora pero no pasa nada mi familiar no aparece y no hay indicios mínimos de dónde va a aparecer o sea entonces este sujeto se enfrenta a la lógica de la simulación del estado o sea ahí vives la lógica de la simulación real en torno a la procuración de justicia a mí me gusta como describir este momento a partir de una del título de una novela de Saer de este escritor argentino que me parece que lo describe de la mejor manera que es nadie nunca nada impresionante es la simulación total o sea nadie está buscando nadie realmente no hay capacidad ni siquiera montada en la propia procuraduría para hacerlo más adelante voy a platicar una de las anécdotas que tuvimos en nuestro primer encuentro por ejemplo con Murillo Karan en la cual esto se constató nos dijo es que aquí no hay nada aquí nadie investiga así abiertamente ¿no? o sea por decir algo ¿no? este cae poco a poco la imagen del Estado todopoderoso de este Estado que si lo convences y si de veras neta lo va a hacer cae esta idea que tenemos todos en esta cultura política priista ¿no? de que es como el Estado poderoso que está realmente que todo lo puede mover si realmente quiere eso poco a poco va cayendo este es importantísima una organización entre las propias víctimas que esto es el gran paso que se genera a partir de la construcción por fin de lo que se llamó la plataforma de víctimas este del movimiento por la paz que justamente me tocó coordinar o facilitar en un primer momento con con Jimena que ella ponía las partes psicosociales además que eran claves ¿no? este pero pero pues o sea a ver si ella les platica más al rato con todo lo que vivimos allá adentro porque claro pues fue un terreno súper pedregoso para empezar a generar organización organización social y organización política pero pero clave que pasaran de tener de ser parte de un movimiento generalizado donde estaban todos dispersos donde todos eran básicamente una voz básicamente la voz representativa del dolor o sea cada vez que alguien tiene que plantear qué duro qué feo es la cosa hay que hablar con las víctimas de ser ese bastión de dignidad como se había planteado pero tal cual a ser un sujeto organizado eso solamente se logró a partir de reunirse entre ellas hablar entre ellas comunicarse coordinarse plantearse objetivos y eso fue gradual incluso hubo muchas resistencias al interior del movimiento yo puedo decir había voces importantes al interior del movimiento que cuestionaban esto en un primer momento decían ¿por qué tenía que ser una sola comisión de víctimas comisión de víctimas al interior del movimiento porque nos organizamos en comisiones para no confundir con otros actores federales hoy en día este me refiero o sea ¿cómo le hacemos para pues por qué no pueden estar ellos en todas las comisiones yo veo que decir no es que sí pueden estar en todas las comisiones pero tienen que tener su propio espacio de organización como sujeto para volverse justamente quienes vayan diciendo ¿qué es lo que esperan del movimiento? ¿cómo les respaldamos? ¿cómo se fortalece? ¿cuál es su voz verdadera? y todo esto fue un proceso fue un espacio propio importante de autorreconocimiento en el cual se vieron unas a otras ¿no? y reconocieron su fuerza y su capacidad de organizarse su capacidad de trabajar en común y no cada quien por su propio caso pero eso costó mucho trabajo o sea fue poco a poco pudieron empezar a construir una agenda común hacia lo estructural hacia cómo se podría o sea qué se le tendría que pedir al Estado para que procure justicia verdaderamente no para una sino para todas porque entendían que el caso de una estaba articulado con los de todos que eso solamente se iba a lograr yendo en conjunto y eso fue un proceso realmente muy importante ¿no? no fue fácil no estoy diciendo como decía esta Silvia no fue miel sobre hojuelas disputas entre liderazgos disputas entre visibilidad brincarse el acuerdo colectivo claro hubo por ejemplo frases muy interesantes que nos dicen cuando estaban de pronto frente al procurador alguien que habíamos quedado de no hablar nadie de su propio caso y alguien brincaba y hablaba de su propio caso todos los demás la volteaban a ver así con cara de por Dios y entonces cuando volteabas y le decías a la mamá la mamá con lágrimas en los ojos te volteaba y te decía a ver yo tengo a mi hija desaparecida tengo la oportunidad de planteárselo a la procuradora directamente ¿cómo no se lo voy a decir? o sea ¿cómo alguien me va a decir a mí que no voy a aprovechar estas posibilidades? y entonces un poco te desarmaba ¿sabes? porque uno decía sí claro es que tenemos que atenernos al acuerdo interno pero ese argumento desmonta un poco todo entonces claro fue muy complicado avanzar dentro de estas lógicas no fue inmediato y generaron también desconfianzas internas todo lo que genera en una falta de experiencia organizativa pero luego se dan cuenta también que órale ya se lo planteaste al procurador ¿y qué pasó? nada nadie nunca nada nada o sea te escuchó todo hay realmente momentos muy tristes en los cuales con los procuradores había que ellos trataban de convencerte que estaban sensibilizados yo sé lo que sientes Murillo Karam nos hacía referencias a que él había tenido un hijo secuestrado por ejemplo que él sí sabía lo que o sea se volvía un tema de escucharse entre dolores en vez de verdaderamente que hubiera una lógica de postura institucional una lógica de desahogo donde yo te escucho como desahogarte pero al final no pasaba absolutamente nada y la anécdota que les decía un poco de Murillo era en esta primera reunión que tuvimos con él para mí fue impresionante que llegó un momento en el cual nos dice yo sé que ustedes quieren que tengamos a los ministerios públicos más preparados a los más inteligentes a los más este con los que tienen más experiencia de esos ya no hay entonces estamos contratando gente nueva gente que tenga ganas que quiere echarle ganas que tenga ganas de hacer las cosas eso te habla realmente digamos de la apuesta del Estado mexicano por la impunidad que es mucho más que hablar de falta de voluntad política porque la falta de voluntad política la puedes o no tener de parte del funcionario con el cual estás hablando enfrente a lo mejor el funcionario con el cual estás hablando esta voluntad tiene de hacer las cosas pero cuando hay una apuesta histórica del Estado mexicano por generar instituciones incapaces de generar justicia el problema es más de fondo y eso es realmente lo que tenemos en México esa es la base de la estrategia hay una apuesta por la impunidad la impunidad les ha sido muy redituable a la clase política les ha funcionado muy bien para esconderse para apoyarse para el cochupo para el apoyo entre unos y otros y en eso vivimos el movimiento por la paz finalmente tuvo que acotar su agenda primero dijo nuestra agenda es parar la guerra y justicia para las víctimas a los meses tuvo que decir no tenemos manera de parar la guerra del nivel de ingenuidad que había al inicio de ese tipo de ideas que todas y todos teníamos pasaron en la plataforma de un proceso de facilitación externa a ellos mismos coordinarse nombrar sus propias coordinaciones lo cual traía nuevas complejidades hubo conflictos por el liderazgo y demás pero yo creo que sea en un momento clave porque el movimiento por la paz ya no era capaz de enclobar todas estas manifestaciones de grupos de víctimas primero no era la única hay que decirlo hay otra referente muy importante que se empieza casi a la par a desarrollar en el norte en Coahuila que es Fundema que probablemente hay con un proceso mucho más planeado por ser acompañado por uno de los centros de derechos humanos más sólidos en esa materia en el país que es el Fray Juan de Larios pero un proceso de víctimas bien fuerte o en Monterrey no eran los únicos quiero decir a la par en otras latitudes del país empezaban a generar pero aún los que se habían englobado en el movimiento ya el movimiento no los contenía ya tenían propias líneas ya el sujeto estaba creado y el sujeto tenía vida propia y no los englobaba nadie ni los representaba Javier Sicilia ni Emilio ni Serapaz ni ninguna de las organizaciones que estaban ahí eran actores de transformación social poco a poco y eso fue lo que fueron generando y fueron generando sus propios grupos sus propios espacios nacionales con representación de diferentes partes del país con sus problemas todos claro nada es fácil en ese sentido con sus vicios todos los procesos organizativos tienen este tipo de elementos pero van generando fortalezas y aprendizajes y experiencias y van creciendo y verdaderamente yo creo que se logró eso un sujeto organizado víctimas que acompañan víctimas defensoras y defensores de derechos humanos víctimas que se asumen como tal y nada más para nombrar un caso por la cercanía y por el cariño el caso de Araceli Rodríguez que hoy es representante en el consejo consultivo del mecanismo de personas defensoras de derechos humanos y periodistas este del que habló Emilio al principio que tiene un órgano consultivo de la sociedad civil elegido por organizaciones de la sociedad civil y ahí está por ejemplo hoy una Araceli Rodríguez que es mamá de un desaparecido de un policía desaparecido además y donde yo digo o sea esa es la expresión también del tamaño del actor del actor que fue por una de las personas que habló directamente en los diálogos con Calderón pero que pasó directamente también hablar ya volverse ponerse la camiseta de defensora detener escoltas de la procuraduría porque no le fue a hacer algo a ser ella la que está ahora viendo los casos de otras personas que necesitan protección para hacer la labor que realizan hay una transformación impresionante y yo creo que esto esto es para mí como el gran valor de este proceso se logró la ley de víctimas aquí estamos tres de las organizaciones que participamos en los conversatorios para esta consulta interna pero yo creo que las tres coincidiremos en que en que fue un momento de madurez diferente del actor que al que tenemos hoy con la ley de desaparición totalmente o sea esta ley es producto de la convergencia entre activistas defensores del movimiento por la paz con víctimas pero donde todavía hay una preponderancia del movimiento de estos activistas donde se consulta pero principalmente al movimiento por la paz porque se vuelve mucho la ley del movimiento por la paz que era un poco quien la había pedido pero que no logra converger con otros de los grupos como como de que estaban en otros o no lo suficiente para poder construir un consenso al menos ¿no? este pues el actor no está en ese momento de madurez como hoy hablamos de otro tipo de actor en el movimiento por nuestros desaparecidos y bueno se genera ¿no? y lo que sí hay que decir es una ley impulsada por las víctimas eso sí o sea se logró pasar en el Senado por las víctimas ¿hasta dónde todos se sienten reflejados representados en eso? bueno eso es más discutible y es parte de otro proceso ¿no? este yo resalto otro proceso de 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 otros dos procesos de diálogos el que decíamos la mesa que se hizo en Monterrey con Cadac que fue muy importante y la mesa de diálogo que tuvo Fundem con incluso grupos de de especialistas esto nada más para hablar de otro tipo de procesos que fueron a la paz del movimiento ¿no? no voy a creo que el siguiente brinco es justamente del sujeto es este el de la ley general de desaparición el movimiento por nuestros desaparecidos donde yo no profundizo porque esta parte fue expuesta muy amplia y precisa de manera muy precisa por Silvia ¿no? pero nada más resaltaría algunos detalles que es este tiene otras condiciones ya había sucedido Ayotzinapa como dijo Silvia hay diferentes grupos y redes de víctimas en todo el país hay recomendaciones internacionales de organismos internacionales muy importantes en el 2015 que lo posibilitan claro junto incluso a otros temas de derechos humanos como tortura y también está todo este proceso del encuentro nacional contra la desaparición forzada que también fue un proceso muy interesante en términos organizativos que fue parte de la base para poderse encontrar y converger todos posteriormente en el movimiento por nuestros desaparecidos ¿qué es este encuentro? pues básicamente este encuentro surge como un espacio de convergencia entre diferentes movimientos de víctimas de víctimas de distintas partes del país que iban no con el objetivo de articularse porque desde cuando pones de principio y nos vamos a articular ya cada quien está viendo un poco pero cómo nos vamos a organizar quién va al frente quién va y eso genera ya mucha tensión no, no, no o sea se dijo vamos a hacer encuentros para fortalecer nuestras capacidades primero sobre todo en la lógica de afrontamiento con elementos muy psicosociales sobre todo Carlos Martín Beristain fue de los asesores Garretón para las partes más jurídicas etcétera etcétera hubo un momento en el cual tratar de dar un fortalecimiento generalizado de capacidades sin forzar a que eso generara organicidad o estructura hasta que fuera necesario justamente un año antes de que se impulsara la ley general de desaparición empiezan a decir no, pues sí mejor empecemos a hacer estructura empecemos a coordinarnos vayamos haciendo algunos eventos ¿qué les parece si el día internacional del detenido desaparecido en agosto no lo hacemos cada quien por nuestro lado como lo hemos hecho sino tratamos de hacerlo todos juntos poco a poco empezó a generar dinámicas de convergencia entre todos entre todas y todos para cuando llega el momento creo de abrir el tema de la reforma al artículo 73 constitucional para permitir la ley la facultad del congreso de legislar en materia de desaparición ya hay un sujeto capaz de actuar capaz de articularse capaz de coordinarse y a este se le suman muchos más y hay organizaciones que también están dispuestas a acompañar entendiendo que el rol preponderante lo tienen las víctimas con estas contradicciones que ya señalaba Silvia pues claro hay una lógica compleja esto no es no es vertical totalmente no 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 tiene caminos tiene recovecos pero este pero claro con un apoyo fuerte también de las organizaciones con un actor maduro capaz de abrir el diálogo promover acuerdos etcétera etcétera esas organizaciones tienen distintas estrategias algunas hacen búsquedas en campo otras no con estrategias diferenciadas con una lógica de respeto y apoyo mutuo a las diferencias que tienen cada uno de estos grupos se volvió una especie yo no sé si ustedes lo conocen mucho más pero en la última etapa pero yo prácticamente veo una especie de confederación de organizaciones de víctimas es muy interesante digamos como fenómeno social de organización como fenómeno político hay un avance clarísimo hacia lo estructural así este sujeto y la transformación de condiciones hacia esta lógica de una transformación de las condiciones sociales que genera la inequidad y la injusticia en nuestro país ya nada más para terminar si quiero hacer algunas diferencias con otro proceso muy puntualmente seguramente Jimena lo abundará que es Ayotzinapa porque ella lo trabajó más de cerca en el acompañamiento a los papás y mamás pero pero yo diferenciarlo en los términos del proceso organizativo del proceso político es decir aquí tenemos otro proceso muy distinto que es surge al contrario como un proceso de altísima visibilidad a diferencia de estas víctimas que venían de que nadie las veía y se visibilizan a través de un movimiento nacional como el movimiento por la paz o este tipo de procesos Ayotzinapa surge como una catástrofe super visible en un momento luego luego con grandísimas movilizaciones que hacen una empatía no con la sociedad civil sino con la población en general yo no había visto movilizaciones tan grandes por un movimiento social en muchísimos años con unas convergencias impresionantes de organizaciones de bases sindicales que formaron primero la plataforma de solidaridad con Ayotzinapa y después la convención nacional en Ayotzinapa es un proceso que se planteó organizativo aparte del proceso de víctimas con mucho acompañamiento internacional como un caso emblemático con un sujeto que pasa de la visibilidad referencial a de pronto de ser el foco a poco a poco dejar de ser de dejar de tener ese nivel de visibilidad el proceso quiero decir político organizativo de las víctimas ese proceso de madurez que hemos venido hablando es totalmente distinto es un fenómeno diferente muy interesante también o sea como pasas del ver de ser supervisible de ser el tema central del cual hablan todos los medios a de pronto ser parte del conjunto de desaparecidos que tiene el país de los más de 30 mil o no sé cuál es la cifra oficial que hoy se maneja por supuesto que no creía que en un momento tan necesario articularse que tenía un acompañamiento o un entorno ideológico muy claro de izquierda finalmente de la federación estudiantil de las normales campesinas este de víctimas de perfil diferente de perfil más social de perfil de estar de venir de comunidades de guerrero o de diferentes partes del país pero con entornos más políticos una participación social diferente y que no quieren verse reflejados uno ni en víctimas que pueden tener perfiles súper diferentes muy conservadoras por ejemplo o sobre todo verse reflejadas en otras víctimas que llevan años buscando a sus desaparecidos si no manches cómo voy a hacer yo para si tú ya llevas 10 años o sea yo no me quiero ver en tus zapatos no no a mí me lo entregan ya ese proceso y el entender pasar por ese diálogo nuevamente con el estado enfrentarte y tomar principio de realidad enfrentarte al estado no que no basta con la voluntad política del funcionario que tienes enfrente sino reconocer un estado que tiene una apuesta histórica por la impunidad no el estado todopoderoso no el estado que puede decidir ahorita esto pasar de de diálogos en los cuales era tratarlos de comer oigan ya ya estuvo bueno ya díganos dónde están ya salimos tablas mira ni tú ni yo pero ya díganme dónde están y ya nos vamos a nuestras casas ya no ya ni decimos nada de ese tipo de diálogos de tratar de convencer verdaderamente como si así fuera a poco a poco ir tomando conciencia del proceso estructural en el cual estamos y están todos inmersos y yo veo un momento clave en este momento para para que estas dos lógicas se están empezando a encontrar y si la quiero mencionar porque me parece muy importante que es pues encontraron ellos ya también ahora en este momento un tope ese tope de la atención especial del estado de lo que generó el grupo interdisciplinario de expertos independientes que tuvieron un actor tan importante tan emblemático acompañando todo esto está empezando a llegar a un tope al mismo tope que les dije del derecho de picaporte del otro grupo está llegando al tope donde ya si ya tengo mi expediente más choncho pero de todas maneras nadie nunca nada exactamente entonces viene un repensar los procesos de convergencia creo no lo sé solamente ellos lo sabrán pero hubo una señal que para mí fue muy motivante en ese sentido que fue que por primera vez marchan juntas y juntos en la marcha del 10 de mayo hace apenas una semana que para mí es una señal de una mayor suma en torno a este a este proceso por lo menos una convergencia en algunos momentos y pues sí yo creo que esta articulación va a poder permitir un mayor fortalecimiento del sujeto de unas y otros que todos van a seguir creciendo en esta madurez en esta madurez de un sujeto social que hoy por hoy sin quererse lo proponer se ha vuelto la avanzada de la denuncia en nuestro país de estos grandes temas esa voz fuerte esa voz legítima a la cual claro que las organizaciones creo que nos sigue tocando el papel de ponernos al lado de ellas respaldarlas detrás de ellas para tratar de fortalecer la transformación social por la cual finalmente todas y todos estamos luchando muchas gracias bueno abrimos entonces el espacio de debate recordamos que quienes nos siguen a través de la red pueden formular sus preguntas a través del chat tienen la palabra bueno mientras se animan yo tengo dos gracias por por su gran labor para Silvia cuáles creen que sean las causas por las que las familias no visibilizan a sus desaparecidos yo en lo personal en el estado de Michoacán en una población escuché comentarios al respecto como por ejemplo esto que decían no hay que decirlo porque a lo mejor están relacionados con el narco el novio pero en tu experiencia cuál sería fundamentalmente la razón por la que no se visibiliza y cuántos colectivos cuántos colectivos aproximadamente a nivel nacional ustedes tienen contemplados existen o visibilizan y qué pasa cuando se visibilizan porque al menos muy en lo personal a veces cuando se visibilizan personas suceden cosas no muy no muy buenas y para Alberto qué esperarías de los MP de los ministerios públicos mínimo elemental qué esperarías porque se supone que ya hubo cambios entonces qué esperarías y de grupos explotados a vulnerables a víctimas en los años 60 en los años 70 sabemos lo que pasaba con estas víctimas había una explosión y había una respuesta y no propiamente de organización de organizaciones por la paz sino por otro tipo de organizaciones de respuesta creo que esto por ahí si pudieras hablar un poquito no porque ya es otra respuesta porque es otra condición porque ya existen los derechos humanos entonces si pudieran por ahí comentar algo gracias perdón pues son dos preguntas para ambos a mí me parece súper interesante lo que han logrado con este trabajo legislativo acompañando a las víctimas y pienso o sea a partir de la lectura de la última iniciativa que ustedes propusieron para la ley de desaparición de personas tengo la impresión de que de alguna manera permite que algunas dificultades para que funcionaran las otras leyes la de víctimas y la de defensores y periodistas se subsanan acá porque están como como que se comunican están o sea a mí me cuesta mucho trabajo verlas así como independientes están articuladas y tengo la impresión de que se refuerzan entonces no sé si esta última permite que que las otras sean más susceptibles de aplicarse en el contexto institucional desastroso que tenemos en el país no sé si eso funciona así o no desde el punto de vista de ustedes la otra tiene que ver con este proceso de las víctimas de tránsito de seres inermes a sujetos políticos sujetos con derechos políticos y desde un punto de vista buena parte de la lucha que que libran las estos movimientos de víctimas se libra y bueno y ustedes por supuesto en el proceso de acompañamiento se libra en la dimensión lingüística entonces bueno en esta dimensión se ven confrontados el lenguaje de guerra eufemístico que invisibiliza que estigmatiza provoca miedo y entonces paraliza y por otro lado el discurso de los derechos humanos que tengo la impresión de que permite o ha permitido a las víctimas nombrar bueno y a ustedes también en el proceso de legislación nombrar con el lenguaje ordinario y jurídico los hechos entonces cuando ya la gente logra poner en palabras la experiencia puede reivindicar derechos exigirlos y asumirse de otra manera entonces no sé qué tanto esto el lenguaje de los derechos humanos ha permitido nombrar pero también el este proceso de devenir sujetos de las víctimas ha permitido que deje de ser el lenguaje de los derechos humanos un cascarón vacío como venía siendo en México no sé si esa es la digamos la situación no sé si hay las preguntas a ver por qué no se visibilizan las víctimas bueno al menos las lo que hemos escuchado en pues tanto en los propios conversatorios como también digamos de manera bilateral creo que tiene que ver con distintas situaciones y contextos y voy a mencionar algunas no quieres no quiero decir que todas se den todo el tiempo en las personas pero son al menos las que yo he escuchado directamente la voz de las personas la primera en muchos casos porque se les estigmatiza exactamente como ya lo mencionaba Alberto el tema de si está desaparecido es porque andaba en malos pasos entonces pues como no no manchar tratar de no manchar el nombre el honor de la persona desaparecida entonces lo mantienen en secreto dos muchas veces es algo que las propias autoridades promueven en el sentido de decir no anden diciendo porque entonces ya no lo van a encontrar entonces es también un miedo que se que se fomenta desde desde las propias autoridades de no hacer demasiado ruido porque si no va a ir en detrimento de poder encontrar a la persona desaparecida el otro es también cuando se da en contextos donde directamente la delincuencia organizada está controlando los territorios es por miedo a que desaparezcan a más personas de sus familias ¿no? porque un poco ahí los mensajes es ya pudimos desaparecer a uno si ustedes se alborotan pues vamos a desaparecer a más y si ahí incluso pues sí hemos escuchado experiencias de varios casos donde hay digamos comunidades alejadas donde hay un número importante de personas desaparecidas donde no tienen ningún reporte ante las autoridades porque están totalmente amenazadas ¿no? entonces digamos son varias las las respuestas de por qué no se no se visibiliza lo otro también es porque hay muchas personas que no necesariamente saben que existen estos procesos organizativos entonces digamos llevan sus casos pues por la vía ordinaria de ir con el MP levantar la denuncia ir a preguntar etcétera pero digamos hasta ahí se se termina el tipo de actuaciones que llevan a cabo y si bien lo pueden ir denunciando y dando seguimiento no necesariamente lo visibilizan en medios ni tal ¿no? entonces también tiene que ver con con cómo se se vinculan o no a ya sea al apoyo de una organización o de un colectivo de más amplio este ¿cuántos colectivos existen? pues al menos si no mal recuerdo y a lo mejor Jimena y Maggie me pueden corregir pero los que están participando en el en el movimiento son alrededor de 40 pero pues también por la propia naturaleza de los colectivos es muy pues esto puede ir variando porque hay hay veces que hay colectivos que se juntan y se vuelven en uno grande o hay colectivos que se separan entonces de uno salen tres distintos y se llaman diferente hay algunos que son parte de diferentes colectivos a su vez entonces digamos por la naturaleza de la articulación no 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 los podemos como este encuadrar en algo como muy estático y yo creo que también es parte de lo que Maggie nos contará más al rato de de justo estos procesos más organizativos desde desde los propios colectivos pero al menos los que participan en el movimiento son alrededor de 40 esto no significa que todos los colectivos del país participan en el movimiento existen otros y yo creo que es importante señalar que lo omití sin querer en mi presentación es que en este proceso también de la creación de la ley estuvo participando la campaña en contra de la desaparición la campaña nacional en contra de la desaparición forzada de personas que no es parte del movimiento pero que también es un movimiento una articulación de organizaciones y de víctimas pero más enfocados en justo en desapariciones forzadas que tienen sobre todo que ver con personas que participan en movimientos políticos tanto del pasado como actualmente entonces por ejemplo ese tipo de colectivos no necesariamente participan en el movimiento por nuestros desaparecidos pero sí participaron en el proceso amplio de la creación de la ley y también cabe señalar que hay en algunos estados donde no existen colectivos aunque haya casos de desaparición entonces también ha habido casos donde personas o familiares se acercan a colectivos de otros estados ya sea por cuestiones o de seguridad o de que no existe pues con quien organizarse todavía a nivel de sus estados ¿no? ¿qué pasa cuando se visibilizan? pues digo esto es pues como una respuesta compleja porque normalmente partimos de la idea de que la organización ayuda y protege a las personas pero también la exposición te hace te puede hacer mucho más vulnerable y en el caso de México pues tenemos muchos casos y además terribles de mamás y papás buscando a sus hijos pero no solamente buscándolos sino liderando procesos de articulación donde ellos mismos ya han sido también asesinados ¿no? Entonces pues sí la visibilización es un arma de dos filos porque por un lado te da pues todo lo que ya tote muy claramente Alberto ponía sobre la mesa muy claramente en términos de pues sí de contención de convertirse en un actor político social etcétera pero también te vuelve pues más vulnerable al ser al estar digamos mucho más expuesto ¿no? pero creo que a final de cuentas yo diría que sopesando los pros y los contras pues siempre va a ser mucho más importante estar en espacios colectivos que vivir este tipo de procesos además tan fuertes y además de tener la capacidad de entenderlos desde la estructura de una manera aislada ¿no? eso es esa es al menos mi perspectiva en cuanto a las preguntas que nos pone Laura sobre la mesa ¿cómo se articulan las leyes con esta nueva ley? a ver yo diría desde mi perspectiva que donde más impacta esta esta ley más que en la de víctimas porque de hecho hay una parte de derechos de las víctimas que es muy concreta porque solamente tiene que ver con aquellos derechos específicos de personas desaparecidas pero todo lo demás si está contenido en la ley general de víctimas este creo que lo que fortalece en términos de la ley de víctimas que no está tan desarrollado es sobre todo el tema de la participación que si bien es un principio que existe en la ley general de víctimas en esta ley no solamente existe como principio sino existe como proceso y está nombrado en qué partes de los distintos procesos tanto de búsqueda como de investigación se tiene que asegurar la participación de las víctimas y de hecho el principio que se maneja en la ley de desaparición sobre participación es la participación diferenciada ¿qué quiere decir esto? que se creen espacios ad hoc de participación colectiva como es el Consejo Nacional Ciudadano donde hay una representación importante de familiares de personas desaparecidas pero también la participación directa es decir que puedan participar en dar seguimiento a su caso en específico pero también como colectivos sin ser partes del Consejo Nacional en la creación y en la participación de tanto de los programas como protocolos que se tienen que llevar a cabo entonces creo que en ese sentido sí va sube el estándar de participación de las víctimas respecto a lo que tiene la Ley General de Víctimas y si da un camino como más certero de cómo poder participar porque en la otra la verdad es que justo esa ambigüedad pues ha provocado que no se incluya la voz de las víctimas en los procesos de generación de política y de legislativa pero yo también creo que no sé qué tanto el tema de defensores y periodistas y tiene una parte de medidas de seguridad pero que está sobre todo relacionado desde una perspectiva de la Ley General de Víctimas yo creo que aquí hace sobre todo tiene un impacto importante en el tema de la justicia procesal penal porque sí hace una diferenciación entre investigar quién fue el culpable o los culpables de que se haya llevado a cabo la desaparición pero se para de una manera clara que el proceso de búsqueda no tiene que ir de la persona desaparecida no tiene que ir supeditado al proceso penal entonces creo que eso sí es algo importante si se logra implementar de manera adecuada porque incluso aquí está más revestido por el principio de búsqueda humanitaria donde no importa en todo caso o más bien en segundo lugar es quién lo llevó a cabo pero lo más importante es saber dónde está la persona desaparecida más allá de que se hagan o no las pesquisas vía el proceso penal tradicional entonces creo que eso va a ser una de las cuestiones que tiene mayor reto la implementación de la ley porque incluso implica pues sí el que pues los propios ministerios públicos etcétera puedan hacer esa división pero a la vez también el aporte a la búsqueda humanitaria y en cuanto al lenguaje al discurso de los derechos humanos etcétera yo pues coincido con Tote en el sentido de que la mayoría de los de los participantes en los colectivos no tienen un trabajo de enfoque de derechos humanos y no necesariamente se apropian tal cual del discurso yo creo que para mí el discurso más importante que se refleja en este proceso desde las víctimas es la legitimidad de decir qué y por dónde no no desde una desde de estar parados en un enfoque de derechos humanos como se podría conocer más tradicionalmente sino en tengo la legitimidad porque lo estoy viviendo y porque además ya conocí todo lo que implica el estar buscando a una persona de desaparecida de poder nombrar estos hechos y asumirme desde desde otro lugar esa es mi percepción este y y justo a veces el tema de del encuadre más pues más cerrado en el tema de derechos humanos puede quedar cortito para lo que las víctimas quieren nombrar y sobre todo cuando aquí se están hablando de de muchos temas que tienen que ver con con la implementación y justo con el con el romper con los temas de impunidad que van más allá de los estándares generales y tiene que ver con cómo se vive desde la gente ¿no? al menos esa es mi mi percepción a ver voy a tratar de cachar las que mejor entendí los mps a ver esta es una ¿qué podemos esperar? bueno es que esto hay que meterlo en una discusión un poco más amplia digamos o sea los ministerios públicos hoy como están configurados y como operan a partir de una procuraduría que no tiene nada de independencia que no tiene nada de capacidad de investigación que todo depende de actores o esto por ejemplo con el tema de Cerón todo dependía si a Cerón lo podías mover del caso de Ayotzi pero básicamente todo lo que tenía que ver él controlaba todo todas las acciones ministeriales todo el funcionamiento quiero decir una procuraduría con este funcionamiento no se puede esperar mucho de ella estamos hablando de un rediseño real de todo esto y viene una oportunidad muy importante que es la la fiscalía la nueva fiscalía pensar en que verdaderamente sea una fiscalía independiente que tenga otro tipo de condiciones que tenga condiciones de investigación si viene solamente un cambio de nombre esto va a ser una tragedia para el país es triste sería terrible es el gran pendiente digamos y tenerlo y que esto genere una decepción de ese tamaño sería muy grave hay muchísimas organizaciones que están trabajando en torno a esto está el colectivo fiscalía que sirva que aglomera un montón de organizaciones que están finalmente entendiendo que en este momento es clave todas y todos unirnos por decir necesitamos una fiscalía con un diseño diferente con una independencia real con instituciones capaces de hacer peritajes independientes creíbles etcétera etcétera porque está absolutamente deslegitimada la tarea de procuración de justicia en el país y no se puede no es nada más el tema de legitimidad hay una inoperatividad de real verdaderamente no funciona nada allá adentro es increíble tenemos fiscalías como la fiscalía de libertad de expresión que ahorita ha estado tan en boga por los últimos días que tienen un 100% de casos de impunidad cuando nosotros les hablamos cuando se plantean estos espacios internacionales los índices de impunidad que tiene México que se plantean cerca del 98% es que te escuchan gente de otros países y dicen ¿cómo puede existir un país así? ¿cómo puede estar en pie esto? es realmente pues a partir de todo un entramado que hace que lo que lo sostenga sea un sistema de corrupción si hoy quitas la corrupción ¿qué va a ocupar ese espacio? necesitamos crecer verdaderamente construir el tipo de instituciones que este país necesita y yo creo que ahí es donde hay que poner el foco en el tema de desaparecidos en contraste con los desaparecidos de los años 70's del proceso histórico finalmente en México hay que decir hay un montón de diferencias o sea finalmente porque si estamos hablando de desapariciones políticas hoy en día hay muchas desapariciones políticas justamente ese es el acento que pone la campaña nacional en contra de la desaparición forzada justamente en los desaparecidos políticos los de los 70's los de los 80's los de los 90's y los de hoy o sea decir hay desapariciones políticas que siguen ocurriendo en este país claro que hoy la mayoría o sea este grueso no responde a ese mismo fenómeno estamos en un contexto desaparecidos por causas económicas por otro tipo de razones ligados a la situación de violencia que genera este proceso del crimen organizado y el combate la estrategia de combate que eligió el gobierno personalmente y un modelo económico que genera esto que genera una que propicia una básicamente que la mitad que tengamos esta cantidad de población abocada a este tipo de tareas y este tipo de condiciones sociales ¿no? y que bueno nosotros vemos como parte del sistema económico global cómo opera hoy por hoy el sistema económico no voy a abundar porque podría ser tema larguísimo ¿no? pero pero sí diría por ejemplo claro o sea el discurso de los derechos humanos hoy está mucho más posicionado en el país de lo que estaba en los años 70 ¿no? es otra cosa es más hoy los movimientos de luchas de desaparecidos políticos claro lo primero que reivindican son los derechos humanos la campaña nacional contra la desaparección forzada reivindica los derechos humanos es otro proceso sí también hay otras diferencias en torno a este a darle sentido a la desaparición y es ahí es donde yo me quisiera parar un momento que es decir o sea como cuando desaparecen cuando hay desaparecidos por motivos políticos hay un sentido en la desaparición por más duro que es para los familiares los familiares los familiares viven y saben que que es parte de una lucha que estaba emprendiendo que se estaba emprendiendo por tratar de transformar la realidad tiene es fácil llegar a darle sentido por duro que sea ¿no? pero es mucho más fácil significar sé que me estoy enfrentando al Estado mexicano sé que me estoy enfrentando estas condiciones de desigualdad de poder y esta lucha me lleva deriva en esta situación lo trágico de este momento que yo veo es los desaparecidos de nuestro tiempo ¿a qué obedece este sentido? ¿cuál es el sentido? ¿cómo pueden significar esa experiencia trágica que han vivido? y esa parte es desgarradora y yo creo que es parte de todo un proceso el tratarle de dar una búsqueda de darle un sentido dentro de unas causas que van más allá del enfrentamiento únicamente frente al Estado mexicano sino las condiciones sociales de una crisis civilizatoria del mundo en que vivimos y ahí es donde también creo que tendríamos que estar pensando poniendo el acento y por supuesto que tiene un elemento sumamente trágico no me detengo en la parte de la ley porque ya la explica muy bien Silvia yo nada más diría en términos de la dispusta en la lingüística decir bueno el lenguaje de derechos humanos pues es un lenguaje que no es el natural de las víctimas en un primer momento pero si es un lenguaje que pueden ir adoptando como tampoco es el lenguaje de los movimientos sociales o sea los movimientos sociales es más y los activistas en defensa del tierra y territorio van adoptando el lenguaje de derechos humanos entendiendo que el marco de la disputa está que el marco que está colocado internacionalmente es el de los derechos humanos pero entendiendo que las disputas van más allá del lenguaje de derechos humanos o sea que el discurso es mucho más complejo que finalmente si se está enfrentando una disputa de causas que tienen motivos y que puedes plantear de una forma mucho más ideológica aunque bueno al final lo plantees y lo traduzcas en un lenguaje de derechos humanos pero que va mucho más allá que si estamos hablando de disputas claro disputas de clase disputas sociales disputas por el control social por el control económico nosotros creemos que ahí tenemos que seguir volteando a ver por supuesto y entonces sí hay que dotar a la lógica o al lenguaje de derechos humanos con toda esta lectura de lo que hay detrás poniendo que solamente el lenguaje de derechos humanos tiene sentido cuando ponemos de fondo la lucha por la dignidad de los pueblos la lucha por la dignidad de las personas que esa es la base y ese es el proceso histórico de lucha y transformación social para nosotros esa parte es clave y bueno yo quería nada más hacer una referencia esa pregunta no fue para mí pero quería hacer una referencia al tema de visibilidad que es decir una anécdota es que a nosotros Gómez Robledo que fue uno de los el secretario de relaciones bueno el subsecretario de relaciones exteriores alguna vez en alguna reunión nos decía ¿por qué no? desde las organizaciones ustedes construyen nos mandan los datos de las víctimas que llegan con ustedes y así sabemos cuántas víctimas de desaparecidos hay en el país decíamos a ver nunca vas a construir el universo de víctimas de desaparición en el país a partir de las víctimas que llegan con nosotros porque para que llegue una víctima con nosotros tiene que haber pasado por muchísimas cosas la mayoría se queda callada tiene miedo de hablar vive en condiciones verdaderamente de terror no sabe qué puede hacer no sabe que tiene un marco a los cuales puede apelar de derechos humanos esto yo creo que es lo mismo que hace que la mayoría de las víctimas en este país no se visibilicen o sea la mayoría no saben no salen de expresiones y espacios sumamente locales donde están sumamente acotados y donde de veras es que tú vas al ministerio público o vas con la policía y te desaparecen al día siguiente porque el control del crimen organizado en esa zona es absoluto Michoacán es uno de los mejores ejemplos que a mí me ha tocado presenciar en la zona de Patsingán donde de veras o sea los grupos de autodefensas tienen tanta capacidad de entrar porque donde pasaba el ejército y la policía no pasaba absolutamente nada primero ni sabían quién era quién y segundo aquel que se le ocurriera irles a decir algo o había tal nivel de colusión de los batallones locales que al fin y al cabo el que lo hiciera desaparecía al día siguiente los grupos de autodefensas funcionan porque primero ellos son del sitio saben quién es quién van a la casa del crimen organizado van lo sacan y lo matan y con la misma barbarie que hacían los otros o sea ese es el contexto un poco de país y esa es la situación tan grave de lo que está pasando creo bueno vamos a hacer un descanso de diez minutos porque tenemos un retraso de tiempo bastante importante entonces si quieren hacemos la pausa para el café y en diez minutos retomamos bueno vamos a retomar los trabajos del seminario Verónica Caporal no va a poder asistir desafortunadamente porque aparentemente por el tema que está trabajando tuvo que entrar en un programa de protección de derechos humanos y le aconsejaron que no que no se presentara nos pidió que que lo anunciáramos así entonces por eso lo estamos haciendo vamos a darle la palabra entonces al siguiente conferencista Juan Antonio Leclerc Ortega de la Universidad de las Américas Sede Puebla quien nos va a presentar su trabajo sobre la impunidad como complejo reflexiones a partir del caso mexicano bueno es importante decir que él junto con su equipo en la Universidad de las Américas han construido el índice de impunidad en México entonces un referente importante muchas gracias muchas gracias a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad de poder presentar el trabajo es un trabajo de carácter estrictamente académico nada que ver con la experiencia de los otros ponentes que acaban de escuchar el caso de Verónica Caporal que nos acabas comentando la situación que enfrenta recuerdo en alguna ocasión en un seminario que presenté también el índice había un experto en derechos humanos un experto en medición estadística de derechos humanos que tuvo una influencia importantísima para medir por ejemplo cómo entendemos casos de genocidio en Centroamérica desarrolló unos modelos estadísticos extraordinarios y una de las cosas que él señalaba en parte de su infección decía ok académicamente es muy interesante pero no deja de ser un pie de página donde el texto relevante son realmente las víctimas aquellas personas que sufren en carne propia en sus comunidades este tipo de problemas entonces lo que yo les voy a presentar es estrictamente un pie de página en medio de un terrible horror nacional y de una acumulación infinita de víctimas lo titulé el complejo impunidad porque lo que lo que quiero hacer es presentarles algunas láminas del índice de impunidad que significan cómo lo estamos midiendo y por qué y a partir de esas láminas me gustaría dar un salto y compartirles algunas reflexiones que se desprenden un poco de lo que concluyo en el índice y que implica tratar de llevar el análisis sobre la impunidad especialmente con el caso mexicano en mente el significado social institucional en un contexto donde la impunidad es generalizada podemos ir como lo podemos ir moviendo perfecto te querías arrancar explicándoles un poco el proyecto del índice global de impunidad lo iniciamos por ahí de 2014 y lo que buscábamos era medir el alcance de la impunidad normalmente la impunidad es un tema complicado porque por sí solo nos dice poco normalmente tenemos que vincularlo a otro tipo de problema hablamos de impunidad en términos de seguridad pública hablamos de impunidad en términos de acceso a la justicia hablamos de impunidad en términos de casos de corrupción pero por sí mismo nos dice poco nosotros estamos convencidos que sin embargo también es un error pensarlo solo supeditado a esos problemas porque la impunidad hace la diferencia todos los países enfrentan alguna magnitud problemas de corrupción todos los problemas enfrentan en alguna magnitud problemas de acceso a la justicia en algunos casos generalizados en algunos enfocados a ciertos grupos sociales lo que hace la diferencia son los niveles de impunidad porque esto multiplica y retroalimenta los efectos negativos de la violencia de la inseguridad o de las violaciones a los derechos humanos sobre todo en términos del sufrimiento y el impacto que esto tiene en la vida de las víctimas lo que nosotros hicimos apostamos por hacer una medición estadística hicimos un modelo donde medimos y comparamos primero la impunidad entre países en 2015 presentamos el primer estudio y logramos comparar 59 países 59 países porque cerca de 134 restantes más o menos no reportaban la información suficiente de la oficina para drogas y delito de Naciones Unidas a veces porque no tienen capacidad sus oficinas estadísticas o ni siquiera tienen oficinas estadísticas un problema que por ejemplo se ha evidenciado en el planteamiento de los objetivos para el desarrollo sostenible o simplemente no quieren reportar a la comunidad internacional porque eso implica que tienes que aceptar que en muchas ocasiones el problema de la inseguridad o la violencia está relacionada con agentes del Estado logramos comparar 59 países usando un modelo donde dividimos el estudio en dimensiones estudiamos el sistema de seguridad la justicia y los derechos humanos y logramos colocar 14 indicadores dentro de eso hubiéramos querido un poco más pero si aumentábamos el número de indicadores reduces el número de países si aumentas el número de países pues tienes que reducir muchísimo los indicadores y empiezas tienes que lograr un equilibrio entonces un equilibrio razonable fueron 14 indicadores les voy a enseñar los resultados posteriormente bueno ya que descubrimos el lugar que ocupa México en el índice en 2016 presentamos el índice de impunidad sobre México donde comparamos a los 32 a las 32 entidades con la misma metodología un poquito más de indicadores llegamos a 18 porque si hay mucho más reporte de información relacionada y más fuentes especialmente los censos de gobierno de Inegi son muy importantes aunque no pudimos incorporar la variable de derechos humanos les explicaré por qué y por qué es un reto nosotros estamos pensando acabamos de terminar ya la nueva corrida estadística y posiblemente a finales de junio estaremos presentando la actualización del índice de impunidad global y posiblemente para noviembre incorporando dos años adicionales porque para México utilizamos la información 2013 que era la disponible cuando hicimos el estudio que se publicó en 2016 vamos a actualizar con información 2014 2015 que es la disponible en los censos del INEGI ¿cómo entendemos la impunidad? traje esta primera lámina como un punto de partida y el informe Oren Lichten presentado por la entonces Comisión de Derechos Humanos en 2005 de Naciones Unidas decía que la impunidad es la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones así como responsabilidad civil administrativa o disciplinaria porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación detención procesamiento y en caso de ser reconocidos culpables condenas apropiadas o incluso la indemnización o reparación algún proceso de reparación del daño ese es el punto de partida que nosotros tomamos la impunidad es un fenómeno de hecho y de derecho no solo es un fenómeno jurídico es un fenómeno de carácter social que tiene consecuencias políticas tiene consecuencias económicas tiene consecuencias psicológicas en muchas ocasiones muchos autores los que trabajan ese tipo de temas caen ambos enfocados al derecho internacional derechos humanos Bailey Jorgensen Viñuales Cepeda en México todos hacen hincapié en este problema no se limita a un asunto estrictamente de leyes su existencia o como se ponen en marcha es un fenómeno de hecho y de derecho de carácter multidimensional de origen pluricausal y que sus efectos van más allá del funcionamiento del sistema penal eso es nuestro punto de partida a partir de ahí el reto reconociendo este enfoque de impunidad es que nosotros proponemos operacionalizar el concepto bajo lo que nosotros denominamos la cadena de impunidad para hacer una explicación muy ágil piensen ustedes que es una película y que inicia con la comisión de algún delito o un acto ilícito lo que sigue en ese momento es la víctima presentando una denuncia las autoridades iniciando armando una carpeta abriendo una averiguación se investiga se detienen presuntos culpables se va a un juicio se define una pena y en algunos casos un proceso de reparación del daño eso es aparentemente lo que pensamos que ocurre obviamente además la persona en prisión pagando su pena y no en universidades del crimen es otra etapa de la impunidad pero esta película si nosotros pudiéramos analizar la influencia de tres elementos que son cómo funciona el sistema de seguridad y cómo está diseñado cómo está diseñado y cómo funciona el sistema de justicia y qué pasa con las violaciones a los derechos humanos y empezamos a identificar dentro de esta cadena los momentos clave entonces vamos a tener una serie de fotografías dentro de esta flecha de tiempo que nos permitirá identificar qué es lo que permite la impunidad este modelo es que nosotros llevamos y piensen ustedes que para el caso global logramos tener 14 de estas fotografías no es tal vez en términos ideales la película más completa pero nos ayuda a entender el fenómeno para el caso mexicano logramos tener 18 fotografías como parte de esta cadena y nos permiten entender de una manera un poco más puntual lo que ocurre en el caso mexicano esto que ven son los resultados del INSEE Global de Impunidad ustedes pueden descargar gratuitamente los dos reportes en la página de la universidad y tener acceso incluso también gratis a las bases de datos en Excel con toda la información estos son los 59 países que pudimos medir mientras más verde implica que hay menos impunidad mientras más naranja implica que hay mucho mayor impunidad para que se den una idea pensemos que de 0 a 100 es la impunidad posible el máximo es 100 0 es aquellos países que no tienen nuestra historia arranca en el punto 27 con Croacia sorpresivamente los países de Europa del Este dada nuestra metodología de indicadores que miden cuántos policías tiene cada país cuántos jueces cuántas personas atienden cuántos funcionarios para atender a personas frente a tribunales cuáles son las capacidades penitenciarias cuántos asesinatos entre 100 mil habitantes cuántos detenidos por asesinato o por homicidio más derechos humanos como tortura desaparición ejecución extrajudicial o presos políticos esos 14 indicadores son a partir de información que los propios países reportan a Naciones Unidas y para el caso de derechos humanos a un observatorio internacional de derechos humanos de Sigranelli Richards es que nosotros construimos esto la película termina en el punto 80 donde está Filipinas en el peor lugar entonces es una banda de cerca de 53 puntos donde ocurre ese fenómeno tenemos en el extremo una sorpresa para nosotros que los países de Europa del Este tienen poca impunidad bajo este modelo y estadístico que creemos que ocurre y nos lo han ratificado de alguna manera expertos de la Unión Europea que estos países que vienen de historias muy graves de reconstruir construir democracia donde había regímenes comunistas capitalismo en algunas ocasiones guerras civiles desintegraciones traumáticas lo que se enfrentan es con la necesidad de incorporarse a la Unión Europea y eso te obliga a seguir buenas prácticas y a ser monitoreado en serio reportar información verídica y a construir más capacidad institucional y lo que estamos viendo en este momento con Croacia Bulgaria incluso países como Serbia es que se está reflejando que tienen capacidad no sabemos que va a ocurrir una vez que se estabilicen hay una serie de señales muy preocupantes en países como Hungría o Polonia donde los delitos contra la prensa los delitos de odio empiezan a ser cada vez más marcados los delitos por ejemplo o las agresiones contra migrantes pero en ese momento lo que nos dicen son los que tienen mayor capacidad y por lo tanto menor impunidad en el centro van a ver ustedes una escala de gris nuestra muestra está muy sesgada hacia la Unión Europea la mayor parte de los casos en este momento teníamos algunos países asiáticos fundamentalmente Corea, Japón están por ahí ningún africano ya para el nuevo índice tenemos ya tres africanos aumentamos a nueve los asiáticos de América Latina hay países importantes pero nos falta Brasil nos falta Uruguay nos falta Bolivia falta Venezuela en esta muestra algunos de ellos ya se incorporan a la nueva muestra y al final tenemos el museo del horror Filipinas lo peor que puede pasar en términos de impunidad seguido por México empatado prácticamente con Colombia la diferencia es marginal y después de ahí tienen ustedes Turquía y la Federación Rusa sin embargo por los números no alcanzo a verlo desde aquí pero prácticamente hay siete o ocho puntos de distancia entonces si bien están agrupados como los más altos hay que tener cuidado ya hay una distancia de siete o ocho puntos de México hacia Turquía o la Federación Rusa estamos a dos puntitos de Filipinas lo que nos dice esto es que tenemos condiciones muy muy altas de impunidad somos el país de América Latina que de acuerdo a la misma metodología aplicada y a los datos que reportan los países México es el país de América Latina con mayor nivel de impunidad ¿qué ocurre cuando lo llevamos al caso mexicano? piensen ustedes que obviamente el mapa anterior es una distorsión porque estamos agregando capacidades federales y locales para entender la impunidad en México y pues eso no ocurre así en las diferentes entidades hay capacidades diferenciadas esto nos obligó a aplicar la misma metodología pero con más indicadores por ejemplo en este caso analizamos robo una vez que entra averiguaciones previas cuántas sentencias por robo hay pero ya cuando entraron averiguación previa porque para este año había 93% de delitos no reportados entonces de esos 7 que sí entran y que corresponden a robo cuánto se reporta y francamente en México es mínimo igual en homicidio ministerios públicos por cada 100 mil habitantes es un dato que aquí tenemos y que es muy difícil tenerlo en la comunidad internacional el equivalente a ministerios públicos cuánto se tiene este mapa lo que nos dice es mientras más naranja más impunidad mientras más verdecito menos lo que nos encontramos para sorpresa porque pensábamos que iba a haber un desagregado de información mucho más amplio es que esto no ocurre así lo que está sucediendo en México es que las entidades federativas tienen condiciones muy semejantes de impunidad tienen problemas muy parecidos sobre todo en la estructura del sistema de justicia en la cantidad de jueces les pongo un ejemplo a nivel global encontramos que suele haber un promedio de 17 jueces por cada 100 mil habitantes no sabemos si es bueno o malo no hay un estándar pero de los 59 casos estrictamente la media es eso México tenemos cuatro jueces por cada 100 mil habitantes incluyendo jueces federales y estatales si ustedes se van al caso estatal baja a 3.5 y si se van al Estado de México tienen un juez por cada 100 mil habitantes ministerios públicos la media nacional es 3.2 tenemos 3.2 para atender a cada 100 mil habitantes Puebla el Estado de México Puebla que es un estado que ahorita está de moda por el problema de los huachicoleros pero que se percibía como una isla de seguridad lo cierto es que sus capacidades para recibir las denuncias y atenderlas son mínimas porque está por el rango de 1.3 1.5 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes por debajo incluso de una media que a nivel nacional es francamente muy mediocre ¿qué es lo que ocurre? tenemos solamente dos casos que están por debajo de 50 puntos aquí el promedio de impunidad se nos va casi hasta 66 mientras que a nivel internacional estaba en 47 solamente Nayarit y Campeche estaban por debajo de esto hay que tener mucho cuidado con los datos los datos son los datos que los estados reportan al Inegi en ese año cuando nosotros lo presentamos nos criticaron mucho el dato de Nayarit y hace cada vez más sentido con lo que vimos con la detención del fiscal en los Estados Unidos sin embargo difícilmente podemos señalar que los datos son falsos solamente en un caso si le marcamos un asterisco y les voy a explicar por qué pero bueno esos dos casos estadísticamente están por debajo de 50 puntos nuestra película de impunidad empieza a la mitad de la tabla para arriba eso es lo que es México en términos de impunidad el caso más amplio que encontramos es Quintana Roo con 76 puntos a lo cual yo les propongo que le sumen lo que ustedes quieran adicionalmente porque no incluyen los datos de derechos humanos lo que nos enfrentamos es que no podemos incorporarlos ¿por qué? porque nos encontramos que para ese año por ejemplo el Distrito Federal reportaba 240 delitos relacionados con derechos humanos acompañados de recomendaciones y una estadística de cuando se atienden Guerrero reportaba cero cero entonces lo que ocurre cuando haces un proyecto de esta naturaleza es que empiezas a castigar estadísticamente a quien sí reporta puede ser que sí que haya muchísimas violaciones a los derechos humanos en el Distrito Federal considerando la cantidad de población muchos están relacionados con detención presentación indebida ante el Ministerio Público cruzando la frontera con tortura pero el caso es que no podemos incorporarlos todavía estamos trabajando en una metodología para incorporar datos de diversas fuentes organizaciones de la sociedad civil y sancionar cuando hay incongruencias para el siguiente pero aquí es más bajo que el 80 de Filipinas porque no están los derechos humanos después viene el caso del Estado de México como el segundo más impune lo cual es una alerta y que se refleja con los índices de violencia que tienen y para poder estudiar el caso mexicano decidimos desagregar en grupos porque nos encontramos con un fenómeno que es terrible si ustedes toman como punto de partida el peor caso que es Quintana Roo y recorren 10 puntos hasta el 66 se van a encontrar que 25 estados están agrupados ahí entonces las variaciones son estrictamente estadísticas si el Estado el Estado de México está en el último lugar y tiene uno punto un juez por casi mil habitantes pero Puebla tiene uno punto dos no está muy lejos esa es la película y encontramos dos casos que les ponemos baja porque están por debajo del 50 que simplemente es una clasificación no es impunidad baja media San Luis Potosí el Distrito Federal Sonora, Chihuahua, Chiapas ojo con Chihuahua de los estados donde ha habido intervención de fuerzas federales para atender problemas locales es el único que se encuentra por debajo en términos de lo que nosotros medimos de capacidades y funcionamiento de estos sistemas de seguridad y justicia es el único que está ahí lo que nos dice es que después de lo que ocurre con la intervención federal por lo menos hay un intento de construir capacidades en todos los demás entra el ejército a salvar la situación se va el ejército y no se hace nada a nivel local después en impunidad alta que son los que gravitan 2.5 arriba o abajo del promedio nacional Guanajuato Zacatecas Colima Jalisco Tlaxcala Hidalgo Aguascalientes Tabasco Puebla Sinaloa y Morelos no medimos violencia per se violencia relacionada a sentencias por lo tanto ahí Morelos puede tener una película mucho más fuerte en términos por ejemplo de seguridad y los peores son Baja California Sur Oaxaca Nuevo León Querétaro Veracruz Yucatán Coahuila Guerrero Tamaulipas Durango Baja California México Quintana Roo ponemos un grado de impunidad atípica porque lo que ocurre con Michoacán es que están más o menos en el rango del promedio nacional pero para esos años estaba en manos del crimen organizado no sabemos si ahorita lo está pero en ese entonces prácticamente era el momento más crítico de la confrontación de los templarios con las autoridades con las autodefensas y cuando entra Alfredo Castillo como comisionado una de las primeras cosas que advierte es que las autoridades locales metieron mano en los datos entonces ahí sí podemos ponerles una alerta les dejamos los datos que ellos pusieron pero ahí sí tenemos una advertencia de que tal vez no sea verdad hay muchos casos que tal vez no sea la verdad pero nos ayudan a ubicar y entender un poco lo que está ocurriendo y la historia es realmente muy semejante en México estas son unas gráficas de dispersión que nos permiten entender no solamente que ocurre a nivel agregado podemos desagregar la información en seis subdimensiones la estructura del sistema de justicia esto es su diseño el funcionamiento del sistema de justicia la estructura del sistema de seguridad y su funcionamiento los derechos humanos divididos en ese entonces igual aunque es tortura desaparición ejecución extrajudicial y presos políticos y pueden ver ustedes que a pesar de que hay países que tienen el peor nivel Filipinas es verdad que es el peor en la estructura del sistema de seguridad pero no lo es en la estructura del sistema de justicia Nicaragua tiene un problema mucho más grande en esa dimensión y arrastra a todas las demás funcionamiento de seguridad Estados Unidos sale muy alto porque es un sistema terriblemente punitivo donde además hay algún componente lo castigamos muchísimo por el tema de ejecución extrajudicial durante el arresto por ejemplo sobre todo con el componente además racial en derechos humanos por ejemplo pueden ustedes también ver estas variaciones y pueden a través de la información del índice ver la información agregada por su dimensión o por cada uno de los indicadores en el caso mexicano ocurre exactamente lo mismo en la estructura del sistema de justicia pueden ver además que el promedio más alto en términos negativos es 74.8 por su dimensión y está en la estructura del sistema de justicia eso implica que uno de los principales problemas para la impunidad es que nuestro sistema de justicia está colapsado no hay capacidades no puedes hacer mucho con cuatro jueces por cada 100 mil habitantes con ministerios públicos tan insuficientes y eso explica por qué tenemos cerca de 47 presos esperando sentencia y que generalmente además son pobres están ahí por delitos menores a 5 mil pesos porque no pueden lubricar a un sistema que al no tener capacidades sustituye la justicia por la compra del proceso en el caso de funcionamiento de seguridad Morelos ya es el más alto en estructura del sistema de justicia Edomex está prácticamente en el 100 terrible lo que está ocurriendo en términos de capacidades mientras Campeche reporta más capacidades en funcionamiento de seguridad pública son buenos años en ese entonces todavía en Campeche a diferencia de Morelos que dispara el promedio en términos de seguridad el funcionamiento del sistema de justicia es Durango tiene más capacidades pero tiene problemas de funcionamiento esto es para dar resultados y en la estructura del sistema de seguridad curiosamente es donde menos problemas hay ¿por qué? porque por ejemplo descubrimos que cuando tú sumas uno de los componentes centrales de la estructura del sistema de seguridad es cuántos policías tienes por cada 100 mil habitantes y descubrimos que México tiene 355 por cada 100 mil habitantes sin contar fuerzas armadas que están haciendo las funciones de seguridad la media que encontramos son 322 esto es tenemos más policía que el promedio global el problema no es de cantidad el problema es que no sabemos qué hacer con la policía hemos discutido mucho quién debe tener el mando pero no hemos discutido qué capacidades deben tener qué tipo de protocolos deben seguir qué tipo de derechos laborales deben tener su salario incluso sus horarios tenemos policías que trabajan por turnos de 24 horas continuas lo cual tienes policía mal pagada mal preparada mal capacitada con malos derechos y además que no duerme lo suficiente porque llega cansada a trabajar y que además es probable que tenga un segundo trabajo como policía privada o en alguna otra función entonces el sistema por eso la estructura de seguridad tiende a bajar porque curiosamente si hay capacidades el problema es que no funciona en términos de derechos humanos aquí les comentaba pues no no tenemos la cifra pero tenemos la cifra negra y la incorporamos porque nos habla de otro asunto que es la cantidad de delitos que no se denuncian entran 7 de cada 10 al sistema lo ideal es que haya más denuncia pero dadas las capacidades que tenemos en términos de la estructura del sistema de justicia deberíamos preguntarnos si en este momento hubiera una oleada de denuncias porque la gente que no denuncia en 60% de acuerdo a la envipe porque no confía en la autoridad si de golpe empezara a denunciar francamente yo no sé qué haría el sistema con esas denuncias porque no tenemos la capacidad de atender 7 de cada 100 si esto subiera simplemente al doble 14 de cada 100 nuestro sistema sería más evidente todavía el colapso y este es un reto para el sistema de nuevo sistema de justicia penal en algunas discusiones que hemos tenido nos dicen el sistema lo va a desasolvar porque menos casos llegan al juez sí pero el proceso es cualitativamente más complejo ahí sí el juez no puede estar presente normalmente se calcula que en el viejo sistema los jueces estaban en 20% de los casos el 80% lo atendían los secretarios entonces tienes un canal natural para atender los casos que te van a dejar dinero o los jueces y secretarios que no sean corruptos simplemente los que consideren de mayor gravedad entonces llevando a las personas con delitos menores a más tiempo en presión esperando sentencia estos son algunos de los problemas a partir de esto es una cadena impune vean ustedes cómo funciona a partir de averiguaciones ya está la pena la idea es que esto debe tender a bajar en una pendiente hasta llegar finalmente a la sentencia lo que nos encontramos es que en México por los estados de repente tienes barras a la mitad que se te disparan barras que no crecen tienes procesos muy aleatorios lo cual te dice que estás arrastrando casos desde muchos años anteriores y que tienes procesos de ineficiencias y cuellos de botella en todas las fases del proceso cada estado se refleja de diferente manera pero en todos esto es disfuncional este es el promedio nacional y al parecer tiene más lógica pero dado la cantidad de delitos que se cometen y las sentencias tenemos un problema muy fuerte considerando que esto solo es el 7% que entra al sistema este es un prisma simplemente para darles una idea de a nivel nacional vean cómo la pata del lado izquierdo se abre más que corresponde a la estructura del sistema de seguridad y las otras tienden a ser un poco más cerradas la idea es que tendría que estar completamente cerrado o más cerrado mientras menos impunidad la parte central es la cifra negra que es altísima y esto nos da una idea del promedio nacional la estructura del sistema de justicia es el problema donde los estados tienden a coincidir con problemas de capacidades arrastrando problemas de funcionamiento y a su vez impacto en el sistema de seguridad vamos a saltar este para entrar a una serie de reflexiones esta es una operacionalización del concepto para medirlo pero solo es un acercamiento viciado por la metodología que estamos utilizando y por el origen de los datos en México el problema es que la impunidad no es producto del azar o producto de un conjunto de variables que te distorsionan el caso si ustedes ven Estados Unidos está en lugar 45 lo estamos castigando mucho por problemas por ejemplo de la cantidad de personas que tienen contacto con la policía y que sin embargo no llegan a una autoridad judicial algo está ocurriendo ahí que la policía tiene mucha discreción para resolver problemas durante la detención y que impacta sobre todo a personas que no sean de raza blanca por ejemplo o asesinatos de personas de raza negra en manos de la policía entonces si ustedes ven el caso de Estados Unidos no van a ver un problema de funcionamiento ineficiente generalizado es un caso donde un conjunto de variables castigan a ese país y le dan una posición en el INSS en México el problema que encontramos es que tiene un promedio un resultado por debajo del promedio global negativamente hablando en todas las 14 indicadores su desempeño es negativo incluso en desaparición que son los países desaparición ya es un fenómeno muy extraño en la comunidad internacional está al tope de lo que podría estar para ese año ejecución extrajudicial lo teníamos todavía a la mitad porque no teníamos estos casos que se han venido generando con Tlatlaya Tahuato Ayotzinapa y que seguramente en una nueva medición nos dispararía México está al tope en violaciones a derechos humanos solamente un par de indicadores y uno de ellos policía es donde México sale muy bien porque viene más de la media pero no estamos bien tenemos mucha policía que no funciona entonces México sale mal por indicador por todas las subdimensiones y en todos los estados nos demuestra que es un problema generalizado y extendido cuando nos podemos acercar al concepto sin embargo a veces un concepto delgado de impunidad que nos hemos encontrado mucho en una discusión sobre esto simplemente nos dice midan homicidios midan delitos entre sentencias o midan la cifra negra y tienen la película impunidad yo creo que distorsiona la idea de lo que realmente es la impunidad en México un concepto grueso implica involucrar elementos por ejemplo de derechos humanos más allá de estrictamente sentencias o delitos que es lo que tratamos de hacer en el índice sin embargo a partir de lo que hemos visto un poco lo que quiero compartirles estoy trabajando es verlo desde una perspectiva de complejo un complejo de relaciones sociales e institucionales porque nos da una dimensión muy diferente del problema y les voy a compartir simplemente una serie de ideas de reflexión todavía muy poco articuladas que estoy derivando de esto y que implican pensar el problema como un racimo a veces es difícil llegar a una a un concepto preciso para un fenómeno de esta naturaleza pero tal vez te puedes acercar con cuatro o cinco criterios laterales que te ayudan a arrojar luz y verlo de una manera un poco más integral en el primer caso hay que decir que la impunidad en México es una patología generalizada y normalizada una patología es que es una disfunción de la vida pública y todos los países tienen disfunciones todos los países tienen grados de violencia en alguna otra magnitud en algunos casos son por actores externos actores internos hay corrupción hay problemas de justicia incluso cito a Carl Friedrich un politólogo de la década del 70 que decía que puede las patologías tienen funciones importantes en el sistema la corrupción la corrupción cuando aparece no solamente se trata de castigarla te dice que hay una falla institucional más profunda que llama al cambio institucional y al cambio social igual la violencia sin embargo cuando se extiende más allá de eso tienes un problema grave porque empieza a sustituir el funcionamiento de las instituciones propiamente en México no solamente tenemos una patología extendida no es un caso genérico es un paisaje de impunidad generalizado que lo que es preocupante es que además se está normalizando si nos indigna si se señalan los casos aparecen en la prensa pero han sido internalizados y poco a poco lo estamos aceptando como algo inevitable o como parte de las propias prácticas sociales lo vamos a ver un poquito más adelante en una propuesta primer acercamiento es que a diferencia de otros casos que pueden tener casos específicos de impunidad muy dramáticos impunidad por ejemplo para algunas personas grupos sociales por género por raza por condición socioeconómica en México es generalizada el segundo es que no podemos dejarlo simplemente en un problema de delitos versus sentencias porque además de que tomamos un enfoque muy punitivo de que mientras más sentencias y más castigas menos impunidad algo que en Estados Unidos por ejemplo es muy punitivo y hay mucha impunidad y hay mucha inseguridad de cualquier forma el tema de la impunidad cuando es generalizada es que funciona por escalas incrementales ¿qué quiero decir con eso? primero el primer nivel es que la impunidad es un problema del sistema de administración de la justicia sí cuántos delitos se cometen cuántos se denuncian cuántas carpetas de investigación cómo se investiga y al final cuántas sentencias mientras más grandes los cuidados de botella no puedes tener un sentenciado por cada delito pero lo cierto es que otra vez debe haber una pendiente más o menos coherente cuando tienes esos problemas de fallas de botella por recursos de cuidados de botella por recursos por corrupción por falta de capacidades tienes el primer nivel que es la impunidad derivada del sistema de justicia pero el problema es que no termina en eso una capa la que le sigue es que el acceso a la justicia es desigual no sólo por fallas en el sistema la impunidad en ese segundo nivel premia en forma diferente en acceso a la justicia a quien es poderoso a quien es rico y a quien es famoso hay formas de evadir las fallas en el sistema dependiendo quién eres con quién te juntas y qué dinero tienes hay casos muy emblemáticos en otros países que nos dicen que no necesariamente funciona hoy en las noticias estaba leyendo en la mañana que a Messi lo están sancionando dos años de cárcel porque a pesar de que eres famoso tienes que enfrentar la justicia en México sabemos que realmente están en la cárcel las personas que no pueden pagar con el sistema entonces es diferente fallas de capacidades en el sistema a acceso desigual dependiendo de este tipo de factores en algunas ocasiones incluso factores de género en algunos estados o de preferencia sexual que sería otro caso que se tendría que investigar o de origen étnico pero el sistema funciona desigual pero es una segunda capa la tercera que lo vuelve más complejo estamos hablando de un nivel muy diferente de impunidad cuando esto involucra captura del estado y captura del estado puede involucrar la captura por organizaciones criminales lo que ocurre en Iguala donde ya no eran ni siquiera autoridades corrompidas era el crimen organizado gobernando directamente un municipio por grupos empresariales y bueno en este sexenio tenemos muchísimas historias de captura desde el secretario de Hacienda y la compra de su casa antes de la toma de posesión por ejemplo o de las mismas agendas partidistas actores políticos que capturan lo público lo que se ha denominado pacto de impunidad en términos recientes pero implica que lo público deja de cumplir esa función y se convierte en propiedad de alguien y por lo tanto estas personas no pueden ser sancionadas están más allá del castigo porque son los que determinan si esto procede y lo estamos viendo en el caso de Veracruz diputados que no permiten el desafuero para investigación de personas cuya participación en los desfalcos de Duarte está más que comprobada no se puede permitir porque hay una captura del Estado por interés partidista pero es una tercera capa de ahí le sigue una capa que es obviamente aumenta la gravedad la impunidad en materia de violaciones a derechos humanos y a veces perdemos esta perspectiva nos lleva a un problema civilizatorio esto tiene una dimensión mayor la desaparición forzada que empieza a justificarse lo hemos visto en el caso de la ejecución que vimos en Puebla recientemente en el operativo empieza a tener justificación social pues a final de cuentas ser un delincuente a final de cuentas a final de cuentas cuando llegas a esos niveles estás en una escala muy diferente superior por lo que involucra significa y el daño a largo plazo que le hace una sociedad y la última escala es la social cuando esto se interioriza y se convierte en un sentido de lo apropiado si te molesta pero al mismo tiempo piensas que es apropiado que el que no tranza no avanza que no te hizo justicia la revolución que a final de cuentas es así lo vemos por ejemplo en esa famosa frase de esto es México güey entiende lo que nos está diciendo es el que estás mal eres tú porque no entiendes que yo tengo derecho a la impunidad yo como civil también tengo mi pequeño espacio de impunidad que puedo levantar la mano y pedirlo cuando lo quiera o nuevamente el caso de los bachicoleos de impunidad que interioriza y penetra a las comunidades que se convierten en parte y son parte del proceso de penetración del crimen organizado y que empieza a normalizarse no solo el proceso de extraer combustibles sino sus vínculos con secuestro extorsión pero se convierte en un proceso social en México creo que estamos en un problema la impunidad es grave no solamente porque esté mal el sistema de justicia o el de seguridad sino porque estamos en el nivel más alto de cualquier escala de impunidad hemos avanzado gradualmente en todas estas escalas de impunidad cuando menciono que esto implica que es un complejo es que además la impunidad es producto no solamente de una falla jurídica de una interacción de trampas sociales que están anidadas trampas sociales implica que son son situaciones donde los actores quedan entrampados en problemas de cooperación de desempeño ineficiente y además lo saben nosotros sabemos que tenemos problemas de desempeño pero no podemos solucionarlo hay problemas de inercia de intereses de agendas de pactos de impunidad pero todos sabemos que tenemos una trampa y que no podemos salir de ella y sabemos hay quienes dicen que estamos sobrediagnosticados posiblemente sí tal vez los diagnósticos no son buenos pero el tema es que todos sabemos en qué consisten las trampas y seguimos ahí ¿qué implica esta trampa? desde mi punto de vista es que la impunidad está relacionada con tres trampas que están funcionando juntas y se retroalimentan primero una trampa institucional que implica no solamente la existencia de instituciones o no tenemos muchas instituciones son continuamente reformadas en el centenario de la constitución simplemente habría que hablar que hubo en los primeros 100 años 231 reformas involucrando 690 artículos es un sistema flexible que se modifica pero que no tiene impacto para generar estado de derecho o para garantizar acceso a la justicia o mejores condiciones para el respeto a los derechos humanos tenemos una trampa de disfunción institucional no solo en el estado de derecho sino también en las instituciones políticas en los procesos de rendición de cuentas creamos muchos órganos autónomos por ejemplo que inmediatamente son capturados por intereses para que no cumplan la función sino que mantengas la captura del estado para intereses privados esto está relacionado también con una trampa de seguridad que tiene otra dimensión habría que darle también su dimensión a esto vivimos una crisis de seguridad que es crecientemente compleja las amenazas de seguridad no son las mismas que hace 20 años el crimen es transnacional tiene capacidad de aprendizaje de diversificación de penetración se ha extendido por todo el territorio y al mismo tiempo están las capacidades de las autoridades para hacer frente y tenemos capacidades muy reducidas con menor capacidad de aprendizaje y de efectividad que las fuerzas criminales es una realidad entonces estas dos trampas se están alimentando pero paralelamente hay una que es muy peligrosa que es la trampa de desigualdad y en el proyecto estamos convencidos que la desigualdad socioeconómica hace la diferencia la desigualdad socioeconómica es un elemento que retroalimenta los problemas de funcionamiento institucional y seguridad es la tercera trampa la impunidad también tiene que ver con la desigualdad siempre hay que tener cuidado con esto porque cuando vinculas pobreza a problemas de seguridad indirectamente puedes terminar señalando al pobre como fuente del problema de inseguridad aquí no es eso es que en el fondo los problemas de desigualdad retroalimentan las posibilidades de que existe impunidad ¿por qué? en el primer índice por ejemplo nosotros hicimos una serie de correlaciones con Gini y lo que descubrimos es que hay una correlación entre impunidad y desigualdad a nivel global los países que tienen mayores índices de desigualdad esto es su Gini es más alto coinciden en mayor impunidad de acuerdo a nuestros datos y al revés igual aquellos que de acuerdo al índice de desarrollo humano tienen mayor desarrollo humano suelen tener menor impunidad algo que no ocurre con el producto interno bruto producto interno bruto lo que descubrimos es que no hay correlación hay países ricos que tienen problemas muy graves de impunidad y países pobres que no tienen problemas tan altos como otros que tienen una economía más grande entonces ojo con la desigualdad porque esto hace la diferencia para entender la impunidad en el caso mexicano la correlación es directa porque tanto la desigualdad como la impunidad son altísimas más bien ahí lo que tratamos de hacer por cuadrantes es identificar los casos que están por encima del promedio en ambos casos y lo pueden ver en el ángulo superior derecho la primera línea implica la media de desigualdad la segunda es que lo estiro un poquito más porque hay muchos casos que están muy cerca del promedio nacional de desigualdad y prácticamente todos los estados tienden a caer ahí coinciden con problemas muy fuertes de desigualdad socioeconómica y problemas muy fuertes de impunidad los casos que no tienen esto se cuentan con una mano como están en el cuadrante inferior derecho entonces México por supuesto que hay una relación ahí ¿qué significa esto? ¿por qué es importante discutir la desigualdad con la impunidad? primero porque la desigualdad socioeconómica genera ciudadanos de primera y segunda y eso está relacionado con el acceso a las instituciones ¿qué significa? primero mayores dificultades para defender sus derechos o el verse obligado a hacerlo por canales informales o a través de la protesta o la violencia porque las instituciones están cerradas para las personas que sufren desigualdad socioeconómica menor acceso a bienes públicos de calidad especialmente en este caso la seguridad y la justicia el hecho de que tengamos 47% de personas esperando sentencia y si analizamos quiénes son nos vamos a dar cuenta que el bien público justicia es para quienes tienen recursos para pagarla y no para quienes enfrentan por ejemplo la pobreza igual los ministerios públicos si hiciéramos un análisis de dónde están los 3.5 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes vamos a ver un problema de dispersión que coincide que están en las ciudades favoreciendo al habitante urbano y no a las poblaciones rurales es difícil poner un ministerio público en cada localidad pero la tendencia es que la persona que sufre un delito y no está en una ciudad tiene que desplazarse mucho tiempo para poder presentar su denuncia y al final sabe que no va a pasar nada por lo tanto tampoco va a haber denuncia después una posición privilegiada en términos de recursos implica a su vez un trato privilegiado de las instituciones regresamos al tema ricos poderosos y famosos tendrán un acceso privilegiado a la justicia la corrupción premia a quien tienen mejores condiciones económicas todos somos víctimas de la corrupción en este país y todos la enfrentamos pero en términos de lo que significa pagar una mordida cuando tienes un ingreso bajo es muy diferente el daño a tu patrimonio o a tu ingreso es mucho más alto es lo mismo que las personas que tienen que pagar gran parte de su ingreso o tienen que destinarlo por ejemplo a transporte público para trasladarse horas para llegar a su fuente de trabajo simplemente les come ingreso y de igual forma la inseguridad en el transporte público le pega al ingreso de las personas que son vulnerables de por sí por condiciones socioeconómicas la condición de desigualdad socioeconómica también restringe el uso de la voz para quienes previamente ya son vulnerables no todos tenemos el mismo uso de la voz y eso está condicionado por quienes somos socioeconómicamente en las sociedades facilita la captura de reclutamiento por lo tanto también de redes criminales las personas que enfrentan condiciones de desigualdad especialmente los jóvenes pueden ser víctimas y cuando se habla de 30 mil niños en manos del crimen organizado simplemente si analizáramos la situación económica que enfrentan veríamos que son vulnerables previamente por la situación socioeconómica y la destrucción del tejido social que primero causa la desigualdad socioeconómica y finalmente los procesos políticos reproducen efectos distributivos desiguales si tenemos muchísimas reformas institucionales pero esas reformas reproducen desigualdades porque quienes controlan el cambio institucional si previamente capturan al Estado o negocian cambios institucionales en muchas ocasiones no tienen un impacto para quienes ya enfrentan condiciones de desigualdad por eso la desigualdad es una de las trampas que no entra en la medición del índice la tomamos a partir de una correlación pero es muy importante para entender en un país como México la dificultad de tener una agenda pública efectiva que nos permita acotar la impunidad y con eso reducir también los efectos de la violencia me gustaría cerrar simplemente con esto y es Abishai Margalit un filósofo de origen israelí dice que la sociedad decente es aquella donde las instituciones no humillan a las personas y la sociedad civilizada es donde las personas no se humillan entre sí el problema de la impunidad generalizada y por escalas que enfrentamos vinculada también a desigualdad es que significa la humillación sistemática y permanente de las instituciones hacia las personas pero que por lo mismo y por su extensión y su grado de penetración implica que también las personas se humillan entre sí como producto de este deterioro que facilita y permite condiciones de impunidad y por lo mismo la impunidad es un elemento central para entender que retroalimenta y multiplica el daño y las consecuencias de la violencia la corrupción la inseguridad la humillación social y la exclusión social tal vez la impunidad por sí sola no causa estos problemas hay fenómenos que tal vez podamos entender su origen pero la impunidad los retroalimenta los multiplica y los extiende y por eso en el centro de la agenda nos parece y por eso el índice creemos que realmente en el centro de la agenda debe estar la pregunta de cómo podemos enfrentar la impunidad cómo la podemos acotar para dar paso a reducir el impacto de otro tipo de problemas o fenómenos sociales muchísimas gracias muchas gracias Juan Antonio tenemos unos minutos para preguntas y respuestas no sé si tengan ok en este enorme entramado de lo que es y lo que implica la impunidad habría un punto por dónde empezar o sea por dónde empezar a desmontar todo este entramado tan complejo y tan difícil porque pues muchos años se ha construido durante muchos años decenios o hasta centenas de años se ha construido ¿no? o sea y me parece que entonces hay un problema de origen ¿no? por dónde empezar hace como siete o ocho años estuve presente cuando el ICESI presentó un informe precisamente así con esta bueno igual ¿verdad? a los indicadores estaba presente autoridades del INEGI y el ICESI mostró unidad lo que estaba pasando en el norte centro y sur con los reportes de los estados o sea igual como usted menciona y estaba presente el presidente la reporte dijo es cierto al ICESI se lo dijo no es cierto su informe es falso y bueno pues el informe del ICESI que es importantísimo no sé dónde quedó bueno no sabemos yo no sé pero este mostraba lo que usted está mostrando ¿qué se espera? aquí está el diagnóstico ¿qué más? ¿qué podemos hacer más? ustedes son escuchados han hecho otras cosas para ser escuchados o sea ¿qué más hacemos? la otra lo que usted decía sobre la multiplicación de la impunidad hasta en tu propio condominio cotidianamente la impunidad la condominación o sea es a todos los niveles cotidiano institucional organizacional organizacional o sea es algo tremendo ¿cómo le hacemos? ¿cómo empezar? ese es el tema y lo que es terrible es que cuando vemos las campañas encontramos cualquier tipo de respuesta menos ¿qué podemos hacer? ¿qué puede esperar el ciudadano de sus autoridades? y desde la experiencia del índice yo lo que podría decir es que el índice nos da dos lecturas tenemos una serie de problemas que son nacionales y otros que son locales si bien es importante tener también una propuesta nacional si es importante analizar cuál es la historia de cada estado yo creo que lo que coincide tanto lo nacional como el promedio de los estados es en señalar que no tenemos la capacidad para que funcione el sistema de justicia entonces uno de los primeros pasos tenemos que darle capacidad al sistema de justicia tenemos un problema de jueces con cuatro jueces por cada 100 mil habitantes no hay forma de que funcione el nuevo modelo de justicia penal tenemos un problema de capacidades y solamente estamos hablando de jueces el nuevo modelo crea muchísimas figuras de acompañamiento del proceso que todavía no existen cuál es el óptimo del número de jueces no lo sabemos lo que sabemos es que por lo general los países suelen tener 17 jueces 19 por ahí algún colega de la universidad estudiaba el tema del nuevo sistema y en alguna ocasión comentaba que él calculaba que el nuevo sistema de justicia penal puede funcionar si sólo llegan finalmente al juez 10% de los casos 90 se tienen que resolver por algún mecanismo de resolución alternativa de controversias pero él ya lo veía como crítico con 10% ¿por qué? porque el modelo basado en oralidad es mucho más complejo quiere más elementos ahí el desahogo de pruebas el juez no puede estar ausente en el desahogo de pruebas de un sistema de oralidad cuando sí lo estaba en el viejo sistema habría que poner acento en los jueces habría que poner acento en los ministerios públicos no tenemos ministerios públicos no solamente es un tema de cantidad indudablemente es un tema de diseño de los ministerios públicos de atención y seguimiento a la denuncia pero en principio ya estamos colapsados no tienen capacidad para investigar simplemente porque están colapsados con 7% de las denuncias la primera enseñanza es tendríamos que empezar por fortalecer al sistema de justicia creo que esto es algo común y que afecta realmente a todas las entidades creo que con un sistema de justicia funcionando un poco mejor podría recuperar algo de la confianza y fortalecer la denuncia que tal vez en muchos casos también la denuncia es un tema complicado 60% no denuncia por problemas relacionados con la autoridad otro porcentaje por miedo pero eso tiene que ver con cierto tipo de elites pero también hay un porcentaje de gente que no denuncia porque no le interesa denunciar te robaron el celular en el metro en el metrobús y prefieres no hacerlo pues también eso ocurre no está mal el tema es que debemos multiplicar la denuncia como una forma de generar confianza de ciudadanos y sus instituciones y capacidad de respuesta de las instituciones yo pondría un énfasis en el sistema de justicia en el caso del sistema de seguridad tenemos otra advertencia muy fuerte que sería otro y que está en el centro de la discusión la diferencia de este primer elemento es que si hemos avanzado logramos crear el modelo ya se implementó ahora habría que ver cómo empieza a funcionar a lo largo del tiempo y ojalá pudiera se pudiera generar indicadores puntuales de cómo mejorar el sistema penal en el otro estamos entrampados que es la discusión de la policía la discusión sobre este modelo mixto al que finalmente llegaron los legisladores está entrampado porque se les ocurrió vincularlo al modelo de seguridad interior entonces tienes por un lado un intento incompleto a mí se me hace todavía muy confuso de cómo quieren fortalecer a la policía y por el otro lado muy cínicamente desde mi perspectiva quieren generar un contexto para llamar al ejército y sacarlo cada vez que se les incendie un estado porque eso es lo que están haciendo guardar la carta de poder poner al ejército cuando todo falla creo que la policía es central necesitamos un nuevo modelo y abarca desde sus capacidades sus protocolos su tipo de armamento la coordinación no hay duda de que eso también es fundamental pero tiene que ver también con derechos tiene que ver con dignificación del trabajo policiaco con salarios la policía desde mi punto de vista es uno de los elementos críticos ahora estos elementos necesariamente tienen que ir acompañados por elementos de gobernanza tiene que haber participación ciudadana sí tiene que haber sobre todo auditoría ciudadana tiene que haber organizaciones dando seguimiento auditando datos auditando resultados se intentó con el sistema anticorrupción creando este modelo de un consejo ciudadano que a su vez es seleccionado por ciudadanos pero implica que grupos de ciudadanos notables o no notables desde las organizaciones tienen que ser parte de la vigilancia de la definición de los objetivos de la implementación de los objetivos necesita haber más rendición de cuentas y esa rendición de cuentas tiene que estar vinculada a procesos de evaluación en muchas ocasiones lo que recibimos son evaluaciones de gestión se nos dice ya compramos las patrullas ahí están las patrullas o ya pusimos n cantidad de cámaras en las calles para vigilancia pues está muy bien vamos a suponer que no se robaron el dinero ahí están las patrullas ya es un primer logro pero el problema es ¿cuál es la relación entre más patrullas e incidencia delictiva? ¿cuánto esperemos que va a bajar con eso? o las cámaras parte de la discusión es que bueno solo falta que te manden tu foto a la casa mientras te asaltan porque fuera de eso no se ve cuál es la relación con las cifras de incidencia no solo es evaluación de gestión se requieren evaluaciones de impacto y esas evaluaciones de impacto conectan los objetivos los recursos utilizados con los resultados obtenidos y eso tiene que vincular nuevos sistemas e indicadores participación ciudadana y una nueva lógica de las autoridades y eso me lleva al segundo tema a veces pues las autoridades también son parte del problema nosotros con la presentación del índice tenemos historias de todo tipo tuvimos una presentación con la comisión ejecutiva de atención a víctimas muy bien muy abiertos en el Senado y la Cámara de Diputados con las bancadas de los partidos muy abiertos sorprendidos preguntas interesantes ya con las autoridades de gobierno empieza a cambiar la cosa tuvimos cuando iba a salir el índice de México porque cuando presentamos el global nuestro rector en la presentación dio la fecha de cuando salía entonces los colocó los reflectores y pues empezaron a haber llamadas de varios estados solicitando reuniones hubo estados que me ofrecieron sus propios datos para que porque se veían mejor sin duda y había no les diré presión porque también sería mentir pero se había mucha preocupación de muchos estados sobre todo los que estamos hablando que lo presentamos en febrero 2016 venía un paquete de elecciones muy fuertes entonces había mucha preocupación lo presentamos y hubo una buena reacción en la prensa la verdad nos fue muy bien con prensa y con organizaciones de la sociedad civil pero una vez que pasó invitaciones para presentarlo discutirlo la verdad es que no no hay no hemos visto un interés mayor hemos visto mucho más interés en organizaciones de la sociedad que nos llaman nos preguntan la metodología nos piden que lo expongamos como parte del trabajo que hacen nos hemos sentado historias muy muy fuertes en diferentes tipos de problemas pero vemos que a pesar de que en muchas ocasiones nos critican nos dicen bueno es que es una metodología es muy estadística o tiene estas fallas lo ven como un instrumento que le está dando un elemento que ellos pueden usar tienen la base de datos podemos tener diálogo pues sí el tema también de las autoridades es que en el fondo no es no es ajena esta idea de un pacto de impunidad suena muy perverso pero lo cierto es que no hay mucha voluntad de cambio lo estamos viendo por ejemplo en las campañas en el Estado de México uno de los temas centrales es la corrupción ya quedó claro todo el mundo tiene algún escándalo de corrupción están documentados lo que va a ocurrir es que terminando la campaña no va a pasar nada a todo el mundo se le olvida porque ninguno de los actores que están involucrados en eso tienen interés que se persiga les interesa la corrupción como un arma arrojadiza con fines electorales le puedes hacer mucho daño a tu rival y hoy estamos descubriendo incluso que se pueden inventar cuentas en el exterior y acusar al otro que tiene dinero exterior con cuentas que no existen porque pues ese es el juego nos podemos aventar mucha basura en las campañas pero al final no ocurre nada y eso ya se está trasladando a los ciudadanos no creo que todos los políticos sean así no creo que todos los legisladores creo que ha habido esfuerzos muy fuertes con el caso del nombramiento de Paloma Merodio en el Inegi vimos legisladores que pusieron en evidencia la necesidad de la autonomía del Inegi mientras que otros no pero todavía tenemos una cultura que busca mantener ese tipo de privilegios políticos que entra en lo que denomino la captura del Estado por actores partidistas la transición democrática lo que hizo es hacer justicia a todos los que no podían incorporarse a la corrupción cuando solo había un partido gobernando ahora fue muy plural e igualitaria la transición porque ahora todo el mundo puede beneficiarse de la corrupción y la impunidad pero en este indispensablemente el rol de la prensa de las organizaciones de la sociedad civil de los partidos de los países extranjeros de los organismos internacionales por ejemplo como está pasando con los periodistas es central si no hay presión desde afuera de la sociedad yo no creo que venga un cambio desde los actores políticos porque ganan de alguna manera y han ganado y se han beneficiado de una otra forma y aún cuando tengan un buen discurso buenas propuestas cuando alguno de sus correligionarios es perseguido no les interesa por ejemplo en el tema de los moches famosos nunca he visto que terminó de discutir el PAN que creó una comisión pero señalan al otro y puede haber actores muy interesados en que se frene la corrupción pero cuando tocas a uno de mi partido mejor hasta el final ya ok ya dije que Padrés es culpable entonces ahora sí ya digo que era lo peor del mundo o lo expulso del PRI pero lo defiendo hasta el final y mientras eso mientras los actores tengan ese margen de maniobra de impacto de impunidad es complicado creo que sí se requiere mucho más trabajo de la sociedad civil de los medios y de organismos internacionales pues muchísimas gracias vamos a tener que cortar porque viene ya la sesión de la tarde y vamos retrasados entonces agradecemos nuevamente a Juan Antonio por esta presentación tan rica que soporta además al resto de las presentaciones y bueno los esperamos entonces a las 4 de la tarde para continuar con la sesión muchas gracias bueno buenas tardes vamos a dar inicio a la sesión despertina de este seminario empezamos con la presentación de Michelle Quevedo Orozco del movimiento por nuestros desaparecidos en México y su conferencia se titula el proceso de organización del movimiento por nuestros desaparecidos en México bueno buenas tardes a todos agradezco mucho la invitación la invitación en este espacio que creo que es muy 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 importante este pues yo voy a tratar de relacionar un poco lo que lo que es mi caso y y como nos hemos venido involucrando con con todo este tema yo tengo un hermano secuestrado es el que aquí les muestro su nombre es Gerson Quevedo Orozco a él lo secuestraron cuando tenía 19 años el 15 de marzo del 2014 en Medellín Veracruz a él lo lo secuestran nos piden el rescate pagamos el el rescate como en todos los 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 nos dijeron que no le avisáramos a la policía sin embargo nosotros si llamamos al al número 066 me parece que es nos dijeron que era un secuestro virtual entonces no tuvimos el el apoyo de la policía como como tal decidimos pues nosotros seguir con el proceso de negociación para el pago del rescate pagamos el el rescate y nos dijeron un lugar en específico donde se supone que iban a entregar a mi hermano mis papás se fueron a a esperarlo a este lugar sin embargo pasaron las horas y y él no no llegaba ¿no? eh yo me fui a casa de mis padres con 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 mi hermanito y mi novio en ese momento este llegó a la casa un supuesto amigo de mi hermano y nos dijo que él sabía donde podía podían tenerlo con la desesperación que uno tiene en estos casos sale mi mi hermanito y y mi novio a buscarlo desafortunadamente se se encuentran con los secuestradores y pues discuten discuten con ellos de de palabras llegan a la casa y ellos estaban estaban ahí este posteriormente mi mi hermano y mi novio se suben al carro donde ellos venían mi novio se se le ocurre tomar una foto a las placas de uno de los carros que estaban allá afuera ellos se dan cuenta y pues los salen persiguiendo a pocas cuadras los los acorralan y los acribillan los matan a los pocos este minutos venía entrando una una patrulla de de policía se dan cuenta de los de los hechos y contestan la la agresión logran matar a uno de los de los asesinos y secuestradores este muchacho que quedó ahí muerto traía los los tenis y apuestos de mi hermano que estaba secuestrado y en el carro se encontraron este documentos que él traía en su cartera al momento de que de que se lo llevan no hubo detenidos en ese momento este al mes logran detener a uno de ellos por robo de de celulares este él confiesa que fue parte del secuestro dice que no parte del asesinato ya está sentenciado y este apenas en diciembre del año pasado lograron este detener a otras dos personas más involucradas hasta el momento nadie está sido acusado ni nada por el asesinato solo están llevando delincuencia organizada y secuestro las autoridades bueno esto es pues un poco breve de lo que me trajo a estar hoy en día en este lugar a raíz de que nos pasa todo esto solo pues quedamos mi papá mi madre y yo mi hermano el que fue secuestrado y hasta el momento no se sabe nada de él era estudiante de arquitectura mi otro hermanito tenía 15 años era jugador de la sub 17 de los tiburones rojos de veracruz y estudiante mi novio era subcampeón nacional de taekwondo y este pues empresario comento esto porque como hace ratito lo estábamos viendo normalmente a todas las las víctimas siempre les dicen que pues que tus hijos andaban en algo que andaban haciendo cosas malas que hasta incluso por consumir luego drogas ya los pues los tachan como delincuentes ¿no? entonces bueno mis hermanos y mi novio no estaban relacionados en ninguno de estos de estos pues falsos delitos que ellos siempre ponen ¿no? a raíz de esto nosotros llegamos a la ciudad de México pasamos por este vía crucis que todas las víctimas terminamos recorriendo primero tratamos de poner bueno pusimos la denuncia en la web de Jalapa Veracruz está claro que pues digo Veracruz es una de las ciudades más corruptas del país no podíamos confiar en ellos nos trasladamos a la ciudad de México pusimos el caso en en Seido igual nos costó algo de trabajo que lo aceptaran posteriormente López 12 desaparecidos igual les comento esto porque uno como víctima cuando te encuentras en esta situación no sabes ni qué hacer ni para dónde moverte y lo único que quieres es que pues que alguien te ayude ¿no? que empiezas a preguntar qué instituciones trabajan quién quién sí te puede apoyar quiénes son más ágiles más rápidos y pues bueno en este tiempo que he estado aquí creo que la mayoría de de todas nosotras venimos a caer aquí a la federación que porque porque casi todos los estados son los que más están coludidos ¿no? y aquí también claro por supuesto pero pues creemos que un al menos un poquito menos de toda esta corrupción que hay en cada estado como tal y que por eso muchas víctimas no se atreven a denunciar en sus estados porque sabes que si le vas a decir al policía pues nunca nunca va a encontrar a los culpables nunca va a haber detenciones porque pues se encuentran ellos mismos ¿no? entonces siempre venimos a caer aquí y lo que está provocado también es un pues que aquí se saturen las instituciones de aquí están súper saturadas no hay policías para poder salir a hacer una investigación a campo y pues bueno en este proceso hace rato que igual tocaban el tema de los de los MPs uno se vuelve investigador te vuelves abogado o sea porque hay que estarle diciendo a los MPs lo que tienen que hacer ¿no? hay que estarles trayendo toda la información hay que estar buscando líneas de investigación en nuestro caso cuando nosotros llegamos las personas que nos ayudaron mucho fue la señora María Herrera entonces si una persona en un caso reciente de desaparición para nosotros es muy importante que reaccione enseguida una policía nosotros pedíamos una policía adscrita como tal la ley una policía independiente una policía que no necesitáramos estarle pidiendo al MP que por favor que había una víctima desaparecida y que se podían ir a buscarla que se tuviera una reacción inmediata no nos las otorgaron en la letra de la ley se pone ahí que va a haber una policía inmediata pero este inmediato es lo tienes que solicitar entonces es esperar a ver si realmente van a tener esa reacción o no o no va a ser pero como les comentaba también hay cosas hay cosas buenas se va a hacer un registro nacional precisamente por este problema de los ADN de huellas dactilares odontológicas o sea va a haber un registro pues muy grande estamos involucrados los familiares en la participación de cada uno de los procesos de esta ley que fue una también de las exigencias muy muy grandes que tuvimos porque pues esta ley también se da en base a que no hay confianza en las autoridades entonces no queríamos que otra vez fuera una ley más nada más y pues que los familiares no estuviéramos involucrados en estos procesos que nosotros mismos hemos venido manejando que nosotros mismos les pues les tratamos de manifestar como lo estamos haciendo y que pues no iba a ser justo que se hiciera esta esta ley y nosotros no tuviéramos esta participación si de por sí lo estábamos haciendo se logró conseguir esto entonces va a haber participación de las familias hace rato que comentábamos que bueno que comentaban que no que muchas familias no denunciaban en esta en esta Comisión Nacional de Búsqueda van a poder ir a a poner su su noticia su reporte de una persona desaparecida pero esto no quiere decir que que va a ser una denuncia como tal o sea va a ser una una búsqueda para para tu familiar pero ya tú decidirás si quieres este poner tu denuncia ante un ministerio público ¿por qué? porque hay muchas familias que pues tienen miedo ¿no? que lo único que ellos te dicen es yo solo quiero encontrar a mi familiar y no me quiero meter en ningún proceso de detención y todo todo esto entonces básicamente si tú metes un reporte eso no quiere decir que va a quedar tu denuncia como tal en otro tema otro de los puntos importantes es que los migrantes van a poder levantar su reporte desde su desde su desde su país no necesariamente tienen que que venir aquí a México que también era algo que que para ellos se les complicaba bastante entonces creo que esta también es una de las de las puertas tan importantes que se que se abren con con esta ley es un un nuevo camino y pues bueno para ya ir cerrando en comentar de de los sucesos que se han venido últimamente dando con con estos asesinatos a nuestros compañeros activistas y reporteros ¿no? porque digo sin ellos esta visibilización que también queremos que se haga o que que siga creciendo pues no no lo lograríamos y pues ¿qué está pasando? que nos están asesinando ¿no? que realmente es algo muy muy preocupante para nosotros que estamos bastante alterados y conmocionados con lo que está pasando en estos últimos días se ha venido una ola de violencia muy grande y realmente sí tememos por por cada uno de de nosotros ¿no? que a veces decía el riesgo que corre uno de de pues de tan solo estar aquí exponiendo tu caso pues sí es muchísimo riesgo pero también creo que es muy importante hacer cada día más visible esto porque hay familias que pueden estar en sus casas y mientras no te pase una situación así no ni siquiera están enterados de todo este problema y todo lo que está pasando como tal en el país o sea para ellos hay una marcha de madres de desaparecidos unos cuantos ¿no? o sea o eso nunca va a pasar porque pues todos los que están ahí seguramente sus hijos serán malandros el papá el entonces estos foros para nosotros son muy importantes pero sí sería bueno mencionar que creo que tendrían que ser un poco más grandes es muy importante esta visibilizar este problema somos muy poquitos los que estamos aquí no sé cuántos los estén viendo por internet pero de verdad esto no no se debe de minimizar tanto por el caso de los 43 creo que se abre esta puerta más más grande al problema sin embargo somos muchísimos los que estamos pasando por por este por este gran problema creo que es todo muchas gracias muchas gracias Michelle le damos la palabra a la doctora Gloria Gloria Ramírez de la cátedra UNESCO y después organizamos las preguntas y respuestas de ambas conferencias la doctora Gloria Ramírez nos va a presentar la conferencia titulada la diplomacia ciudadana como respuesta a los grandes problemas nacionales desde la perspectiva de los derechos humanos sí muchas gracias Laura bueno yo quiero en primer lugar felicitarte felicitarte a ti Laura Loesa y a a Annalise Richard por este encuentro que me parece muy importante decirles que desde luego que yo tuve problemas para el horario pero nos pudimos sumar y me dio muchísimo gusto y quiero decirles que es esta sumatoria de esfuerzos que nos permite construir respuestas ¿no? o sea no hay una respuesta hay múltiples respuestas porque vimos una en el marco de derechos humanos pues realmente grandes problemas nacionales creo que eso fue importante este y esos grandes problemas nacionales todos se vinculan de una u otra manera con los derechos humanos y lo formamos como una base como una plataforma de la construcción democrática ¿sí? y ahí vemos pues la debilidad de nuestro de nuestros de nuestro país la debilidad de nuestras instituciones en uno de los puntos nodales del ámbito de de los derechos humanos vinculado pues al acceso a la justicia ¿no? ajá yo creo que este bueno felicitar a Michelle por esta fuerza por este empoderamiento por esta fortaleza que le da la construcción de estos espacios que desde las familias que son víctimas las familias son víctimas también incluso hoy reconocidas también por el sistema internacional en el caso de México ha habido ha habido cambios ha habido cambios importantes y México pues este siglo lo sentaron en el banco de los acusados yo creo que el día de hoy ya les han de ver alguien mencionado las sentencias que ha recibido México de las Cortes Internacionales y en el caso de Campo Algodonero por ejemplo como en otros casos pero en este donde identifican en todos la responsabilidad del Estado en el caso de Campo Algodonero se van a identificar también como las familias se convierten en víctimas no son víctimas que hay que resarcir que hay que atender que se tienen que considerar en este sentido pues el centro de lo que es es una política de Estado en este ámbito ¿no? y la que lo que decía Michelle este veamos bueno joven mujer que tuvo que que de repente pues la vida se fractura ¿no? con unos casos como el que vivieron de su hermano que esperamos que si lo encuentres en vida y que y que en esta búsqueda dice uno se vuelve investigador abogado litigante y hoy acompañador ¿no? de otras familias ¿no? porque qué tristeza que el Estado no tiene una respuesta a estas víctimas y que le da una respuesta simplemente de que es un secuestro virtual cuando son las primeras horas decisivas para poder encontrar a una persona desaparecida ¿no? y en este ámbito ¿cómo se transforma? y eso es muy importante este este miedo a desesperación y dolor en un acto pues de de solidaridad de empoderamiento de acompañamiento a otras familias de manera que con estos testimonios pues me parece importante que estas voces se escuchen también desde la academia se se puedan sumar y se consideren cómo es esta fuerza en este potencial es donde tenemos pues el potencial de transformación más fuerte que existe ¿no? o sea cómo cómo hoy pese a la situación y pese a que la ley por ejemplo ahorita quedó y quedó detenida pues ya se sientan ya no solamente como actores invitados sino como como una sociedad que también incide en lo político y que está cuestionando ¿no? vemos que lamentablemente pues no hay no hay semana en el país no hay día que no veamos noticias en el periódico y que nos llegan pues el caso de lesbio hace poco en nuestra propia universidad de manera que que nos toca como academia pues también tomar qué papel nos toca nos toca tomar en este ámbito ¿no? y cómo podemos sumar en estos espacios y cómo podemos desde luego que es un gran mérito recuperar estas voces y esa sumatoria que nos permite entender una problemática ¿no? creo que es una historia que más no está escrita aunque ya hay algunas investigaciones que acompañan a las víctimas digo ¿quién recoge esta historia de este abogado descalzo abogada descalza que va acompañando a las víctimas? y en ese marco pues se va emergiendo poco a poco y en diferentes niveles una especie de diplomacia de diplomacia que hoy tiene un concepto de diplomacia ciudadana que va a sentar precisamente al poder público hacerse escuchar con sus voces a veces que lamentablemente no dejan otra salida cuando tú puedes pedir audiencia y tienes que obligación de recibirte pues tienes que pararte en la puerta cerrar clausurar porque no hay escucha ¿no? y en lugar de estar pidiendo pues que efectivamente se proceda contra la persona que dijo responsable que no atendió la denuncia en el momento en que desaparece la víctima pues lo que pasa es que se pasan a buscar a buscar porque es lo más importante ¿no? o sea y ojalá y además apelan al estado de derecho eso es importantísimo o sea lo único de estas pidiendo es que sí ejerce que la justicia funcione y en este marco yo quiero decirles que que no sé se va desarrollando pues una 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 especie de de diplomacia que hoy incluso académicamente ya se conoce como diplomacia ciudadana entonces son las acciones que a partir de la interlocución de la negociación del cabildeo de la de la movilización pues van cuestionando ¿sí? a los poderes a los diversos poderes y al mismo estado ¿no? y esa diplomacia va adquiriendo fuerza incluso también va retomando estrategias en el ámbito nacional así como en el ámbito nacional el ejemplo que nos acaba de dar Michelle en el ámbito internacional en el ámbito internacional este pese a los grandes crisis de derechos humanos que vivimos ha habido avances importantes que están vinculados con el ámbito nacional en el sentido de que tenemos yo creo que alguien ha de haber hablado ya una reforma constitucional en materia de derechos humanos que va a dar una plataforma importante para un nuevo impulso desde esta reforma que por cierto México llega tarde después de la constitución de 17 pues hasta el 2011 se integra el concepto y un enfoque aunque muy tibio porque nada más se reforman los artículos de derechos humanos en la reforma pero que va a permitir algo muy importante que incluso va a obligar a considerar el marco nacional con el marco internacional al mismo nivel va a instaurar varios principios entre otros el principio pro persona que permite que efectivamente el estado va tiene que retomar aquella protección que más proteja a la víctima y en ese ámbito pues el marco internacional va a ser un marco de acción entonces vamos viendo esta actitud esta esta actividad desde la sociedad que fue abriendo espacios que fue exigiendo espacios y que hoy son obligatorios de considerar en varios en varios en varios ámbitos y en particular desde hecho en el ámbito de derechos humanos de hecho hay incluso una convención que le llamamos de defensores pero el nombre es mucho más grande sobre la obligación de respetar a los defensores de derechos humanos vemos nosotros como hoy el estado tiene la obligación de atender y respetar y en este marco pues desde luego emerge esta esta estrategia de diplomacia ciudadana que no se enseña todavía en las escuelas aunque debería de enseñarse hay contenidos que logramos integrar en la por ejemplo la facultad de ciencias políticas sociales que tiene una un retraso enorme enorme en el campo de los derechos humanos que parece mentira verdad ciencias políticas no tenemos una formación del derecho internacional de los derechos humanos con trabajo metimos una materia que por primera vez imagínense estamos en el 2016 se incorpora a la materia de derecho internacional de los derechos humanos cuando es una obligación de incorporar los derechos humanos de considerarlos incluso desde el ámbito de todas las autoridades en el ámbito de su competencia y aquí les estoy no recitando de memoria pero diciendo lo que dice la constitución en su artículo 1 con la obligación de garantizar respetar promover sancionar los derechos humanos todas las autoridades y en ciencias políticas se mete la materia de derecho internacional se mete una materia de derechos humanos como materia general optativa nosotros pedimos que fuera transversal y pues si se integra la prueba ni todavía no se enseña se mete la materia de género y en fin otras materias quien forma en este ámbito y donde se forman en democracia ciudadanas organizaciones pues en las marchas en la calle en las negociaciones en su participación o sea donde están interlocutores interlocutoras que hoy sí efectivamente están reconocidas por el estado que forman parte incluso como sociedad civil de delegaciones que van a naciones unidas a la agenda del desarrollo al COP del medio ambiente y a una serie de agendas donde se han abierto espacios pero así como a Michelle le tocó aprender frente a esta gran tragedia y con esta gran capacidad de resiliencia hoy están apoyando otras familias también pues en nosotros nos ha tocado y en muchos ámbitos interponer y actuar y aprender en el ámbito del terreno y como académicos pues nosotros trabajamos con una dando buscando respuestas voy a poner la clave porque si no me concentro no puedo Tania me ayudas con el powerpoint me presento a Tania de la Palma que es colaboradora entonces yo voy a a ver desde acá porque para no estar viendo hacia atrás prefiero que me ayude Tania porque además lo conoce perfectamente porque es colaboradora y es la responsable del proyecto este que damos seguimiento desde la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM que es un espacio académico de defensa promoción enseñanza investigación y formación en derechos humanos y que está en la facultad de ciencias políticas bueno en este marco quiero decirles que en este marco de lo que hoy se considera diplomacia ciudadana que va a ser una contraparte no contraparte podemos hablar que frente a la diplomacia tradicional de esta de esta personal especializado de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de nombramientos que hace el Ejecutivo encontramos esta esta diplomacia ciudadana de personas de carne y hueso que han aprendido diversas técnicas y un ámbito desde el ámbito nacional para interlocuciones tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional y en este marco ante la crisis de derechos humanos yo me preguntaba bueno qué respuestas existen a esto por qué están sucediendo estos feminicidios la crisis de que vivimos de derechos humanos la cantidad de víctimas de desaparición más de 26 mil oficial más de 100 mil extraoficial entonces nos acercamos a lo que se llama los mecanismos o los instrumentos del marco internacional que son convenciones decretos son mecanismos que el Estado mexicano ha firmado ha ratificado y algunos de los cuales hay nueve que van a ser ya pronto diez mecanismos que son vinculatorios hay otros que son vinculatorios pero que tienen un órgano de seguimiento del tratado estos mecanismos que son los más importantes en el campo de derechos humanos por contar con ese órgano van a ser van a van a van a enfocarse a diversos campos hay uno de desaparición forzada por cierto y en este marco tenemos también un otro sobre tortura y hay uno que es la convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer que es la convención que se conoce con el nombre de CEDAW entonces por eso hoy les voy a hablar de México ante la CEDAW desde la perspectiva de sociedad civil y digamos desde la perspectiva de los de la diplomacia ciudadana la actuación en el ámbito ciudadano con participación e incidencia que eso es lo más importante y decirle que esto da la posibilidad de hoy de atender y de explorar y de retomar los mecanismos como esta convención CEDAW si la ubican CEDAW como está en el pizarrón que es una convención que se firma en el año 79 por la asamblea de naciones unidas México la va a ratificar en 1981 y va a tener un comité este comité cuenta con 23 integrantes que van a dar seguimiento el estado va a tiene que entregar después de firmar la convención ratificarla tiene que entregar un informe cada cuatro años en ese informe el estado tiene la obligación fíjense que dice esta convención los estados partes se comprometen a someter al secretario general de naciones unidas para que lo examine el comité un informe sobre las medidas legislativas judiciales administrativas y de otra índole que hayan adoptado para ser efectivas las disposiciones de la presente convención y los progresos realizados en este sentido el estado mexicano y el ámbito diplomático presentan lo que se llaman los avances pero este comité también recibe información de sociedad civil México se presentó en 2012 el séptimo y el octavo informe ante este comité y ante este comité la sociedad civil también va a entregar un informe que se llama informe sombra son informes sombra o informes alternativos que se presentan en general en algunos países donde hay más coordinación de la sociedad civil y menos conflictos con los que vivimos se presenta por ejemplo España tampoco están así en paz totalmente veamos los problemas también que vive España en su momento pero presenta un solo informe pero hay una articulación estructural muy importante de las abrensiones civiles inclusive de interlocución el gobierno no está negociando con una organización que aquí generalmente es la que más grita la que más se mueve la que más incidencia tiene en ocasiones es la que está presente pero la que está presionando o la que sacó un desplegado en la prensa para que tengan caso o la que cerró una oficina en España en España hay una estructura de coordinación cosa que sucede en muchos otros países con las organizaciones civiles y hay federaciones de organizaciones de mujeres por ejemplo esta convención se dice que es la carta magna de los derechos de las mujeres pues bien en este marco pues decidimos cuando yo buscaba respuestas a muchos de los conflictos dije pues voy a ver qué dicen los expertos y entonces empecé a crear observatorios de seguimiento de los compromisos que tiene México de varios mecanismos para ver si cumple con lo que promete y sobre todo qué dicen los expertos y las expertas qué han dicho en este marco qué sugieren en el Estado mexicano entonces empezamos a trabajar estos mecanismos y en el mecanismo de la CEDAU cada cuatro años México entrega un informe en 2002 entregó un informe acababa pues en un año la reforma constitucional México entregó 22 informes 22 informes que muestra un poco en el campo de las mujeres los agravios también o sea como jamás se había visto una asociación muy articulada también hoy existe todo un procedimiento para presentar informes y en ese marco estuvimos cerca de 200 organizaciones había unas nosotros participaron con nosotros 11 instituciones de educación superior y en este marco presentamos informes que van a tener diverso impacto y me voy a ir muy rápido en cuanto a una incidencia directa en la política exterior que después va a repercutir en el ámbito interior van a coordinar esfuerzos con estos informes que elabora la sociedad civil y que algunos consideran que son contra informes o sea el gobierno presenta uno de sus avances y la sociedad civil presenta otro pero son atendidos totalmente por el comité de expertos el comité de expertos y expertas va a recibir de los dos incluso va a analizarlos todo tiene que estar absolutamente sustentado porque si nosotros partimos de hecho del informe del gobierno del estado pero también podemos meter algún tema que el mismo estado no haya considerado y en este marco podemos eventualmente bueno llevar al comité se tiene que llevar información para eso tenemos que coordinarnos estos informes entonces tienen la posibilidad de incidir de coordinarse de articular y vincular la situación del país con los litigios y las posibilidades y las herramientas del ámbito internacional organizan campañas difunden y aprovechan el momento en que México tiene que presentar un informe para poder presentar este otro informe y discutir de todos estos avances diseñamos en este marco observatorio se incide y como se incide se incide de manera muy importante y les voy a platicar nuestra modesta aportación que hemos que hemos logrado tener impacto gracias también al apoyo de la academia con sociedad civil incluso para transformaciones legislativas para transformaciones en el seguimiento y funcionamiento de varios órganos para el seguimiento de algunas recomendaciones y sobre todo para la exigencia de cuentas del estado mexicano cómo nos organizamos un poquito cómo nos estuvimos organizando pues primero nos reunimos previamente algunas organizaciones de esos 22 informes no todos estuvimos en contacto unos un grupo de organizaciones nos reunimos en la ciudad de México a veces por sky con las compañías de los estados y definimos una serie de temas y después nos encontramos en Nueva York con el apoyo de organizaciones internacionales en particular con Alda Facio le pasamos un poquito al siguiente Alda Facio que es una feminista que trabaja en una organización que se llama IRAW que es una organización que apoya a las organizaciones de los estados para dar seguimiento precisamente y presentarse ante el comité CEDAW tomamos incluso un curso y trabajamos muy de cerca y eso fue muy importante gracias a un modesto proyecto PAPIT y después PAPIME que como ustedes saben son muy modestos pudimos estar en contacto incluso acudir a Naciones Unidas y estar en contacto con aquel momento con una gran mujer que fue la encargada del informe de México en el comité CEDAW se escoge una persona uno de los relatores o relatoras participa redactando coordinando el informe que se va a trabajar con un estado en este caso se lo dieron una mujer feminista socialista de izquierda que fue muy que tuvo verdaderamente una escucha con nosotros un año antes incluso porque hay varios momentos y que estuvimos comentando muchas cosas que ya no terminaba de entender como México que ha hecho tantos avances en un campo que tiene tantos recursos que desde 2008 dio presupuestos de género tenía tantas situaciones de tan alta gravedad entonces hay un procedimiento está una relatora especial está un trabajo de articulación y hay que presentar el informe si bien nos dicen los pasos administrativos que hay que pasar no nos enseñaron la metodología entonces tenemos que diseñarla inventarla con metodología trabajamos con organizaciones en su mayor parte y con algunas instituciones académicas para presentar el informe y entonces fue cuando diseñamos una serie de matrices como la que van a ver pero no alcanzan a leer pero les voy a explicar para poder trabajar diversos temas con las organizaciones teníamos que decirle a la organización tú dime qué tema trabajas qué tema tienes información porque no se trata de ponte a investigar sino qué información tienes de este periodo para que podamos llevarla ante el comité entonces lo que hicimos es apoyarlas académicamente a vincular los temas que trabajaban como se debe vincular con el artículo de la convención que es la primera línea con algunas recomendaciones generales que son pauta importantes sobre X tema en particular con las recomendaciones que ya ha dado el comité en otras ocasiones sobre este tema con lo que dice el gobierno mexicano para que ellas puedan decir y de todo esto dime tú qué quieres decir qué quieres explicar qué quieres dar a conocer qué quieres pedir también y en ese marco pues se tiene que buscar un gran sustento porque nosotros pues partimos de la pregunta cómo es que el Estado mexicano cumple las recomendaciones por qué no o bien también quisimos entender cómo México cumplía porque una vez que se lleve el informe se tiene que discutir en Naciones Unidas se hace una sesión presencial para que México asista y se pasa a sesiones con el comité de expertas y sociedad civil oficiales y no oficiales pero también se va a discutir en sesión plenaria con México se presenta ante el comité y le hacen una serie de preguntas entonces todo eso son diferentes momentos en que se encuentra sociedad civil y que nos preguntamos bueno y México cumple con empezamos con el proyecto como gran pregunta de investigaciones cumple con las recomendaciones y cómo cumple quiero decirles que después de 10 años de trabajar sobre la CEDAO más de 10 años casi 15 hemos aprendido cómo incumple México y es importante saberlo o sea en lugar de saber cómo cumple hemos aprendido cómo incumple hemos identificado las responsabilidades y hemos encontrado también puentes de interlocución sobre todo en este último sexenio a raíz de que México se presente en 2012 y hace absolutamente el ridículo México presenta su informe en 2012 las abenciones y las ciencias académicas sumamos muy fuertemente redituó el aspecto de trabajarlo académicamente también y contamos con un proceso metodológico para trabajar con varios en varios seminarios una preparación que tuvimos importante definiendo qué temas íbamos a trabajar y entonces decidimos integrar una serie de temas como es el seguimiento de las recomendaciones la parte de capacitación temas que habíamos estado trabajando años antes a través de solicitudes de información a través de identificación de responsables a través de entrevistas a través desde luego de investigación ya sea a través de estadísticas o de información enero gráfica a través de una serie de metodologías para hablar sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia sobre los derechos políticos electorales sobre la violencia de género en los espacios educativos por cierto sobre la coordinación que existe en los diferentes niveles y ahí diseñamos para cada tema diversa investigación no todos estos temas los llevamos nosotros nosotros llevamos algunos y otros los recogimos de otras organizaciones y bueno seguimos haciendo nuestras matrices que ya no tienen caso que les explique hasta llegar a definir qué queremos pedirle al comité y entonces por ejemplo les quiero dar ejemplos que sí logramos incidir en varias cosas nosotros demostramos cómo había mecanismos que legalmente constituidos que eran discriminatorios para la mujer para el acceso por ejemplo a puestos de elección popular en este en 2012 en 2012 todavía estaba la ley del COFIPE en la anterior a las leyes actuales y solicitamos después de fundamentar porque cada una de estas propuestas esto es lo que llegamos con ellas pero se fundamentó la discriminación de las mujeres y la utiliza la negación de los partidos políticos de respetar la cuota que en aquel momento era 60-40 para puestos de elección popular y entonces solicitamos al Estado mexicano que elimine el segundo párrafo del artículo 211 del Código Federal de Incepciones y Procedimientos Electorales el cual establece que quedan exceptuadas en esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que se han resultado de un proceso de elección democrática conforme a los estatutos de cada partido debido a que ha sido utilizado como excusa para que los partidos incumplan las cuotas había esta en esta esta legislación que decía que podían exceptuar respeto a la cuota se hacía asambleas democráticas y como ustedes imaginarán todos los partidos hacen asambleas democráticas y entonces pues excluían a las mujeres les daban los listitos perdedores no las consideraban etcétera y nosotros demostramos como efectivamente muchas mujeres habían interpuesto una solicitud para poder ser candidatas y las bajaban a medio camino o no las dejaban ni siquiera llegar y presentamos también las quejas que ellas mismas habían presentado a nivel interno pedimos también mayores recursos pedimos apoyo para las mujeres indígenas y qué fue lo que dijo el comité y del otro lado este casi textualmente el comité retomó nuestra propuesta y dijo que el gobierno de México debía asegurarse que los partidos políticos cumplan con los marcos electorales estatal federal incluyendo reformas o derogando disposiciones discriminatorias como las mujeres como el párrafo segundo del artículo 219 del momento eso se dijo en julio yo quiero decir que en diciembre de ese año se estaba derogando este artículo así que sí tuvimos y que parte de las reformas que hizo en materia electoral hacia la paridad siempre comienza diciendo el gobierno diciendo con base en las recomendaciones de la CEDAO no es lo único que se ha logrado se lograron y no solamente nosotras por ejemplo en el ámbito de educación damos seguimiento en México y en la UNAM a la violencia de género hasta entonces la CEDAO sólo había recomendado prevención a la violencia de género en instituciones educativas pedimos nosotros atender prevenir sancionarios y radicar la violencia de género en instituciones educativas en todos los niveles y en todas las modalidades formal o formal informal y acatar las recomendaciones en la materia así como aprobar mecanismos para homologar en todo el país ¿qué fue lo que la CEDAO retoma de nuestra propuesta dice instituir medidas para prevenir y erradicar prevenir castigar y erradicar en todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y puso en educación pública debe ser en todos los niveles educativos públicos y privados pero eso fue lo que puso así nos fue también en otros ámbitos por ejemplo exige que México firme el artículo 189 y apoya una legislación para las trabajadoras del hogar conocidas por la ley federal como trabajadores domésticas domésticas México va a pasar otra vez el año que entra en 2012 México va a pasar el año que entra y te va a presentar su informe es muy importante en ese sentido los informes y yo pues hago una invitación y aquí está Tania para que le pasen su correo electrónico a quien le interese participar que tenga información que no se quede en las tesis resguardadas aquí en los archivos o en las bibliotecas y ni siquiera o en el SNI sino puedan ayudar y participar en la promoción porque se necesita un gran apoyo del ámbito académico o sea las organizaciones aunque hay muchas que hacen un trabajo ya sistemático muchas de las cuales están aquí hay muchas otras que no tienen tiempo de sistematizar que no tienen tiempo porque están pues en la búsqueda en el acompañamiento en el momento y en todo lo que les imponen también que tienen que hacer de tal manera que si nos corresponde la academia sumar en este sentido investigaciones que tienen fundamento que tienen un trabajo sólido publicaciones pues sumen en este marco alguna invitación desde luego a Laura y a Annalise para que pudieran sumar con nosotros en la medida de sus posibilidades y de las intervenciones que tienen información sobre cualquier de los temas que concierne en este caso a la mujer México va a pasar varios mecanismos no solamente está de aquí al 18 que ya está el niño que entra la CEDAW pasa la convención de pasa la convención de trabajadores migrantes la convención de trabajadores con discapacidad prepara actualmente el informe del pacto de hechos económicos sociales y culturales que ahí el medio ambiente es un punto sustantivo es importante la participación de la academia es muy limitada en estos mecanismos y puede ser un gran aporte realmente vincular un trabajo que salga más allá de los espacios del cubículo o de los puntos o de CONACYT para poder realmente trascender en transformaciones creo que este esfuerzo se tiene que multiplicar para trasladar este periodo miren nada les voy a dar un ejemplo de las recomendaciones y con esto termino México recibió 44 recomendaciones quiero decirles que en este marco se pidió darle a la gravedad de la situación de los derechos humanos en el estado que México que la CEDAW le dijo a México el comité tienes que hacer un informe parcial un informe sobre dos recomendaciones y una vincula lo que comentaba hace rato Michelle le dijo tienes que entregarme un informe no a cuatro años en dos años y en dos años le pidió le dijo la recomendación 19 desarrolla un registro oficial congruente fíjate Michelle le pidió México en caso de mujeres desarrollar un registro oficial que lo ha pedido también en otros ámbitos el registro que se está pidiendo que se sigue exigiendo que hablabas de este registro que tiene que haber así lo ha solicitado y lo solicitó les ha dado que México tenga un registro oficial congruente de desapariciones forzadas para poder evaluar la magnitud del fenómeno y aprobar políticas adecuadas revisar los códigos penales locales para definir la desaparición forzada como crimen porque resulta que la desaparición forzada si bien hay una en el ámbito nacional no está tipificada en todos los estados porque aquí sí y algo que decía una de las relatoras o sea cómo es posible que depende de dónde vivas son los derechos que tienes aquí nosotros en la Ciudad de México tenemos pues una integralidad de derechos reconocidos incluyendo el derecho al aborto legal lo cual es el derecho a la autodeterminación sexual y en cambio los estados no no solamente sino se penaliza pues con desaparición forzada es igual no en todos los estados se ha tipificado la desaparición forzada le pide también que simplifique los procedimientos existentes del protocolo ALBA y AMBER el protocolo ALBA que en Ciudad Juárez ha funcionado muy importante el protocolo ALBA que inmediatamente no se espera a ver si es cierto que no es un secuestro virtual sino que luego luego se desata que sí ha encontrado porque además se ha comprobado que en las primeras 72 horas si se actúa es más fácil encontrar a las víctimas y si se espera a ver a qué horas lo encuentro si no se fue con el novio o a ver si aparece si es virtual o no es virtual ¿sí? entonces le pide que lo simplifique comienza a comprender justamente las búsquedas que es importante ¿no? sin tardanza y estandarizar protocolos policíacos también le pide otro tema muy sensible cuando nosotros estuvimos allá y sigue siendo sensible armonizar las leyes federales relacionadas con el aborto para eliminar los obstáculos que tienen las mujeres que buscan un aborto legal el aborto legal está no solamente reconocido sino exigido por los mecanismos internacionales y se le ocurre si al estado sí si nosotros lo entendemos muy bien el distrito federal entonces ya lo legalizó lo que no dijo porque es muy tramposo es que no se había reconocido y no solamente no se ha reconocido sino que además se ha hecho una tipificación contraria ¿no? ¿sí? entonces le dice ¿sabes qué? te encargas de que a la luz de la reforma constitucional se generalice el aborto legal en República Mexicana ¿qué cuentas va a entregar ahorita el estado de esta materia? siguen muriendo cientos de mujeres por no tener acceso al aborto legal independientemente de lo que cada quien piense es una obligación internacional y por la constitución es obligatoria también habla de otros aspectos que ya no me da tiempo de mencionar y para no pasarme en cuanto al tiempo le quiero decir que hicimos en este trabajo un informe que fue un informe a medio plazo que lo podemos hacer llegar a quien quiera también con solicitudes de información y con una serie de matrices ubicamos dos programas de registro el dar contigo que tiene que que corresponde también a la ley de acceso a una violencia o que da respuestas fue creada por esta ley y también al registro nacional de datos de personas extraviadas y desaparecidas en PET estos dos instrumentos se estudiaron se analizaron y llegamos a diversas pues conclusiones importantes estos dos registros se recae información de las personas reportadas como extraviadas pues se encuentran sustentados jurídicamente pero sí tienen una serie de deficiencias o sea no hay armonización en muchas ocasiones falta te dicen que de la desaparición de una persona pero no te dicen si apareció y si la localizaron si fuera mujer en ocasiones si era mujer si era hombre bajo qué circunstancias si este en qué circunstancias la localizaron se encuentra información incompleta no permite contemplar un panorama general no permite entender y haber una sistematización de este trabajo realmente este muy grave encontramos también que solamente 24 entidades en aquel momento en 2015 habían tipificado la desaparición forzada y vimos pues las deficiencias de armonización y lo que hicimos es trabajar mediante una serie de identificación ya de tasas e hicimos un análisis interseccional donde pudimos cruzar un enfoque desde la demografía la sociología con una serie de enfoques con una serie de mecanismos para identificar por ejemplo las tasas de riesgo y así por ejemplo vimos que en Baja California desaparecían 21 mujeres por cada 100 mil de 0 a 90 y había había tasas de riesgo altísimas y en en situación de mantener por ejemplo si se mantiene la situación las condiciones actuales este en este año al menos desaparecen en 2014 desaparecerían 357 mujeres vimos estas tasas que pues nos arrojan y me voy a ir mejor a las para concluir en este minuto que me queda las los mapas de pues el rojo las tasas graves de desaparición de mujeres donde encontramos bueno en la frontera de espacios de preocupación importante donde podemos decir con estos indicadores pues que realmente puede haber una tendencia a desaparición en qué países más riesgo ser mujer en qué países más riesgo que una mujer pueda desaparecer y en esto pues nos va dando mecanismos para trabajar y concluyo ahora sí con algunas propuestas tenemos que apropiarnos de esta CEDAW conocer este mecanismo tenemos el reto de articularnos con sociedad civil yo diría con academia con instituciones educativas de educación superior para superar tensiones a veces también entre lo nacional y lo estatal entre los tres niveles federal estatal municipal concretar las recomendaciones incluir un diálogo con expertas identificar y coordinar acciones y un diálogo y aquí también quiero decirles que en esta ocasión establecimos ya un diálogo con el Instituto Nacional de las Mujeres que es en que encabeza el seguimiento en el ámbito del gobierno que debe de ser gobernación pero lo dejan al Instituto de las Mujeres con objeto de establecer una agenda mínima identificar de aquí al 18 algunos asuntos importantes como por ejemplo la firma que México tiene que hacer del artículo de la convención 189 a través de esa convención asumir la responsabilidad de considerar a las trabajadoras del hogar como trabajadoras también asalariadas con todos los derechos como un trabajador y sobre todo protegiendo pues esta población que se encuentra en un gran estado de indefensión muchas veces expuesto a la violencia de género también entonces bueno pues México lo que tiene que hacer es cumplir simplemente cumplir cumplir para avanzar y por eso nuestro proyecto que damos seguimiento ahora a través de un proyecto PAPIT se llama así precisamente cumplir lo pasamos cumplir para avanzar entonces quiero decirles que estamos a su disposición en la cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM y pues usted también sumarse a este esfuerzo en la mejor exposición muchas gracias bien les damos la palabra a ustedes para las preguntas que tengan a ambas conferencistas e invitamos igual a quienes nos sigan a través de la red a formular sus preguntas a través del chat muchas gracias a Gloria y a Michelle esta pregunta es para Michelle porque en la mañana tuvimos una una ponencia de Juan Antonio Leclerc que nos habló sobre la impunidad como complejo y nos dio todo un panorama de la impunidad y luego salieron muchas preguntas muy buenas sobre pues bueno si este es el complejo y están los problemas tan entretejidos como los vemos en su presentación por donde nos insertamos y él identificó al sistema de justicia como un primer paso de reformar el sistema de justicia yo quisiera saber desde la perspectiva de las organizaciones en las cuales has estado involucrada desde la perspectiva de las víctimas que están realmente haciendo la diplomacia a ciudadana de la cual habla Gloria por donde creen que deberíamos de ejercer nuestra fuerza colectiva primero que sería el paso uno para incidir en estos problemas perdón solamente les pediríamos que fueran preguntas concisas porque vamos un poquito retrasados de tiempo y para que tengan más tiempo las conferencistas de responder gracias existe el protocolo elemental para atención o sea de desapariciones o sea existe un protocolo escrito al cual nosotros podamos tener acceso sea escrito como para poder difundirlo lo que mencionabas o sea en relación a qué hacer cuando esto sucede gracias buenas tardes soy Samuel Mendoza estudiante de aquí de la universidad y mi pregunta va dirigida a Michelle porque ella menciona en su conferencia sobre el programa nacional de búsqueda y la pregunta es ¿a ustedes no les preocupa que sea grave el hecho de que las familias no denuncien los casos de desaparición por particulares o desaparición forzada siendo esto una una vía para que se minimicen las cifras oficiales gracias bueno empiezo al revés en esta comisión no se o sea no 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 necesariamente va a existir una denuncia esto se manejó así por el por el miedo ¿no? porque pues la mayoría de las personas precisamente no denuncian entonces pero sí quieren buscar a su familiar y sin embargo no van a otorgar sus pruebas de ADN y luego por eso también hay tantos cuerpos sin poder identificar porque no hay con quien con quien compararlos entonces con esta con esta ley y este mecanismo entonces al menos ellos van a poder sin tener este miedo a una represalia este poder seguir buscando a a su familiar las cifras pues la cifra de personas desaparecidas creo que no se no afectaría como tal afectaría el hecho de pues en un poco en esta parte de no repetición ¿no? porque pues no va a haber una una búsqueda hacia el criminal como tal en esa parte creo que sí nos afectaría bastante existe un protocolo sí de hecho la semana pasada me parece por parte de se me olvidó el nombre de la organización ideas sacaron un este un libro que es viene ahí un el protocolo que se debe de seguir si quiero ahorita le paso el dato exacto porque lo tengo en mi teléfono pues se me acabó la pila este ¿por dónde empezar con el problema? eso sí está muy difícil pues es que son varias varias cuestiones por un lado es creo que insisto en visibilizar en que no muchas personas están enteradas de todo esto prevenir hace rato hablaban de cámaras creo que creo que por ahí se debería de empezar primero pues sí en tener mejor policía en tener más policía gente mejor preparada yo sé que también mucho influye la educación que a cada uno de nosotros nos dan sin embargo también influye mucho el nivel económico que tenemos en el país ya que muchas de estas personas en realidad lo que buscan es el dinero entonces ese es otro de los factores hablando en cuestión de pues de preparación de los MPs de los investigadores creo que realmente les hace falta muchísima preparación muchísima sensibilidad también hacia el tema porque hay veces que te tratan de una manera como si tú fueras el delincuente y más que nada pues pues si están en esos puestos que realmente hagan su trabajo que uno no los tenga que estar acarreando cada rato y decirles lo que tienen que estar haciendo conozco a MPs muy muy buenos que realmente si de esas personas existiera en cada uno de esos asientos creo que muchas cosas ya se hubieran resuelto sé que hay cuestiones que vienen desde arriba como en este caso pasó en Veracruz que el gobernador era el que manipulaba todo pero también creo que si cada uno de estas personas pusiera su granito de arena en este tema podríamos avanzar llegó otra pregunta ¿cuál es el aprendizaje más significativo que tuviste durante el proceso de la ley? bueno fueron muchos pero definitivamente me pude dar cuenta de que los procesos no son nada fáciles que detrás de todas las exigencias que nosotros como familiares pedimos hay otra parte del estado que no es tan fácil que nosotros decimos no pues es que queremos esto queremos la policía queremos no sé mil y un cosas y entonces hay otras cuestiones políticas que no las dejan avanzar como esto de la policía pues se debía mucho al dinero que significaba hacer otro grupo una policía capacitada otro aprendizaje que tuve fue esta pues aprendí un poco de la forma de comunicación de cómo uno tiene que estar pasando y hacerles ver a las demás víctimas a los demás colectivos lo que no es tan fácil llevar una información a la mesa con gobernación con senadores con no también digo como lo decía hace rato se vuelve un investigador este licenciado en derecho y hasta político porque no puedes tampoco llegarles y gritarles y yo quiero esto y lo otro y me van a mandar al carajo y lo único que van a hacer es que ya ni me van a dejar entrar a las mesas y no estar ahí porque ellos con la mano en la cintura te dicen sabes que bye entonces tienes que hasta aprender a hablar a decirles de forma bonita y que a ellos les guste las cosas para que te las te las puedan aceptar admiro mucho a las personas y a las organizaciones que nos apoyan en estos en estos procesos no es nada fácil no repito no solamente es pedirles y exigirles todo lleva un proceso y si hay que ser muy puntuales en cada una de las cosas actos que hacemos no pues yo creo que ya dije yo hicimos una invitación está la página de la cátedra para utilizar también estos mecanismos y hay también una convención de desaparición forzada yo creo que es muy importante sumar las organizaciones civiles y poder apoyarlas en este ámbito y también retomar sus propuestas para llevarlas a la mitad internacional yo quiero comentarles a Michelle y a ustedes que en el 2018 también México pasa un examen se llama examen periódico universal y ahí se trabaja con hombres y mujeres porque es de toda la situación de derechos humanos y la mayor parte de recomendaciones que México recibe una parte considerada tienen que ver con desaparición forzada o sea con desaparición forzada asesinato de periodismo pues esta crisis que estamos viviendo y yo creo muy importante que no dejemos de utilizar estos mecanismos porque pues porque hemos visto hay resultados lástima que tenemos que ir al ámbito internacional pero si logramos tener incidencia modesta pequeña pero pues por un lado se empieza quizás lo que les quisiera decir es recordemos el paradigma del colibrí el paradigma del colibrí que es un colibrí que está en un bosque se está quemando y entonces está un colibrí y va y vuela y coge tantita agua en su pico y va y la pone donde está el fuego entonces se burlan de muchos animales y le dice el orangután colibrí pero tú crees que vas a apagar el fuego y le dice no pero estoy haciendo lo que me toca entonces creo que las organizaciones están haciendo lo que les toca nosotros estamos haciendo lo que nos toca y cada quien que responsabilidad tengo pero lo que es muy importante es sumar esfuerzos sumar esfuerzos hay una gran déficit por ejemplo que yo estoy desde hace tiempo queriendo rehacer con Cedapaz y con otras organizaciones formación de especialistas porque dijiste faltan especialistas ¿no? que tengan o sea donde se forman las familias esta formación además que ya hay muchos especialistas que sí trabajan con las organizaciones y que con redes y movimientos pero esto lo tiene que trabajar la academia ante 100 mil desapariciones ¿qué está haciendo la academia en este ámbito? yo creo que tenemos mucho trabajo pendiente gracias gracias muchas gracias pues hacemos una pausa de 10 minutos para regresar con los siguientes conferencistas muchas gracias bueno vamos a continuar con las siguientes presentaciones toca el turno al doctor Alan Arias Marín de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y de la Senad que nos va a presentar su conferencia titulada repensar el concepto contemporáneo de víctima le damos la palabra gracias buenas tardes agradezco la la invitación de de Laura me da mucho gusto estar aquí siempre he pensado que la retroalimentación entre academia y organizaciones de la sociedad civil es fundamental creo que ahora más que la situación del país va digamos obligando a una interacción a una retroalimentación y a una cercanía cada vez más importante de todas maneras a mí siempre me cuando tengo la oportunidad de ir donde hay organizaciones o de víctimas en particular me me resulta muy difícil porque no solamente es la academia que se relaciona con las organizaciones y con las víctimas sino que en mi caso además hago una academia muy hiperacadémica o sea demasiado abstracta demasiado general poco aterrizada siempre tiene uno la esperanza la expectativa de que sirva para algo en la vida práctica pero el oficio a veces mata porque impone ciertas exigencias entonces bueno yo voy a abordar el concepto de víctima concepto pienso que puede ser útil para mí no no es cómodo trabajarlo y escribirlo y investigarlo y supongo que para las organizaciones y las víctimas tampoco va a ser agradable porque me siento que mi que mi obligación como como académico como investigador es ser muy crítico y entonces va a haber digamos una distancia entre la tragedia de las víctimas entre el compromiso de las organizaciones y lo que yo considero es el compromiso de la investigación que tiene otros criterios bien entonces va pienso que es muy importante repensar el concepto de víctima no solamente porque potencialmente ha crecido de manera exponencial la posibilidad de la victimización para millones de personas la crisis de derechos humanos de nuestro país el exceso de violencia de sufrimiento socialmente producido de dolor lo lo avala y digamos yo trabajo en términos de repensar un poco el discurso de los derechos humanos tengo una actitud y una posición un tanto crítica siento que la institucionalización del movimiento de los derechos humanos tanto sobre todo en el ámbito público el sistema nacional de derechos humanos con la comisión nacional y las comisiones estatales y de la ciudad de México pero también en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil el proceso de institucionalización es un proceso que en el plano del discurso es muy problemático yo digo que lo congela lo lo burocratiza lo le genera esclerosis y entonces nos movemos con una idea de los derechos humanos con una conceptualización de los derechos humanos que en el plano teórico es muy cómoda ya está ya está hecho ya nos referimos a ellos ahí está el derecho internacional bueno ya lo trajimos a la constitución con la reforma de 2011 y no hay una digamos al menos en México en Iberoamérica no hay una discusión crítica sobre la conceptualización misma de los derechos humanos y somos un tanto conformistas eso además deviene en una práctica tanto del sistema de las organizaciones públicas de los derechos humanos como de las ONGs dedicadas a la promoción y a la defensa de los derechos humanos genera una práctica viciada no me voy a meter en eso porque no es el tema pero de ahí se deduce esta inquietud para repensar el discurso de víctima que es que se adopta una postura un tanto gerencial somos los administradores de los derechos humanos el sistema es medio perverso te presentan una queja y el sistema decide está bien hecha tu queja no está bien hecha tu queja te la acepto no te la acepto bueno luego voy a decidir si efectivamente tiene validez es decir cabe dentro del tipo de violaciones a los derechos humanos lo que tú me estás planteando y entonces dictamino pontificalmente si hay violación procede o no no hay violación chao y me irrita me parece que es una una actitud desmovilizadora que nos erigimos a veces también las ONG con todo el respeto y admiración que me generan en términos generales hay unas que supongo que son medio sinvergüenzas pero en general la actitud es de de respeto pero incluso esas que son buenas entre comillas se comportan un poco así desmovilizando nos erigimos en representantes cuando creo que el sentido más radical para pensar los derechos humanos es pensarlos como una acción política no de representación sino una acción política de presencia de estar presentes de movilizar y si el sistema y el discurso se congelan se burocratizan pues entonces el efecto emancipador el efecto de resistencia de movilización de las de las personas de los de los grupos resulta inhibido por las organizaciones que se supone están comprometidas aún de buena fe con los derechos humanos derivado de eso digo uno de los conceptos fundamentales que hay que revisar es el de víctima y entonces pienso que se debe de construir un concepto de víctima renovado críticamente y que metodológicamente es significativo asumir y desarrollar las consecuencias de una idea que a veces se olvida que la idea de víctima juega el papel de un concepto pivote de un concepto de gosne que nos permite articular los problemas de índole ética propia de los derechos humanos pero también problemas de índole teórica de índole incluso epistemológica y por lo tanto asumir que el concepto de víctima de entrada tiene una potencia teórica en dos dimensiones es un concepto apto necesario pertinente para la fundamentación ética de los derechos humanos pero es también un concepto apto pertinente para la comprensión y para la explicación de lo que es el movimiento de los derechos humanos segunda idea una crítica reflexiva y práctica respecto al concepto de víctima nos debería de llevar a replantear ciertas ideas y ciertas prácticas asociadas al concepto de víctima cuando pensamos en víctima pensamos en indefensión sometimiento debilidad reconocimiento negativo que obtienen en tanto que meras víctimas al final variadas formas de menosprecio que redundan en un bajo potencial de protesta una restricción a sus alcances organizativos a convocatorias de solidaridad de índole compasiva y por lo tanto también a manipulaciones políticas y facilidades al chantaje de muchas víctimas indirectas hay que romper con esa serie de significados que de manera casi espontánea asociamos a la noción de víctima cuando escucha uno intervenciones como la de Michelle uno se da cuenta de cuál debería de ser el camino el camino es si el de transformarse a partir de la debilidad de la postración del dolor de ser víctima en otra cosa sin renunciar a su carácter de víctima pero dándole un significado diferente resistente emancipador movilizador creo que los casos de la lucha de las víctimas en México son ejemplares en eso pero son excepcionales creo que ante la magnitud del problema de la victimización en México los grupos los individuos las organizaciones que convierten los movimientos de las víctimas en movimientos de resistencia en movimientos resilientes capaces de soportar la situación y salir adelante y ser otra cosa movilizarse es muy importante pienso que repensar el concepto de víctima aunque nos mueva ciertas ideas preestablecidas así como criticar el discurso de los derechos humanos hegemónico ortodoxo si bien tiene esa dificultad inicial a la larga posibilita un rescate de ese carácter emancipador resistente movilizador de los derechos humanos bien tercera idea la relación entre violencia y dignidad vulnerada o violencia y vida digna violada resquebrajada no es directa sino que la relación entre la violencia y la vida digna vulneradas se encuentra mediada precisamente por la víctima y por la noción de víctima que nos podamos hacer de ahí su importancia teórica y metodológica no solamente ética sino también teórica y metodológica cuando la gente dice es que hay que partir de la realidad hay que partir de la realidad de las víctimas mi mi perversión filosófica dice no eso no es cierto nadie parte de la realidad partimos de cómo comprendemos la realidad no partimos de las víctimas partimos de nuestra comprensión de las víctimas por eso revisar cómo comprendemos este concepto fundamental central de los derechos humanos me parece importante una idea metodológica lo he escrito luego les digo dónde son textos muy aburridos pero la digo porque nos va a ser útil después no me voy a meter en ella y es que una perspectiva crítica de víctima propicia la apertura de una doble dimensión epistemológica tanto de conocimiento como en su función de orientación de la investigación primera dimensión la víctima es punto de partida metodológico para una investigación del núcleo básico ético de una teoría de los derechos humanos porque la víctima nos da el primer paso metodológico para comprender los tipos de violencia que son los que vulneran la vida humana digna o como se dice más tradicionalmente vulneran la dignidad de las de las personas a mí me gusta obviamente más hablar de vida humana digna que de dignidad de las personas porque ahí nos metemos en un lío insalvable en cambio vida digna me parece algo muy decente muy que tiene que ver con una manera de reaccionar a mí me tratas bien es decir me tratas con dignidad eso es derechos humanos eres mi jefe pero no me gritas eres el superior burocrático pero no me dejo o eres el cura abusivo o el maestro abusivo o el MP perezoso y tranza o lo que sea entonces no dejarse resistir es me parece la actitud esencial de los derechos humanos que son más humanos que derechos si ahí están los derechos ahí está todo el aparato crítico todo el aparato legislativo internacional y nacional pero no deja de ser algo social no deja de ser una actividad humana no deja de ser acción no deja de ser práctica bien entonces y el otro y el otro uso metodológico la otra dimensión es que es la mediación necesaria con la vida digna dañada o vulnerada que está implicada en la víctima toda vez que la aproximación o el asedio conceptual a la idea de vida humana digna o dignidad humana solo ocurre idóneamente por vía negativa esto es a través de las múltiples formas de daño y vulneración de la dignidad de las personas ¿qué quiero decir? que es muy difícil pensar en lo que es la digamos la los derechos humanos las libertades humanas las garantías que tenemos a las que tenemos derecho de manera directa es mucho más fácil o la única manera es por vía negativa es muy difícil hablar de justicia en cambio resulta relativamente fácil hablar de injusticia ¿por qué es más fácil hablar de injusticia? porque hay una víctima que levanta la mano y dice aquí hubo una injusticia y no hay quien se atreva a decir aquí está la justicia más que Murillo Cara o algún loco así pero fuera de eso siempre es por vía negativa entonces los derechos humanos nos percatamos que existen por vía negativa si aquí de repente llegan y dicen no, ya no pueden seguir hablando de eso entonces sentiríamos que nuestra libertad de expresión está siendo atacada y a lo mejor no habíamos pensado que estábamos ejerciendo nuestra libertad de expresión al decir los oradores lo que les da la gana y el público estar escuchando y ejerciendo su derecho a informarse libremente pero si alguien nos dice que no entonces sí vamos a tener una reacción de conciencia inicial de que estábamos ejerciendo un derecho y que de repente hacemos conciencia de él precisamente porque nos lo niegan nos lo vulneran ¿tú llevas el tiempo? ¿cuánto me falta? ¿sí? bueno entonces otra idea complementaria y tampoco me voy a meter en ella es que el análisis de la noción de víctima tiene como vía de acceso el sufrimiento el sufrimiento en condiciones por ejemplo de nuestro país un sufrimiento socialmente producido un sufrimiento ya inaceptable una digamos una acumulación de dolor socialmente producido y por lo tanto analizar a las víctimas nos lleva siempre por estas narrativas del del sufrimiento que nos hacen perceptible entender la vida dañada de las víctimas tradicionalmente quienes se hacían cargo de pensar el sufrimiento o más bien de pensar la distribución social del sufrimiento eran las teodiseas que trataban de integrar el sufrimiento al funcionamiento de la vida y proporcionaban la esperanza de una otra vida para paliar el sufrimiento terrenal en la teoría secular pues hay dos ejemplos hay clásicos Durkheim diciendo que es un el sufrimiento es un proceso de aprendizaje para integrarte a la comunidad o Weber que dice el sufrimiento socialmente producido es lo que le da estatura moral calidad moral a la organización política de la sociedad que es el Estado son intentos clásicos secular ya no religiosos seculares de pensar el sufrimiento de las víctimas ahí lo dejo porque creo que es un al que le interese la cosa teórica por ahí por ahí se pueden encontrar cosas bien ¿cómo voy a hacer mi intervención? voy a a a a plantearles a partir de estas tres ideas preliminares cinco notas cinco ideas que constituyen lo que podemos llamar obstáculos epistemológicos para una noción crítica de víctima qué obstáculos tenemos que criticar qué obstáculos tenemos que remover para tratar de empezar a construir un concepto crítico de víctima diferente al concepto tradicional al concepto hegemónico y son cinco características del concepto tradicional de víctima las que me gustaría analizar la primera es que en su contenido las reflexiones contemporáneas de la noción de víctima refieren a su evolución etimológica y filológica como siempre siempre un recurso útil para ver de qué estamos hablando en cuanto a contenidos de un determinado concepto desde la perspectiva etimológica se sabe que la palabra víctima proviene de un vocablo latino víctima con no acento sino una curvita ahí que significa ser vivo sacrificado a dios palabra que a su vez tiene origen en una rama indoeuropea víctima con w y k que es el consagrado o el escogido que viene del prefijo pike que significa separar poner a parte escoger estos son digamos los contenidos semánticos iniciales del concepto de víctima el concepto de víctima aparece por primera vez en español en 1490 en el vocabulario de Alonso de Palencia y lo define como persona destinada a un sacrificio religioso según los diccionarios etimológicos el famoso corominas el mismo origen etimológico de víctima coincide con el diccionario de la lengua española y a su vez el diccionario real de la lengua española señala cinco acepciones para víctima una persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio dos persona que se expone u ofrece un grave riesgo en obsequio de otra tres persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita cuatro persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito cinco persona que padece las consecuencias dañosas de un delito importa rescatar pese a lo apretadamente esquemático de las referencias que todas y cada una de las entradas del diccionario nunca se desliga la noción de víctima su significante de la idea de sacrificio que es un significado persistente y versátil en todas las acepciones cada una de las acepciones de los diccionarios se puede señalar que la etimología de víctima no guarda cambios mayores con respecto a la noción originaria sacrificio sacrificio es el contenido duro el núcleo duro del significado de la palabra víctima el origen etimológico de víctima en tanto palabra culta apenas hice deferencia del latín donde ocurrió su consagración lingüística entre las lenguas romances la palabra latina víctima ha pasado idéntica al español en el portugués es víctima asimismo víctima en italiano víctim en francés y víctim en inglés como se ha indicado el contenido perseverante de la víctima es sacrificio a partir de lo cual señalan que la palabra víctima habría encontrado su origen en un vocablo latín del vencedor que al vencer sacrifica un animal o algo en honor a los dioses por haber vencido no sé si les suena pero todo suena terrible respecto de este contenido de este significado que contiene la palabra víctima entonces podemos concluir víctima se encuentra vinculada a la idea de un animal o ser humano destinado al acto de sacrificio el que sufre o padece daño o dolor debido a los intereses o a las pasiones de otro un nuevo concepto de víctima habrá de construirse superando aún si conservando los contenidos limitados a la idea de daño dolor al cuerpo sufriente el delito o el crimen que siempre se asocian a la noción de víctima y esto solamente podrá ocurrir por vía de la autoafirmación de la víctima en la obtención de reconocimiento pero desechando la construcción de una idea de justicia a partir del daño infligido o la dignidad vulnerada sino de un reconocimiento a partir del cuerpo sufriente y la vida digna vulnerada de las víctimas sí pero un reconocimiento de la autocapacidad de resistencia y emancipación fundado en una idea de igualdad de todos primer obstáculo que hay que remover este problema del significado segundo obstáculo el juridicismo el concepto dominante de víctima está digamos dominado por la idea jurídica de la noción de víctima que desde la perspectiva jurídica desde mi punto de vista resulta sumamente restrictiva soy de la idea de que el tema de los derechos humanos o es multidisciplinario o ya no es y que el papel hegemónico que históricamente ha cumplido el derecho en la historia del movimiento de los derechos humanos la historia quiero decir del 48 a la fecha porque todo lo que pasó antes a Murabi la revolución francesa la revolución inglesa y toda esa historia los medievales neoescolásticos españoles pues les interesará mucho a los historiadores me parece muy bonito pero no tiene nada que ver con el movimiento contemporáneo de los derechos humanos que ni siquiera arranca en 48 sino que arranca bien a bien en los 70 del año pasado no sé si han oído por ahí hay un autor muy interesante Samuel Moyne tiene un librito que se llama Last Utopia La última utopía lo que dice es eso pues todo eso está muy bien para los eruditos pero el movimiento como lo conocemos es algo verdaderamente reciente a partir de los 70 en que se dan una serie de situaciones importantes en el mundo la crisis de las utopías emancipadoras la utopía socialista la utopía comunista el cambio en la política exterior estadounidense con Carter diciendo los derechos humanos son clave para la política exterior estadounidense el reconocimiento a las asociaciones no gubernamentales por ejemplo Amnistía Internacional que tenía casi 50 60 años de existir de repente le dan el premio Nobel y se arma una eclosión en donde los derechos humanos aparecen como una utopía la última de una idea de vida justa de vida digna de vida solidaria colaborativa y que jala a muchos intelectuales a sectores de la juventud a muchos movimientos que se resitúan que cambian de las viejas luchas de los movimientos sociales en un sentido redistributivo a luchas por el reconocimiento los llamados nuevos movimientos sociales los ecologistas las mujeres los estudiantes la comunidad lésbico gay etcétera que ya no están pidiendo una redistribución de dinero a la manera salarial del movimiento obrero clásico sino que lo que piden es reconocimiento reconocimiento a sus diferencias reconocimiento a sus identidades etcétera entonces yo digo ahora o los derechos humanos piensan multidisciplinariamente y no solamente con la perspectiva del derecho o no se pueden pensar piensen en el aborto el aborto es un tema de derechos humanos sí es médico sí es jurídico sí pero también es psicológico sí pero también es religioso sí pero también es un problema de salud sí pero también es un problema de libertades para las mujeres sí o le entras de manera multidisciplinaria o se te escapa bien juridicismo la noción de víctima desde la perspectiva jurídica es restrictiva porque dicho concepto se inscribe exclusivamente sea en la afectación de un bien jurídicamente tutelado o que el comportamiento del victimado se encuentre tipificado por la ley asimismo el estudio y la complejidad de la víctima parece no tener relevancia en las definiciones de corte jurídico con lo cual la distinción entre la víctima y la no víctima se reduce tan solo a la tipificación de una conducta agresora signada en la ley penal la definición de víctima es que eres víctima de un delito y si no se encuentra el tipo jurídico hace rato decía entonces que desaparición forzada no está tipificada en todos los códigos penales pues te jodiste ¿no? ¿cómo le vas a hacer? se llama abuso de autoridad ya no es desaparición forzada ¿por qué? porque no está tipificado en la ley y la víctima carga con la desaparición forzada completita aunque no encuentre un asidero en la definición jurídica por lo tanto el reduccionismo de la noción jurídica de víctima se basa en una relación restrictiva de criminal víctima lo que soslaya la definición una definición más fáctica que jurídica esto es que la víctima no sea solamente delimitada por un código penal resulta necesario repensar la noción de víctima en sentido contrario a la de la víctima codificada por la actividad criminal situarlo más allá del entendimiento restrictivo de la propia noción jurídica de víctima y su frágil acepción de víctima del delito resulta frecuente que los problemas teóricos de la noción de víctima se deslicen al plano de las determinaciones del delito dando permanencia al interés técnico formal bajo la insistencia de una noción jurídica caben las consecuencias más sostenibles formalismo burocratismo aunado a un creciente manejo cuantitativo estadístico de las mismas así como el debilitamiento de las modalidades proactivas de defensa y promoción de sus derechos vulnerados esto nos lleva a asumir una postura crítica relativa a esa visión unilateral y dominante de víctima regida por el derecho amén de toda esa semántica vinculada al sacrificio las penas y el sufrimiento un planteamiento teórico a contracorriente de lo establecido y dominante sobre la noción de víctima tercera tercera idea tercer obstáculo epistemológico es que hay un carácter político en la definición de la víctima hay un orden político hay una serie de dispositivos políticos a la hora de definir a la víctima quien define a la víctima la víctima tiene que ser designada peor la víctima tiene que ser mostrada como víctima quien es la verdadera víctima quienes son ellas quien las designa bajo que criterios ante un atentado terrorista los medios de comunicación hablan de víctimas pero los muertos en un bombardeo o en un enfrentamiento entre las fuerzas armadas del orden y los criminales no son calificados de víctimas son otra cosa se les denominan daños colaterales resultan ser excedentes de lo verdaderamente importante que por supuesto no son ellos esos muertos pese a todo el calificativo la designación de esos muertos en tanto víctimas se extravía y ha sido escamoteado en nuestro mundo globalizado y a partir de ciertas coordenadas útiles para la adscripción un occidental sacrificado en una acción terrorista es víctima pero un afgano o un palestino muerto en alguna acción militar ya es menos víctima los muertos del estadio de Manchester por un atentado suicida son víctimas pero una familia abatida en un retén militar en una carretera mexicana por no detenerse pues son daños colaterales no obedecieron la orden de detenerse así pues hay de víctimas a víctimas vidas que valen más que otras dignidades más vulnerables que otras o con menos consecuencias es una cuestión de injusticia o justicia según la perspectiva pero que va más allá del territorio referente al cumplimiento de la ley y la adscripción de las víctimas respecto de su articulación con algún delito tipificado en todo caso ataña a la cuestión de la definición del concepto de víctimas y por lo tanto repercute en el discurso de los derechos humanos la pregunta que se impone es la pregunta obvia ¿quién es la víctima? ¿quién es considerado víctima? lo primero es esto que acabamos de decir admitir que la idea de víctima supone una visión política de la situación que ciertas prácticas criterios determinaciones y valores intervienen y condicionen las definiciones de víctima y las adscripciones respectivas para un individuo o para un grupo de individuos es desde el interior de una política de un orden político de dispositivos políticos que se decide quién es verdaderamente la víctima y en consecuencia el que haya políticas diferentes que tienen víctimas diferentes si ustedes hacen un comparativo en los estados en donde hay problemas graves de los derechos humanos van a ver cómo de acuerdo al orden político de acuerdo a los dispositivos políticos las definiciones de víctimas van variando la consecuencia inmediata radica en que la noción de víctima en su determinación política inicial no es un punto de arranque satisfactorio porque consecuencia víctima es un término políticamente variable a este polo ante cuya fuerza de atracción sucumbe la noción ingenua de víctima sin especificidad política propia que se puede hacer yo sugiero hay que oponer deconstructivamente el significado político radical intrínseco de los derechos humanos si la víctima asume e interioriza como proyecto para su propio reconocimiento un conjunto de derechos entonces estará dotada de un instrumental político apto para resistir los criterios de designación política de las víctimas esto es así en virtud de que resulta inverosímil recusar la determinación política de la conformación de la víctima así en el diseño y en la implementación de las políticas de derechos humanos en general con la noción dominante de víctima la víctima queda despolitizada e indefensa el asunto decisivo radica en la pregunta si se puede predicar si se puede decir que los derechos humanos tienen un sentido político en sentido estricto en mi opinión la respuesta es que sí los derechos humanos son efectivamente derechos como dije hace rato pero son principalmente humanos son un proyecto teórico práctico son un movimiento político jurídico con valores humanistas es un discurso de un saber práctico no es un discurso que esté construido a priori e históricamente por una especie de filosofía de la historia que ya desde los medievales españoles ahí estaba y hasta ahora se realiza esto pues es un cuento lindo eso es filosofía de la historia que hay que criticar para poder pensar en términos científicos en ciencias sociales entonces es un saber de la práctica es una multiplicidad de prácticas multidimensionales son repertorios de acciones estratégicas y tácticas en suma los derechos humanos son en su radicalidad prácticas sociales de resistencia ya basta no no quiero jornadas de 12 horas dijo en su momento el movimiento obrero y huelgas y muertos y batallas y presos pero al final ese espacio de resistencia se convierte en un espacio emancipado en un espacio liberado las jornadas de trabajo van a ser de 8 horas voy a tener un día de descanso voy a tener derecho de asociación sindical en determinadas condiciones hasta la huelga va a ser legal y entonces de las acciones de resistencia pasas acciones de emancipación de liberación liberas espacios y luego los regulas ahí entra el derecho regulas que se firme que va a ser de 8 horas la jornada y que voy a tener un día de descanso y que si la señora viene conmigo le vas a pagar también y que el niño va a tener que tener un lugar para estar porque no va a estar encima de nosotros en la fábrica entonces creo que esta génesis de los derechos se aplica fundamentalmente porque en este sentido estos derechos radical de manera intrínseca son políticos porque precipitan acontecimientos políticos no voy a meter en el rollo la idea de acontecimiento es de un filósofo francés Badiou que dice que el acontecimiento surge desde un trasfondo invisibilizado de una situación en la lógica hegemónica del poder en la relación de dominio no debería existir pero de repente se revela de una manera súbita impredecible de tal forma que un acontecimiento cambia la correlación de fuerzas cuando alguien no se deja cuando alguien da un golpe en la mesa cuando alguien dice basta algo pasa hay un cambio en la correlación de fuerzas el jefe abusivo de poder se medio limita va a querer fregarte a la larga pero por lo pronto le impusiste una resistencia le impusiste un espacio liberado si mantienes esa correlación de fuerzas puedes regularlo y entonces replegarlo y obligarlo a que te trate con dignidad tan simple como eso y tan difícil como eso pero ese hecho de que tengan la capacidad de cambiar la correlación de fuerzas con acciones humanas de resistencia de emancipación de regulación es lo que hace que sean intrínsecamente políticos en el sentido decente la politología contemporánea distingue entre lo político que es lo que instaura lo que instituye cosas esto no me dejo gano espacio me respetas lo regulamos lo pactamos mantengo esa correlación de fuerzas diferente del anterior que me tenía oprimido pero inmediatamente después queda digamos lo político es lo que instituye y la política sería lo instituido es decir si el mundo de la política los partidos las elecciones los candidatos los gobernantes la rendición de cuentas la democracia etcétera pero eso ya está en el ámbito de la política en cambio aquí estamos hablando de institución de instituir en términos políticos una nueva correlación de fuerzas por lo tanto los acontecimientos son políticos es decir acontecimientos que alteran y modifican las relaciones de dominio prevalecientes una emergencia de lo no domesticable por las convenciones y las políticas institucionalizadas el acontecimiento subierte de la hegemonía y el sistema de creencias en lo político de los derechos humanos y eventualmente una política consecuencia de esa instauración resulta en especie de invención instaurada a través de movimientos inéditos ¿qué caracteriza? esto lo caracteriza una política de la presentación de la presencia del que resiste de la presencia del que libera espacios y no una relación una relación no representativa con las instancias de poder un proyecto implícito de igualdad política entendido como justicia segundo es decir cuarto obstáculo epistemológico este es terrible y es que la víctima si bien es designada por un orden político la víctima tiene que presentarse como víctima y al presentarse como víctima la víctima se ve obligada a definirse a sí misma la víctima se presenta como tal como víctima el asunto me parece devastador no solo por el dolor y la pulsión compasiva que provoca sino en términos teóricos es un problema de conocimiento saber quién es la víctima conocer quién es la víctima explicar por qué es víctima explicar qué violencia vulneró su vida en términos de dignidad humana sí pero ya deja de ser un problema de conocimiento y se convierte en un problema de creencia no sé si sienten la degradación del asunto en términos teóricos y entonces el tema es ¿le creo a esta víctima o no le creo? ya no es de saber es de creencia y entonces obligas a la víctima a probar que es víctima tiene que presentar su cuerpo adolorido su cuerpo vulnerado la ausencia de su ser querido tiene que mostrar ese cuerpo y eso incluso tiene una consecuencia perversa que es que se instauran y muchas organizaciones civiles son responsables también de eso se instaura una especie de espectáculo del cuerpo sufriente de la víctima la víctima tiene que estar constantemente haciendo alarde de que es víctima y luchando porque le crean luchando porque le den el reconocimiento luchando porque ingrese en el padrón de la CEAB tremendo no se puede renunciar a ello como parte de la lucha pero si nos quedamos solo en eso entonces estamos condenando al movimiento victimológica victimológico a una degradación termino bueno aquí traigo un rollo que me gustaría mucho decir pero no hay tiempo y es que a mí no me no me gusta la compasión bueno no solo a mí a muchos autores hay que hacer una en la consideración de la víctima hay que hay que no tratar de producir compasión la compasión de alguna manera puede tener una cierta utilidad porque puede motivar a una acción solidaria pero el concepto de compasión es verdaderamente complaciente con lo establecido es decir aceptas como normal la situación de injusticia aceptas como normal la asimetría aceptas como normal el infringir dolor y entonces compadeces es un tema delicado y tremendo pero no quería dejar de mencionarlo como uno de los temas que creo que valen la pena este ponderar conclusiones si se puede tentativas es que desde esa radicalidad relativa al carácter político intrínseco de los derechos humanos resulta adecuado suponer que estarían en condiciones de posibilidad de sobreponerse al orden político que define a la víctima y coadyuvar al diseño e instrumentación de una política como disciplina ante las consecuencias del acontecimiento que provoca cuando hay un movimiento victimal fuerte Michel se refería por ejemplo de los 43 ¿por qué? pues porque es un tipo de sujeto capaz de movilizarse capaz de abrir relaciones con muchos otros grupos con capacidad y experiencia militante con capacidad comunicativa entonces la armó como nuestro país la armó un rato por desgracia pero la pudo armar ¿por qué? por el tipo de sujeto victimal ese tipo de sujeto victimal tiene virtudes enormes tiene también sus defectos pero los movimientos victimales deben de apuntar a esta capacidad de resiliencia de renovación y de digamos para decirlo metafóricamente dejar de estar mostrando solo su cuerpo dolorido y darle a ese cuerpo dolorido una idea una ampliación una proyección de resistencia política las consideraciones anteriores reforzarían la pertinencia de construir de producir un concepto de víctima que trascienda el cuerpo sufriente que trascienda su espectáculo por vía de un proyecto de resistencia y emancipación que incorpora pero no se agota en la queja y en la búsqueda de la reparación un proyecto práctico y discursivo capacitado para instaurar o emplazar acontecimientos de emancipación situaciones prácticas de exigencia de reconocimiento afirmación de libertades de derechos y instauración de garantías de no repetición gracias muchas gracias les damos la palabra a Jimena Antillón de Fundar que nos va a presentar la conferencia titulada víctimas subjetivación política del dolor y derechos humanos hola buenas tardes muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir estas reflexiones en este espacio me parece que es muy relevante en algún momento escuché una frase que me hizo mucho sentido que es cómo pensar cómo darle filo cómo poder recuperar esta esta potencia política agonística de la de la lucha de las víctimas en un contexto en donde ha habido una especie de boom de víctimas a partir de la ley general de víctimas por ejemplo y en donde han surgido una serie de dispositivos productores de cierto tipo y cierto discurso de víctimas entonces yo creo que haciendo un reconocimiento profundo a las organizaciones de víctimas que han surgido en México en el caso que yo trabajo sobre todo con familiares de personas desaparecidas estas organizaciones que surgieron en los años 70's principios de los 80's durante la guerra sucia en un contexto en donde no existía instituciones de derechos humanos ni un discurso de derechos humanos en México en donde las víctimas se empezaron a organizar para hacer lo que siguen haciendo hasta la fecha que es buscar a sus seres queridos exponiéndose yendo ellos y ellas a los cuarteles militares a ministerios públicos sordos que no las escuchaban y las desincentivaban de poner denuncias que se negaban a abrir averiguaciones como fueron empujando ganando cierto espacio y hasta la fecha las organizaciones de víctimas y de familiares de personas desaparecidas siguen empujando en la administración de Calderón pues claramente disputando este discurso de los daños colaterales y obligando a que ese discurso tuviera un costo político para el Estado que ya no le saliera barato que ya no le saliera fácil hablar de daños colaterales empujar el reconocimiento de los costos humanos de ese combate a la delincuencia organizada pero por otro lado con ese riesgo de todo esto que yo llamaba el boom de las víctimas esta burocratización y estos dispositivos hechos para neutralizar en mi opinión esa potencia política de las víctimas convertir el tema de víctimas en un tema de asistencia meter a las víctimas en el laberinto de las instituciones y la burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que además está hecho de tal forma ojalá que esto pueda cambiar pero hecho de tal forma que y las personas que tienen contacto con la Comisión Seguro lo han vivido que no tiene procedimientos criterios lineamientos de nada las víctimas están perdidas siempre en ese laberinto que significa que entonces estos mecanismos asistenciales están sujetos siempre a la discrecionalidad al uso corporativo a la administración de las demandas de las víctimas entonces esto es para decir que me parece muy relevante poder tener estas reflexiones y me parece que es el tipo de puntos en donde las organizaciones de la sociedad civil las organizaciones de víctima y la academia podemos converger y platicar y buscar cómo a partir de estas reflexiones lo que decía al principio darle filo a esta potencia política que significan las demandas de las víctimas entonces yo quiero reflexionar sobre es el título de la ponencia sobre este proceso de subjetivación política del dolor como una experiencia en primer lugar privada íntima de dolor de pérdida de duelo de sufrimiento una experiencia traumática como transita hacia convertirse en demandas políticas frente al estado frente a la sociedad y esto pasa por la organización y la articulación en los propios colectivos de víctimas con organizaciones de la sociedad civil etcétera y como este proceso implica a lo que quiero llegar una mediación un proceso de traducción de esa experiencia íntima y dolorosa en un lenguaje que sea audible socialmente y que sea audible en las instituciones del estado y bueno todas las vicisitudes y los avatares que significa esa traducción y lo que queda fuera de la traducción como un resto lo que no se puede traducir en ese lenguaje de derechos humanos y qué pasa con eso que yo creo que tiene que ver con esta potencia política bueno entonces quiero plantear desde esta perspectiva sobre cómo una persona o un grupo de personas se posicionan frente a una experiencia que rompe el sentido de su vida una experiencia traumática que significa una ruptura y por lo tanto un acontecimiento teñido de dolor y en este proceso de duelo se cruza la dimensión privada e íntima de elaboración psíquica de esa pérdida y la dimensión social que apela al reconocimiento del dolor y de la pérdida y coincido con que el dolor es una experiencia que no se puede transmitir y que sólo puede ser compartida a través del reconocimiento es decir que alguien tiene que ser el soporte en donde se inscribe ese testimonio el soporte que reconoce el dolor del otro en ese sentido creo que es muy interesante reflexionar y recuperar como estos procesos de duelo privado como las víctimas hicieron de estos procesos procesos sociales como politizaron el duelo es decir como lo llevaron al ámbito público por ejemplo en las marchas en las actividades que realizan por ejemplo los colectivos que hacen bordados en donde es muy interesante porque por ejemplo en las servilletas o en las mantas que bordan escriben los nombres de las personas desaparecidas y de algún modo inscriben una experiencia que no tiene registro no tiene registro político normativo que es un poco lo que comentaba Michelle no estaba reconocido el tipo penal de desaparición forzada entonces bueno estas formas de duelo público de duelo político que crean nuevas formas de inscribir estas pérdidas y de pedir el reconocimiento de mandar reconocimiento para estas pérdidas entonces bueno se trata de un proceso abierto un camino o una trayectoria incierta y bueno lo que yo quiero compartir ahora es más bien una reflexión a posterior y verdad estos acontecimientos que abren esta serie de posibilidades los podemos ver después y hacer esta reflexión posteriormente y yo quiero ubicar algunos hitos en este camino a partir de la trayectoria de sobre todo el movimiento por la paz con justicia y dignidad y entender cómo se va configurando la identidad de víctima en mi opinión más que como una esencia de víctima porque me parece que hay una esencialización de la víctima que es esta idea de la víctima sufriente con menos poder que los perpetradores etcétera digamos cómo hay una o una esencialización de las víctimas que se identifican en la experiencia compartida de dolor y me parece que es más interesante pensarlo como en una identidad estratégica que permite tener voz en ciertos escenarios y en ciertos contextos pero que no puede significar toda la experiencia de vida de una persona entonces yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es que no todas las formas de dolor son reconocibles socialmente por ejemplo el dolor de una madre de una persona desaparecida que dice bueno mi hijo es inocente es un estudiante por ejemplo etcétera es más reconocible que el dolor de una madre que dice bueno mi hijo es sicario y participa en tal organización de la delincuencia organizada digo por poner los extremos para hacer más clara este tema de la reconocibilidad pero también por ejemplo el tema del dolor de las víctimas de violencia sexual es un dolor que no es reconocible socialmente pero además causa vergüenza es un dolor que hay que esconder entonces bueno esto es para decir que no todos los dolores son igualmente reconocibles en la sociedad y me parece que ahí es útil pensar con Judith Butler en estos marcos epistemológicos que hacen que una vida sea reconocida como digna de ser vivida y cuya pérdida sería a sí mismo reconocida como pérdida y por lo tanto unos procesos de duelo autorizados esto es lo que ella plantea y hace ella esta comparación que es muy interesante de las víctimas del 11 de septiembre si es el 11 el 9 bueno del 11 de septiembre en de las torres gemelas y las pérdidas de vidas por ejemplo de los palestinos en este conflicto con Israel y como estas pérdidas no son reconocidas como pérdidas y Alan que me antecedió puso otros ejemplos de vidas que no son reconocidas como perdidas y por lo tanto de antemano no son reconocidas como vidas dignas de ser vividas es decir hay unas vidas que están perdidas de antemano y en este sentido es muy grave por ejemplo la situación de las personas migrantes en tránsito por México que están totalmente desprotegidas no tienen estatus de ciudadanos no tenemos ni siquiera registros conteos confiables sobre las desapariciones de migrantes y por ejemplo en las discusiones sobre la ley general sobre desaparición forzada y por particulares era un tema estremecedor los representantes de las organizaciones de Centroamérica decían bueno para ustedes es difícil para los familiares de personas desaparecidas en México es difícil ya impulsar la búsqueda las investigaciones etcétera para los migrantes es mucho más difícil sus familiares ni siquiera tienen o se les complica muchísimo entrar a México tener visas humanitarias para entrar para darle seguimiento a las investigaciones tener la posibilidad de tener información de las autoridades sobre la búsqueda de sus seres queridos por ejemplo entonces bueno me parece que esta idea es importante porque el reconocimiento del dolor y la pérdida tiene que ver con hacer audible esa experiencia romper con esos marcos de guerra que en la administración de Calderón fueron clarísimos el combate a la delincuencia organizada y los daños colaterales y ese era el marco de reconocibilidad de las pérdidas llamarles daños colaterales entonces la movilización de los familiares de personas desaparecidas o asesinadas o las víctimas que se organizaron en el movimiento por la paz con justicia y dignidad empujaron esos marcos epistemológicos de reconocibilidad de la vida obligaron al Estado a cambiar el discurso de los daños colaterales y entonces si hubo un punto de inflexión importante ya nunca más pudieron decir otra vez daños colaterales a pesar de que la estrategia de seguridad siga siendo la misma por lo menos el discurso ha cambiado el propio digamos la administración siguiente de Enrique Peña Nieto nunca pudo recuperar el discurso del combate a la delincuencia organizada por el costo político que eso generó este punto de inflexión es un punto muy importante pero al mismo tiempo conflictivo puesto que en el mismo momento de la enunciación el testimonio ya está sujeto a estos marcos de reconocibilidad es decir está sujeto al poder es decir a una economía general de los discursos como decía Foucault por la cual ciertos discursos son socialmente habilitados para ser enunciados por ciertos sujetos ordenados y regulados de ciertas maneras y distribuidos de tal forma que pueden circular por determinados circuitos opera una epistemología implícita un principio de ordenamiento de clasificación y unificación que genera formas de audibilidad social y esto se ve por ejemplo creo que es muy claro los ejemplos de las comisiones de la verdad que se crean en contextos posconflicto en donde se generan estos dispositivos de audibilidad de los testimonios de las víctimas a partir de ciertas categorías de daño que están preestablecidas por la propia comisión de la verdad o por el marco de los derechos humanos y allí por ejemplo se ha documentado como en algunos casos ciertos tipos de daño no pudieron ser escuchados en las comisiones de la verdad porque no estaban reconocidos por esas categorías por ejemplo la violencia sexual la tortura sexual en contra de hombres y mujeres pero también la violencia histórica es decir formas históricas de despojo de marginación de discriminación formas de violencia estructural que no caben en estas categorías y lo que quiero decir con eso es que estos dispositivos de audibilidad de reconocimiento generan ciertos tipos de testimonios ciertas cosas que pueden ser dichas y escuchadas y generan también silencio experiencias silenciadas de violencia y de dolor testimoniar yo pienso que es el efecto de una operación una vuelta sobre sí mismo sobre la experiencia de dolor que tiene que ver con asumir estos marcos asumir estratégicamente estos marcos que hacen audible la experiencia de dolor decir yo soy víctima de esto y revelarse al mismo tiempo frente a esos marcos epistemológicos implícitos eso yo creo que tiene que ver por ejemplo con la posición hace rato que hablaban de los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa como su proceso de subjetivación los ha llevado a acercarse a ciertos sectores y a identificarse con ciertos agravios distintos que los del movimiento de víctimas que se ha venido conformando en México aunque también se reconocen y son cercanos a eso pero por ejemplo los familiares de los normalistas se han acercado a las demandas del magisterio o ellos mismos son indígenas campesinos que también se identifican con una experiencia compartida de marginación o de violencia estructural con otras grupos comunidades que ahora están sufriendo el despojo por los megaproyectos etcétera entonces su proceso de subjetivación pasa por otro lado por eso digo que es un juego estratégico de asumir la identidad de víctima que permite ser escuchado permite tener cierto reconocimiento político en ciertos ámbitos y al mismo tiempo rebelarse contra estos marcos que funcionan como expectativas implícitas de lo que puede decir una víctima y una cosa que yo creo que es interesante reflexionar desde la práctica de las organizaciones de la sociedad civil y hacer un poquito de de historia es que las víctimas que se empezaron a ser visibles al final de la administración de Felipe Calderón fueron por mucho tiempo ininteligibles para las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos porque estas modalidades de violencia que las víctimas denunciaban con esta esta participación estas violencias híbridas en las que participan particulares y agentes del estado en diferentes modalidades de corrupción y colusión eran ininteligibles para las categorías de derechos humanos y esto se ve por ejemplo en la propia propuesta de la ley general sobre desaparición forzada y por particulares que tuvo que reconocer y hacer una una reflexión sobre las propias categorías y los estándares internacionales de derechos humanos que ya no permitían dar cuenta de estas formas de desaparición que estábamos viviendo ambiguas híbridas en donde hay participación del estado por supuesto y responsabilidad del estado pero también en diferentes modalidades de colusión y redes de macro criminalidad entonces yo creo que sí hubo una cierta crisis en este marco de derechos humanos para que el discurso de derechos humanos se pudiera estirar y replantear y cuestionar para poder acercarse y aprender y dar cuenta de estas nuevas formas de violencia y entonces si hay que decirlo a las organizaciones de derechos humanos si nos tomó tiempo reconstruir estas categorías para aprender estas nuevas modalidades de violencia e inscribirlas en el discurso de derechos humanos y también en el caso de algunas organizaciones de familiares de personas desaparecidas que surgieron como les decía al principio en la década de los finales de los 70 principios de los 80 también les significó replantearse sus propias categorías y sus marcos explicativos para entender qué tipo de desapariciones qué modalidades de desaparición de personas y estas formas híbridas estamos enfrentando actualmente y yo creo que fue muy interesante cómo pudieron porque el reconocimiento y la identificación de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia y las actuales no fue automático por el hecho de ser familiares de personas desaparecidas o sea sí hubo todo un proceso de reflexión y cuestionamiento sobre qué estamos entendiendo por desaparición desaparición forzada desaparición por particulares para poder acercarse entonces el movimiento de víctimas se enfrenta a un desafío que en mi opinión tiene que ver con cómo hacer audible su experiencia cómo poder hacer inteligible esa experiencia cómo convertirla en una interpelación al estado y lo que decía antes cómo está este proceso de subjetivación del dolor se confronta con el poder y se vuelve por lo tanto una categoría política y ahí por ejemplo el dolor y la rabia de las organizaciones de familiares no son una categoría política eso es lo que queda por fuera de la traducción eso es lo que puede salir en las movilizaciones en las marchas etcétera y en este desafío en este camino de poder hacer audible una experiencia dolorosa y poderla comunicar el discurso de derechos humanos si jugó jugó y juega hasta ahora este papel de poder hacer audible ciertas formas de daño y de acuerdo con con esta perspectiva crítica de siempre y cuando quepa en estas categorías elaboradas de antemano de los derechos humanos pero aún así es una herramienta en una lucha estratégica en donde las víctimas pueden confrontar al estado no pueden exigir entonces en este proceso de traducción que es una traducción un lenguaje técnico y ahí es interesante cómo digamos la traducción a cierto lenguaje técnico permite a las víctimas interpelar al estado en un escenario pero en un escenario hecho en una querella hecha con ese mismo lenguaje técnico y con esas reglas técnicas que son las reglas del estado entonces es decir al mismo tiempo es permite hacer audible una experiencia y convertirla en un reclamo político pero dentro de una cancha que está hecha con el lenguaje de los perpetradores entonces este ejercicio de traducción al mismo tiempo es un ejercicio de consignación formas de ordenamiento clasificación y unificación del discurso de las víctimas y yo por eso a veces creo que las organizaciones tenemos que entendernos como una pieza estratégica en esta en esta disputa y no como creo que existe el riesgo de caer en una especie de policía del discurso es decir como nosotros mismos disciplinamos el discurso de las víctimas para que quepan dentro de ciertas categorías ahora también creo que hay que plantear no sé cómo voy de tiempo para ver si voy brincando hay que plantear que estas formas de disciplinamiento no pueden ser totales es decir siempre hay una formas nuevas creativas a partir de las cuales las víctimas siguen interpelando y cuestionando este reconocimiento a su dolor y por eso la equivalencia es decir por eso este ejercicio de traducción en realidad no se puede pretender que sea una equivalencia entre la experiencia de la víctima y los marcos de derechos humanos por lo que decía antes porque siempre hay un resto hay una parte de esa experiencia subjetiva que no puede ser subjetivada a través de ese discurso es decir hay un resto de eso entonces me parece que también tenemos que pensar como hay un autor de hecho muy interesante que plantea cómo digamos todos estos marcos producen lo que él llama la víctima domesticada es decir cómo se producen ciertas formas de subjetivación a partir de estos marcos epistemológicos y yo creo que hay que plantear que bueno efectivamente si pueden haber víctimas que todos conocemos y no vamos a decir su nombre que pueden usar esta identidad estratégicamente para colocarse en ciertas posiciones de poder etcétera pero que en realidad estas operaciones de ordenamiento de disciplinamiento del discurso de las víctimas no pueden nunca aplastar esa interpelación de las víctimas de reconocimiento de su dolor pero también esa potencia política y por eso nosotros nos hemos encontrado en muchos escenarios que las propias víctimas cuestionan el propio marco el propio discurso de los derechos humanos para decir es que esto para nosotros no digamos no nos significa nuestra experiencia en términos la gente lo dice así donde estaban los derechos humanos cuando desaparecieron a mi familiar o cuando digamos lo sometieron a tortura etcétera es decir hay una relación muy conflictiva con el marco de los derechos humanos no hay una equivalencia y una especie de pretensión a veces desde las organizaciones de derechos humanos que decimos las víctimas se convierten en defensores de derechos humanos como si eso fuera una escala una especie de escala moral en donde las víctimas ascienden a una cierta estado superior de conciencia o una cosa así y a mí me parece que más bien hay que cuestionarnos es decir cuestionar cómo el propio marco de derechos humanos tiene límites y por supuesto que en esta en este proceso organizativo y de elaboración de la experiencia que por ejemplo contaba Michelle antes de cómo las propias víctimas se organizan y se acompañan para exigir sus derechos es súper importante el marco de derechos humanos para saberse titular de derechos y poder exigirlos y poder acompañarse pero por otro lado las limitaciones de esos marcos y esos discursos entonces siguiendo un poco esta línea y esta reflexión sobre el movimiento por la paz creo que sí esta apropiación mutua de parte del movimiento de víctimas del marco y el discurso de los derechos humanos y viceversa de las organizaciones de derechos humanos de esa experiencia logró hacer audible el testimonio de las víctimas en una confrontación con las políticas de seguridad de la administración de Felipe Calderón y se generaron ciertas demandas muy concretas que tienen que ver con la propia creación de una ley general de víctimas con ciertas instituciones en su momento también en la PGR se creó la unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas y se abrió todo un terreno en donde hacer política institucional muchas de estas disputas se jugaron por mucho tiempo y un poco es lo que nos compartía Michelle hasta la fecha se siguen jugando en ese terreno por ejemplo con la discusión de la ley general de víctimas en el Senado pero también hay un agotamiento de estas vías que yo creo que nos tenemos que plantear y pensar frente a estas estrategias de administración del dolor del Estado es decir cómo se generaron estas instituciones burocracias dispositivos para producir y administrar cierto tipo de víctima y cómo eso ha venido produciendo un desgaste y en este momento las organizaciones de familiares de personas desaparecidas están saliendo por sí mismos a hacer búsquedas en terreno de fosas clandestinas y a decirle al Estado si me acompañas bueno y si no también entonces yo creo que esto tiene que ver con los límites de estas formas institucionalizadas de administración del dolor de las víctimas y cómo los familiares siguen abriendo empujando otros caminos me parece también que tenemos en este momento el desafío de pensar cómo si bien en el 2011 cuando surgió el movimiento por la paz no porque sea la única organización de víctimas de hecho hay muchas organizaciones en diferentes estados del país muy importantes que están dando una batalla en el ámbito local muy importante por ejemplo en el tema de los familiares de personas desaparecidas pero sí recuperando el movimiento por la paz porque fue una de las expresiones más visibles entonces si el movimiento por la paz logró politizar el duelo poner el dolor en la arena pública política politizar estas experiencias que se vivían hasta ese momento de manera privada la gente decía si no hubiera aparecido la posibilidad de participar en el movimiento por la paz yo estaría en mi cama llorando o no me podría levantar o en fin entonces sí abrió esta posibilidad de hacer audible de hacer visible el dolor y en este momento me parece que nos estamos enfrentando con el desgaste y la desensibilización por ejemplo el tema de el descubrimiento de fosas clandestinas con restos de personas inhumadas allí que fueron además torturadas y en condiciones terribles incluso muy difíciles para el tema de la identificación debería de ser un escándalo en el país y no lo está haciendo entonces nos tenemos que preguntar qué está pasando allí que no se está o sea estoy segura de que muchos y muchas nos lo preguntamos pero a lo mejor sí vale la pena repensar cómo estas digamos estas formas de audibilidad del dolor que se van conquistando también se desgastan en este proceso y lo que lo que continúa es el Estado con esta capacidad de administrar y con esta capacidad de simular y por ejemplo en el caso de los familiares de personas desaparecidas durante la guerra sucia los familiares se están muriendo se están muriendo sin saber y bueno y de familiares organizados en en colectivos y organizaciones creadas recientemente también hemos visto cómo hay familiares que están muriendo sin saber dónde está su familiar desaparecido y sin embargo bueno el Estado continúa entonces yo creo que tenemos desafíos en este sentido me parece que hay cosas que a lo mejor hay que rescatar en un panorama que se ve complicado y desalentador y es la capacidad de ir generando articulación y redes entre las organizaciones de víctimas en este caso de familiares de personas desaparecidas por ejemplo en el caso del movimiento por nuestros desaparecidos en México que ha permitido a mí me parece dar un paso más como actor político frente al Estado la conformación de este movimiento que es un movimiento de organizaciones conformado por muchos colectivos que se hablaba ahora en la mañana si permitió por ejemplo que el movimiento de víctimas fuera un actor en toda la discusión de la ley general sobre desaparición junto con otras organizaciones de personas desaparecidas y esto son conquistas por supuesto que saben a poco cuando vemos que la la problemática sigue creciendo pero también me parece que es la lección que aprendimos desde las primeras desapariciones por lo menos conocidas durante la guerra sucia hasta la fecha que la organización y la articulación de los familiares es el motor que impulsa estas transformaciones que son lentas que enfrentan estos procesos de simulación pero que bueno van haciendo diferencias en este camino muchas gracias Jimena damos la palabra entonces a Héctor Cerezo Contreras del comité Cerezo quien nos va a presentar su trabajo titulado retos de las víctimas y sus y sus organizaciones ante las graves violaciones a los derechos humanos en el país pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación un honor también estar con los ponentes con todos ustedes voy a ir un poquito rápido en aspectos que ya tocaron para no hacerlo repetitivo y poner énfasis en otros aspectos nada más un poquito de contexto sé que en la mañana también lo hablaron pero nosotros como comité Cerezo México caracterizamos que estamos pasando por un proceso en el cual revive o se reinventa el terrorismo de estado en el país y que tiene que ver con un modelo neoliberal que se está profundizando no solamente en México la respuesta a la crisis económica mundial son guerras agresiones exteriores o guerras interiores y en este proceso de profundización del despojo de recursos naturales por un lado pero por el otro también de una sobreexplotación de la fuerza de trabajo porque quien construye las represas quien abre los caminos quien tala los bosques son otros seres humanos que son explotados no hay que olvidar eso y dentro de este proceso económico ya lo mencionaban desde el 2006 cuando Calderón se inventa la guerra contra el narcotráfico que nosotros hemos dicho que efectivamente es una guerra no contra el narcotráfico porque si no sería un suicidio porque serían ellos mismos que hacen una guerra en contra de la sociedad por tenerla controlada mediante el terror también se inventa su enemigo interno el narcotráfico ya no hay tantos comunistas a quien acusar de todos los males del mundo pues el narcotráfico es un buen elemento para construir este enemigo interno que con Peña Nieto cambió ya lo decía en el discurso cambió aquí el enemigo es quienes no quieren mover a México y dentro de estos procesos se da aceleradamente el proceso de militarización a nivel nacional porque en Guerrero ya están militarizados muchas regiones desde los 60 70 pero la militarización como un proceso amplio de control territorial con el operativo conjunto Chihuahua el operativo conjunto Michoacán el operativo conjunto Tamaulipas donde en coordinación militarizan grandes territorios y esto permite el surgimiento de un fenómeno muy terrible y muy perverso que es el paramilitarismo es decir cuando el Estado arma entrena particulares para que estos cometan graves violaciones de derechos humanos y tenemos ejemplos de hermanos indígenas matando a otros hermanos indígenas para poner como un ejemplo pero pueden ser obreros pueden ser lo que sea y dentro de este proceso también viene un proceso de legalizar lo ilegal que tiene que ver con estos cambios estructurales legales constitucionales que permiten graves violaciones de derechos humanos y que estas sean legales el proyecto último de seguridad interior tiene que ver con eso no es algo que estén planteando hacer las ejecuciones las desapariciones la tortura lo hacen y de manera generalizada pero adquieren un marco legal mucho más acorde para poder hacerlo más recordar que la desaparición forzada en decreto noche y niebla es tan famoso porque fue algo legal no fue algo ilegal y ¿qué tiene que ver con todo esto? que resurgen o se generalizan esta a uno le llaman la tecnología nosotros le llamamos esa política de estado de ejecutar desaparecer torturar encerrar criminalizar la juventud la pobreza el movimiento social etcétera como unas políticas de control social y mientras está pasando esto y mientras la sociedad está sometida a una extrema violencia porque también podemos decir no es que no había violencia antes del 2006 no es que todo era un paraíso pero se agudiza esta violencia estructural por regresión en derechos económicos políticos sociales esta violencia dirigida en contra de un movimiento social esta violencia dirigida a la gente no organizada porque en la lógica del estado y en esta estructura de guerra es si estás organizado te pego porque estás organizado si no estás organizado te pego para que no jamás en tu vida pienses organizarte cosas como acelerar la ruptura del tejido social pero a lo que voy es que este esta violencia que estamos viviendo estructural tiene también nos dan no solamente nos dan esa violencia sino nos dan una explicación déjenme tomar ahorita todos los gringos no solamente dan dinero en la iniciativa Mérida le dan dinero incluso le dan a organizaciones de derechos humanos el 10% aparte dan armas entrenamiento muchas cosas también a los derechos humanos les dan su 10% nada más para no sentirse tan mal pero no solamente nos someten a una violencia sino también nos 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 venden una idea de lo que está pasando y viene la teoría del estado fallido o estafa ha habido me recordé un artículo de una compañera que nos explican como si fuéramos niños y nos dicen no para lo que está pasando es que había un estado más o menos bueno más o menos malo pero había un estado y entonces grupos criminales se han vuelto tan fuertes o algunos de izquierda dicen empresas transnacionales tan fuertes empiezan a dominar al estado a corromperlo a infiltrarlo y entonces el estado se va rebasado en ciertas zonas geográficas rebasado de las estructuras y el estado al fin de cuentas va a ser una víctima de otros poderos tácticos y por eso el estado no puede controlar no puede combatir esos grupos que lo rebasan y por lo tanto hay que fortalecer el estado de derecho viene Buscaglia y todos los que repiten estas historias que vienen de las universidades norteamericanas y lo que tenemos es que también dentro de los derechos humanos también hay un discurso dentro de los derechos humanos nosotros como organización de derechos humanos sabemos que hay diferentes corrientes filosóficas y un naturalismo y un positivismo y un sistoricismo etcétera y los derechos humanos tampoco son neutrales no son apolíticos son una herramienta política que lo utiliza la izquierda y lo utiliza la derecha insinuamos históricamente organizaciones de ONGs creadas por los gringos para denunciar lo que ellos consideraban violaciones de derechos humanos en los campos socialistas y luego organizaciones de derechos humanos formadas por víctimas y organizaciones para denunciar las dictaduras en Sudamérica o las guerras en Sudamérica y es una herramienta que está en disputa que está en pugna y que inclusive si ustedes buscan el sistema internacional de los derechos humanos la definición de derechos humanos no la van a encontrar porque no existe porque no se pudieron poner de acuerdo entonces mejor empezaron a describir qué son los derechos humanos entonces los derechos humanos es eso es otro espacio también en pugna de batalla entre los que están violando derechos humanos los poderosos y los que están luchando y están defendiéndose de esas violaciones y tiene que ver esto por el no solamente el papel de los derechos humanos y el papel de las organizaciones de derechos humanos sino esta disputa incluso por los conceptos y las palabras para nosotros víctima es una víctima una persona que ha sido que en la cual le han cometido delitos el Estado una víctima de derechos humanos y también lo decían los derechos humanos tienen límites tienen alcances o sea no lo es todo es una herramienta pero los derechos humanos están diseñados históricamente para los estados liberales también hay que comprenderlo en la teoría hay un estado de derecho cuando el estado de derecho rebasa sus funciones se excede pues debe que haber algo que le diga un contrapeso social institucional que le diga que está violando derechos humanos y por en este sentido para nosotros que somos organizaciones de derechos humanos conformadas de víctimas porque tenemos esa doble o esa dualidad perdón somos víctimas y somos organizaciones de derechos humanos y se quedan efectivamente en ese discurso de solamente víctimas de violación de derechos humanos se quedan en el ámbito del estado liberal y del manejo del estado y fácilmente domesticados fácilmente cooptados y comprados porque las víctimas tienen que romper inclusive con eso y tiene que ver con derechos que se han ganado como el derecho a la verdad el derecho a la justicia la memoria la reparación las medidas de no repetición donde nos están diciendo que la víctima no solamente tiene que saber qué pasó quién fue el autor o quién le hizo qué a quién el cómo lo hizo sino tiene que también saber el por qué lo hicieron y otra pregunta muy incómoda incluso para los derechos humanos quién se está beneficiando de esas violaciones de derechos humanos porque es lo que nadie se pregunta hay un modelo económico neoliberal y podemos saber quién se está beneficiando quién se está beneficiando en México de las ejecuciones de las desapariciones de la tortura o no hay beneficiarios y cuando vamos buscando quiénes se están beneficiando de toda esta historia de terror y horror vamos también a encontrarlo los responsables intelectuales de estas políticas y de esa tragedia y es cierto el ser víctima es una circunstancia que por lo regular no escogemos y el ser víctima no te hace automáticamente ni bueno ni malo y el ser víctima no te hace tener la verdad antes no la tenía y ahora como soy víctima todo lo que digo es verdad tampoco y me recuerdo porque también estudié un poquito de filosofía y algunas organizaciones se escudan en que una es que la víctima lo dijo y como es víctima pues esa es la verdad aunque sabemos que hay víctimas de derecha y hay víctimas de izquierda yo sí puedo mencionar la Wallas y hay víctimas funcionales al Estado y hay víctimas que no pero tiene que ver que la víctima en su exigencia de derecho a la verdad tiene que ir descubriendo develando todo lo que está atrás del autor material porque la víctima quiere saber quién fue el primer responsable culpable pero hay estructuras que están permitiendo la continua violación de los derechos humanos y eso es lo que ya no alcanzamos a veces a ver y también pasar de la víctima y del dolor individual al colectivo y al social ¿por qué? y aquí vamos a ver la perversidad del Estado en el caso de desaparición forzada que también nos ha tocado acompañar lo de las fosas el primer descubrimiento entre covillas masivo de fosas fue en Tamaulipas en el 2011 luego vino otra oleada en el 2013 y últimamente en el 2017 en Veracruz no es que las familiares las hayan encontrado el Estado les dijo donde estaban inclusive les llamaban por teléfono para que fueran a ver las fosas ¿por qué? porque en el 2007 2008 que empiezan a construirse los colectivos de víctimas de familiares de desaparición forzada a desaparición a manos de particulares la demanda de vivos se lo llevaron vivos los queremos empezó a ser retomada esa demanda histórica y una forma de acotar esa demanda fue abrir fosas ya en el último de Veracruz si ustedes leen las entrevistas de las madres como bajaron hombres de negro y les dieron el croquis estaban las fosas que por cierto esas fosas están en terrenos del gobernador Duarte y que es también la venganza de Yunes en contra del otro gobernador y entonces filtra las fosas está haciendo no solamente que las familias en su desesperación vayan y busquen a sus familias queridas sino también mientras la víctima no trascienda eso individual y de que es su dolor y que primero yo después yo y luego yo lo que están haciendo es que van en muchas partes de la república escarban encuentran restos lo sacan sin ningún protocolo forense y eso nos mete en otro problema ya ni siquiera legal que es legal pero ahorita al estado no le importa eso sino el problema es que le quitan la posibilidad que ese resto sea reconocido por otro familiar de entrada y segundo cuando esos restos los agarra el estado y dice ah ya los encontraste pues yo los reguardo en los forense años después primero porque estaban desaparecidos porque no ¿qué está pasando? buscar porque el narco es tan poderoso que no puedo con él y lo dice el gobernador Duarte y lo dice Burns y los 11 gobernadores que están siendo investigados por narcotráfico que son políticos empresarios y narcotraficantes tres en uno como ellos no pueden dicen a las víctimas bueno ustedes vayan y les damos su agua les damos su pala les damos su gorrita es más como hay muchos malos en este mundo les ponemos tres patrullas de seguridad lejos para que los cuiden mientras ustedes buscan y escarban y el problema no es eso porque las familias legítimamente van y lo buscan y lo hacen y no podemos cuestionarles a las víctimas ni ponemos en medio decirles no lo hagas el problema es cuando los mismos familiares empiezan a reflexionar eso que están haciendo y lo que están provocando ellos mismos con ellos y con todas las familias que no han encontrado también a sus desaparecidos y que pudieron ser esos restos que encontraron y que ya están doblemente perdidos por eso también algunas organizaciones no damos muestras de ADN ¿por qué? porque no mientras no haya una investigación una línea de investigación que nos diga que justifique que demos nuestro ADN no tenemos por qué darlo porque hay familias que lo han dado diez veces y ocho veces lo han perdido y hay familias que han dado su ADN y que les han entregado cuerpos que les ha dicho el gobierno que son sus familiares y cuando van a Estados Unidos a hacer un estudio independiente les dicen que no incluso les han entregado huesos de animales entonces viene el otro problema de que a veces creemos que es solo un problema de incompetencia gubernamental no solamente no puede sino por otro lado es insensible sí lo sabemos lo es no está capacitado también lo sabemos que no está capacitado pero el problema de esencia no es ese el problema de esencia es que desgraciadamente el Estado mexicano en algún momento decidió hacer como política la desaparición forzada la ejecución extrajudicial la tortura la tortura sexual y mientras no digamos las cosas por su nombre pues sí vamos a estar en este juego y en este ambiente incluso discursivamente donde el mismo Estado se siente muy cómodo porque incluso ahora los funcionarios han evolucionado el PRI es más inteligente que el PAN te abrazan te abrazan y te comprenden te dan tu palmadita dicen tu dolor es mi dolor y los busco vivos pero ha disminuido la desaparición en México no se ha incrementado nosotros que documentamos estas graves violaciones de derechos humanos solamente en el último año pasaron de 25 personas defensoras de derechos humanos ejecutadas a 55 en el último año es el doble y también tiene que ver con los retos de las organizaciones que como organizaciones de derechos humanos tenemos que ser conscientes de que nosotros somos un elemento más de la lucha social de la lucha de la sociedad por encontrar justicia equidad igualdad que no podemos hacer a un lado ni mandar al movimiento social popular ni decirle al movimiento popular que no marche que no se movilice que no sea violento y quererlo incluso que adopte nuestro discurso de derechos humanos y quitarle su propio discurso y que tampoco podemos tener de pretexto ese sentimiento de las víctimas que es por lo regular individual individualista y es primario y no podemos escudarnos en ese tipo de víctimas para hacer de eso una política de las organizaciones de derechos humanos y también hay que ser justos en México el 70% de las organizaciones de derechos humanos son de la iglesia y también la idea judio-cristiana del perdón también pesa y tiene que ver con ideología y con filosofía tampoco es en balde una sociedad católica porque las iglesias tienen incidencia entre las propias organizaciones y en la visión porque decíamos la víctima es una circunstancia y no por generación espontánea ser víctima ya es una persona politizada vas a buscar lo más cercano y muchos han encontrado en iglesias esa ayuda y si las ayudan efectivamente pero con esta visión judio-cristiana también y otro de los elementos que quería tocar es este bueno nada más como dato bibliográfico hay un cura hablando de los curas buenos Javier Giraldo que tiene un texto que se llama ¿Cuál verdad? ¿Cuál justicia? ¿Cuál reparación? porque hay una disputa en la verdad en lo que es justicia en lo que es reparación en lo que es no medidas de no repetición y la experiencia al menos nosotros formamos parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada por ahí preguntaban si había un manual nosotros en el 2010 sacamos el primer manual en México de manual que hacer en contra la desaparición forzada lo pueden conseguir en línea así se llama en el 2013 sacamos otra edición ya incorporando la nueva reforma penal en materia de amparo y es un manual más dirigido a familias y organizaciones y también como campaña nacional contra la desaparición forzada documentamos los casos de desaparición forzada en contra de personas defensoras de derechos humanos desde el 2006 a la fecha ya tenemos 11 años documentando pero también como también nuestra raíz es ser víctimas de violación de derechos humanos no hemos abandonado la movilización social y que es para nosotros es algo importante que la disputa no solamente está en la academia no solamente está en la incidencia sino también está en las calles y lo que más nos cuesta trabajo a las víctimas también es entender que el problema que sufrimos o padecimos no solamente es nuestro problema eso es lo más difícil y también otro también difícil es cuando nosotros comprendemos que nosotros solos no vamos a poder encontrar esa justicia que tenemos que unirnos a otros que también están siendo víctimas de graves violaciones o de violaciones de derechos humanos y que solamente el conjunto de la sociedad va a poder frenar estas políticas de terror y esto es muy difícil porque por lo regular pensamos en nosotros nuestra familia nuestro dolor nadie nos comprende y desgraciadamente tenemos esa competencia entre víctimas de quien sufrió más porque pareciera que el que sufre más tiene más autoridad moral y es una competencia eso pasa dentro de las víctimas y también pasa dentro de las organizaciones de derechos humanos a partir del 2007 2008 empiezan las organizaciones a retomar el tema de desaparición forzada y luego cuando hicieron el anuncio Peña Nieto de la ley contra la desaparición forzada viene el mercado de las víctimas o sea organizaciones que no tenían víctimas de desaparición forzada sabían que ese era el tema y empezaron a buscar víctimas 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 porque sabían que ese era el tema de financiamiento para unos 3, 4, 5 años y eso también lo hay que verlo entonces para no desanimarlos pero así quería tocar como ciertos elementos problematizarlos porque no es blanco y negro la realidad ahí es una sociedad compleja con problemas con visiones distintas pero nosotros decimos al menos o por lo menos tenemos que luchar por un país en el cual no nos maten no nos desaparezcan por pensar diferente por luchar diferente o por simplemente el hecho de existir o estar en un lugar equivocado y nosotros decimos el Estado en su propia perversidad ha desarrollado y tampoco es algo solamente de México esta política de primero erigirse como víctima de otros poderes más poderosos y segundo también la violación de derechos humanos por aquiescencia es una palabrita medio difícil de decir pero aquiescencia es cuando el Estado viola derechos humanos a través de terceros a través de particulares pero demostrar eso es lo más difícil como demuestro la relación entre empresa privada y guardias privadas con el presidente municipal como compruebo que los narcotraficantes reciben dinero de un Estados Unidos bueno pero eso ya lo documentó o como hacemos la relación entre la política neoliberal y la desaparición forzada o como explicamos la disputa en Michoacán entre las mineras gringas y las mineras chinas y cada quien arma sus grupos paramilitares también se están matando no solamente por el control de la droga sino por el control ilegal de las mineras y que tiene que ver todo eso con el Estado y que tiene que ver todo eso con la política económica neoliberal y para terminar siendo más positivos ayer nos decía ayer bueno está en México Nora Cortiñas que es madre de Plaza de Mayo línea fundadora y ya tiene 88 años 40 años peleando por la presentación con vida de su hijo y ella nos explicaba esta claridad entre la relación entre política económica y desaparición forzada y otras graves violaciones pero también nos decía tenemos que luchar tenemos que luchar contra todo esto desde la academia sí desde las organizaciones de derechos humanos también desde el movimiento popular también desde los medios de comunicación también pero al menos tenemos que encontrar que lo que nos une es que no queremos vivir en medio de estas tantas injusticias ya después nos vamos a pelear porque el mundo es el mejor pero tenemos que ser solidarios con todos y con todas y ese es un principio que también nos han roto han logrado polarizar la sociedad han logrado romper el tejido social y han logrado que problemas tan graves no sean no sean ni siquiera mirados ¿por qué? porque hay una sociedad que tiene miedo y los mismos argentinos nos decían o algunos que no están muy politizados decían bueno ¿por qué no ante tanta masacre y muerte y destrucción no han salido millones de mexicanos a parar esto? bueno es que la dictadura argentina tampoco lo hicieron ni la dictadura chilena y con los nazis tampoco porque es una sociedad sometida mediante el terror pero poco a poco fueron acumulando esa fuerza social para poder dar un respiro o transitar y también nada más por último los derechos se ganan pero también se pierden si no pregúntanle a Macri en Argentina que está liberando a los genocidas y que les acaba de quitar las pensiones a las madres entonces mientras no haya castigo a los culpables se perpetúa la impunidad y el gobierno lo que ha hecho con la ley general con desaparición forzada es te prometo verdad a cambio de que renuncies a la justicia y desgraciadamente muchas organizaciones han cedido en eso muchas gracias muchas gracias Héctor abrimos la sesión de preguntas y respuestas para los tres conferencistas y nuevamente recordamos a los que están siguiendo el seminario a través de las redes que puedan hacer formular sus preguntas a través del chat muchas gracias el manual que hacer en contra de la desaparición forzada puedes encontrar en comitéserezo.org comitéserezo.org también hay otros ya dos manuales de otras organizaciones hay uno del Ibero hay uno del Paso del Norte y otro no me acuerdo bueno para el doctor María María perdón la punta aquí para que no se me olvidara ¿hay alguna propuesta de construcción actualmente de un nuevo concepto de víctima y si es así ¿quién debe construirlo? ¿quién debe estar involucrada? ya que estas instituciones que mencionó que fungen como un obstáculo que es el bueno que yo también puedo entender que son como un obstáculo el derecho la política la psicología los derechos humanos o incluso la academia si estas deben de estar involucradas en esta nueva construcción ¿en qué medida deben estar involucradas? ¿y quién terminaría nombrándolas si es que no puede haber un nuevo concepto de víctima si no se involucran estas instituciones pero al mismo tiempo se debería delimitarlas siendo que han sido también como un obstáculo y la pregunta es ¿cuál sería el papel de estas instituciones y si alguien o alguna otra institución como la academia debería de regir hasta qué punto se involucran? esto se los pregunto porque tengo una estoy haciendo una investigación acerca del análisis del concepto de abuso sexual infantil y me estoy enfrentando también a los mismos obstáculos que cada disciplina tiene un concepto diferente y que al mismo tiempo su concepto está basado en el propósito de cada institución y los cuales varían mucho de uno a otro entonces pareciera que al tratar de nombrarlo de darle forma se separa cada disciplina una de otra y lo obstaculiza entonces ¿cómo sería la construcción de un nuevo concepto en el caso de la víctima y quiénes deberían estar involucrados en el mismo? Buenas noches muchas gracias a los ponentes por sus reflexiones que nos dejan mucho que pensar mi pregunta es muy puntual sería una de las cosas en las que se coincidió en la mesa es la necesidad de politizar los derechos humanos y politizar a las víctimas sin embargo y por obvio me parece que es importante aclararlo y los invitaría a hacerlo no se están refiriendo me parece que no se están refiriendo a hacer que las víctimas y que las organizaciones de derechos humanos formen parte de los partidos políticos sino otro tipo de política la pregunta es ¿qué significa politizar los derechos humanos y politizar a las víctimas? y la segunda un poco más concreta dirigida a Héctor se hablaba de estas ficciones metodológicas que a veces nos vienen desde contextos externos como la del estado fallido que te ganó el ánimo de aclarar otra cosa y ya no la terminaste de aclarar también si nos puedes ayudar en eso por favor porque estado fallido no es una categoría válida yo a esta última pregunta añadiría entonces ¿qué tenemos que hacer ante un estado no es fallido para el poder o por los poderes pero si es fallido para la sociedad civil ahí tendría que haber una diferencia y entonces ¿qué nos queda? construir nuevos actores con quien si se pueda dialogar con quien si se pueda negociar ¿qué nos queda como sociedad frente a este tipo de poderes que lo que están haciendo es acciones perversas como lo has dicho desde antes a mí me parecía que había perversidad en muchas acciones del gobierno que no del estado el estado somos territorio población gobierno más bien de los gobiernos de unas me parece que desde Salinas o antes para acá y entonces ¿cuál es nuestra contraparte para dialogar o para negociar en las instituciones? Bueno yo mi pregunta sería ¿cómo ustedes que están desde la academia o desde las organizaciones en este tema muy involucrados y muy informados ¿cómo se se esperaría que se abordaran estos temas en los medios de comunicación? Porque pues tenemos los medios que tenemos los que llegan a la mayoría de la gente pues estos temas realmente no aparecen y si aparecen a veces en mesas como esta y no logran atrapar la atención o sensibilizar más que a los muy cercanos a estos problemas o a la academia Yo creo que es para los tres no solo hay miedo no solo hay miedo yo creo que hay muy hay desencanto porque la información que más nos llega la que más se publica son aquellos seres o organizaciones que efectivamente o que están puestos o sea usando a organizaciones o personas que se dicen ser defensoras de víctimas desaparición o lo que sea es lo que más se publicita que si están usando los puestos que si están ganando tal cosa y hay desencanto hay desinformación yo creo que los que estamos aquí o los que están escuchando todos la academia organizaciones tenemos que buscar la forma de informar más allá de lo que se está haciendo hasta ahorita o sea cómo le hacemos para por ejemplo esto que está pasando en este foro sería un poco la qué hacen ustedes cómo lo hacen qué podemos hacer nosotros los que estamos acá hay desencanto hay apatía yo creo que podemos empezar con estas preguntas y si salen más en el orden si quieren no bueno la reconstrucción del concepto tu pregunta me hace reconsiderarla que suena como un proceso unitario y suena también como un proceso plausible y o conseguible en el corto plazo no yo creo que la revisión de los de los de los de los de los conceptos se inserta dentro de un proceso sociopolítico mucho más amplio y claro la parte estrictamente discursiva tiene su código y la parte propiamente política tiene el suyo y es como una consideración propia de la de la sociedad moderna que cada quien establece sus criterios sus conceptos su discurso para bien y para mal para bien porque ganas en exactitud en precisión en profundidad en rigor pero para mal porque te aíslas y precisamente pasa lo que tú señalabas que esfuerzos hay en ese sentido desde el punto de vista teórico pues la idea de la multidisciplina pero no es fácil la interdisciplina está la multidisciplina incluso también transdisciplina entonces el discurso más sencillo en ese sentido es el de la interdisciplina juntas los discursos vas a encontrar la dificultad que tú ya percibes la transdisciplina es digamos al revés es decir qué objeto yo diría qué objeto hay que transdisciplinar no como asediar un objeto desde distintas disciplinas sino qué objeto hay que transdisciplinar yo creo que los derechos humanos son uno de esos objetos que requieren de eso y son plurales pero no es algo que se pueda establecer un cronograma ni que se puedan establecer los requisitos que se tienen que cumplir creo que las tres intervenciones si se quiere intervenían en ese sentido aportando distintas perspectivas problemas enfoques sobre cómo repensar la noción de víctima yo creo que efectivamente todos los actores van a intervenir actores de buena fe actores de mala fe es decir este es parte del debate teórico y para los que digamos pensamos o tenemos cierta cierto compromiso aún si disidente con los movimientos de los derechos humanos pues la autocrítica la autocrítica es fundamental lo insistía en un plano Jimena insistía también Héctor en ese en ese en ese sentido no ya sé que no te contesté pero es que no se puede contestar ¿no? en un sentido digamos lineal ordenado de qué papel le toca a cada quien y demás pero el debate libre el debate autocrítico y el trabajo digamos entendido el trabajo conceptual como un momento del proceso sociopolítico y en tanto que es un momento práctico en tanto que es un momento de la vida social en tanto que es un momento politizado pues vamos a tener las virtudes y los defectos que nos ofrecen unas visiones plurales quizás el el tema más fuerte para pensar víctima de nueva manera o para pensar derechos humanos de otro modo o para corregir políticas de derechos humanos tanto institucionales públicas como de las ONGs sea el el de la el de la cooperación el de la que siento que está muy muy difícil porque las mismas condiciones del país fracturan dividen cada quien juega no tanto para su santo individual pero sí para su organización lo que decía Héctor muy bien se puso de moda y las ONGs cada quien tenía su víctima su estar y la andaban paseando para patético y claro las víctimas necesitan ayuda apoyo se identifican se comprometen pero digamos ese punto de coordinación entre las entre las organizaciones me parece uno de los puntos más más terribles la institucionalización de las ONGs su viabilidad en México ha sido desarrollada sobre una cierta base sectaria pensar ese tema creo que podría ser muy importante para que empiece a haber pues si no una gran organización unitaria pero sí frentes organizaciones ad hoc para ciertos movimientos para ciertas luchas para ciertas causas parciales bueno lo de la politización que decías aquí yo descubro dos vías una que yo decía la idea de lo político como lo instituyente y los derechos humanos en tanto que digamos prácticas de emancipación y resistencia ahí hay ya una condición política que hay que rescatar potenciar desarrollar y la otra vía sería esta de la politización de los movimientos de las víctimas tanto Jimena como Héctor creo que dijeron cosas en ese sentido Jimena insistía en esta idea de hacer audibles comprensibles mediante un proceso de traducción de la subjetivización del dolor y eso inevitablemente va a terminar en producir categorías acciones tácticas estrategias de carácter político y Héctor también con razón aportaba la idea de no perder de vista el contexto la naturaleza el comportamiento las estrategias del Estado como un elemento que debe de ser asumido por el movimiento victimario lo de los medios de comunicación me parece un gran tema pero un gran tema no solamente porque esté de moda noticiosa porque estén asesinando periodistas lo cual es terrible sino por el papel funcional a la violencia y a la producción de sufrimiento que han jugado en términos generales el criterio del rating el criterio de lo noticioso ha hecho que nos acostumbremos al horror ¿no? ¿cuánto dura el boom noticioso sobre el asesinato de esta chica periodista en Chihuahua? pues no porque ya pasó otra cosa y nos clavamos con las fosas y después mataron a otro ¿por qué? porque los medios de comunicación no se la toman en serio o lo que se toman en serio es el negocio ¿no? el rating la noticia yo creo que el tema de la traducibilidad es fundamental que los medios de comunicación críticos lo empezaran a reflexionar ¿cómo traducir ese horror de otra manera? ¿cómo decir algo más que la mera descripción noticiosa? ¿cómo hacer que el periodismo de investigación que es escaso y malo y a veces tramposo con excepciones sea verdaderamente de investigación crítica ¿sí? y cómo buscarle el modo de manera que se logren sustraer los comunicadores de la amenaza permanente de la presión y de la peor de todas que es la autocensura yo creo que tienen que tomar mecanismos de protección no sé por ejemplo pienso en el caso de Valdés que es muy conocido brillante con investigaciones muy interesantes pero por ejemplo tenía un un problema ese ruido 12 etcétera buscaban en los mismos criminales y en los liderazgos criminales la fuente de su información eso creo que es sumamente peligroso ¿no? amende que hay muchos por desgracia periodistas mala onda pero el tema es tan grave que digamos hay que asumir la defensa de ese gremio pero si tiene que haber digamos una reflexión en los medios de comunicación de cómo poder hacer este trabajo de investigación este trabajo de traducibilidad y de quebranto de la autocensura con cuidado eso podría decirles bueno en relación al tema de cómo politizar la experiencia de las víctimas y el discurso de derechos humanos o sea creo que hay que distinguir varias cosas ¿no? la primera es que la como en su momento dijeron las feministas lo privado es político yo creo que estas experiencias de dolor también son políticas y hay que reivindicarlas así ¿no? en lo traducible y también en lo que no es traducible y nosotros entendemos por traducible aquello que puede o sea por político aquello que se puede traducir a ese lenguaje técnico a partir del cual se puede irrumpir en un escenario de interlocución con el Estado ¿no? entonces la coordenada que separa lo político de lo no político es justo eso ¿no? es el propio Estado entonces me parece que ahí tiene que haber como una primera reflexión y creo que eso produce tiene ciertos efectos en los propios movimientos por ejemplo que las víctimas se convierten y el dolor de las víctimas en particular se convierte en la materia prima del discurso político que operan otros ¿no? que son los expertos los especialistas etcétera entonces creo que es interesante pensar cómo más bien lo que tenemos que mover son esas coordenadas que separan que dividen lo político de lo no político eso por un lado y por otro lado creo que sí el discurso de derechos humanos también se tiene que repensar digamos en esa utilidad estratégica como herramienta ¿no? que se juegan esos escenarios políticos y que es muy importante en general me parece para resistir ciertos embates como lo que mencionaba Héctor el despojo etcétera pero también cómo pensar cómo el discurso de derechos humanos también tiene esta posibilidad de despolitizar cuando se reduce a un a una cuestión técnica ¿no? y por otro lado todo como estos circuitos que estaba tratando de explicar antes de cómo circula el dolor ¿no? cómo se convierte en un saber y en un discurso que operan otros dentro de de ciertos escenarios de interlocución eso sobre lo de politizar y luego sobre los medios de comunicación yo creo que todos y todas hemos sido muy sacudidos por el asesinato de Javier Valdés y antes por el de Miroslava Bridge en Chihuahua y muchos anteriores y tal vez lo que voy a decir tiene que ver con eso pero yo creo que los medios de comunicación sí son un problema por el tipo de abordaje y manejo de la violencia y la explicación que dan sobre esto pero en realidad los medios de comunicación hegemónicos están completamente controlados por el Estado y a mí me parece que detrás de eso sí hay una operación muy clara de hacer y deshacer la noticia y manipular la percepción de la realidad la manera en que llega a la población justamente para producir todo eso empatía miedo una especie de mecanismo de defensa que yo creo que se observa desde las dictaduras militares en el cono sur que es si yo no me meto en nada a mí no me va a pasar nada entonces a mí me parece que en realidad el problema de los medios de comunicación es el Estado por un lado y la prueba está en que la gente que hace periodismo diferente es reprimida de muchas maneras desde el uso de la publicidad oficial como una forma de chantajear a los medios para asumir cierta línea oficial por ejemplo hasta la represión más evidente y clara que es el asesinato de los periodistas y ahí me parece que hay que recuperar y creo que tenemos una responsabilidad porque si hay gente que está haciendo periodismo diferente hay un trabajo súper interesante y súper comprometido de periodistas que se han metido a escribir a relatar la violencia cambiando el o sea digamos gente que se ha hecho la pregunta sobre cómo podemos hablar de la violencia sin reproducir y sin recrear el terror o sea que nuestro propio trabajo no genere estos impactos en la sociedad de miedo esta reacción defensiva de mejor no me meto en nada ni salgo de mi casa para que no me pase nada etcétera y han hecho trabajos extraordinarios como la gente de periodistas de a pie en fin hay diferentes iniciativas entonces yo creo que si hay obviamente no tienen el alcance que tienen estos medios hegemónicos por justamente la manera en que el estado mete recursos a ciertos medios de comunicación etcétera para imponer una cierta línea entonces yo creo que más bien por ahí el tema de los medios de comunicación gracias sí politizar los derechos humanos cuando las víctimas dicen por algo se lo llevaron ya tiene una carga política ideológica porque las víctimas no están en una burbuja también escuchan televisión radio han estado en la escuela escuchan a locura y esas respuestas que tienen ya tienen toda una carga política ideológica los derechos humanos son políticos y las víctimas cuando dicen yo quiero saber dónde está mi familiar no me interesa nada más no quiero justicia incluso lo han dicho no quiero que castiguen a los culpables yo lo que quiero es saber dónde está mi familiar eso es hacer política a lo mejor no es la política que nos gusta o que queremos pero ya tiene un contenido político también cuando la víctima dice yo sí quiero saber dónde están pero también quiero que castiguen a los culpables también ya está haciendo política y es una política diferente a la otra víctima si politizar los derechos humanos sí pero tendríamos que meternos al problema de qué tipo de política queremos que adopten los derechos humanos esa ya es otra pregunta que ya no me la hicieron entonces no la voy a contestar pero después las podemos platicar ese es lo interesante de cuando se habla incluso dentro de algún cierto lenguaje de derechos humanos en ciertas organizaciones esa palabra es como prohibida inclusive no politicemos los derechos humanos no politicemos la lucha de los familiares no eso es política eso es ideológico no eso ya es una posición política ideológica me recordé de Sánchez Vázquez con su texto de la filosofía de la neutralidad ideológica no la ideología de la neutralidad ideológica ese discurso neutral también es un discurso ideológico y en ese sentido luego nada más desaparición forzada también hay un componente que casi no tocamos es el componente clasista sino los miles de desapariciones forzados cuántos son empresarios e hijos de empresarios las víctimas de los 30 mil registrados oficialmente hay un contenido clasista 99% de las víctimas son pobres trabajadores jóvenes mujeres migrantes que no vamos a reducir eso ahí pero también no debemos diluir esas características y eso ya también es un discurso político desde los derechos humanos y tiene que ver con lo del estado fallido porque el estado fallido y es muy buena pregunta que sea la compañera porque fallido para quién y es lo relaciono con los quienes son los beneficiarios de estas políticas porque efectivamente para Slim yo pienso que ha sido un estado muy exitoso yo no creo que le encuentre muchas fallas tanto desde Peña Calderón hasta Obrador para él ha ido bien de maravilla se convirtió en el hombre más rico del mundo por un tiempo gracias al modelo neoliberal entonces sí cuando hablamos del estado fallido es esta visión que tienen algunas gentes que lo que nos dicen es que hay que reforzar al estado y para ellos reforzar es reforzar las políticas de seguridad del estado o sea más militares más policías claro dirían ellos capacitados certificados con muchos cursos de derechos humanos pero que al fin de cuentas hacen todo lo que están haciendo y es ese discurso que va acompañado de la militarización del paramilitarismo de todas las políticas de seguridad la ley bala etcétera 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 para pasar al otro tema es que lo del estado si cuando hablamos nosotros desde los derechos humanos de estado no estamos entendiendo la definición clásica o de diccionario la luz el estado es territorio sociedad y todo porque entonces estaríamos haciéndonos el jaraquiri cuando la corte interamericana juzga al estado mexicano no está juzgando a la sociedad ni al territorio está juzgando al gobierno pero no solamente al gobierno actual bueno al que cometió la violación de derechos humanos sino al actual es el estado entonces para nosotros el estado son los órganos de gobierno las instituciones por eso pueden violar derechos humanos no solamente policías y militares un diputado que aprueba una ley de agua contrario a las comunidades viola derechos humanos y es lo que nosotros tenemos que es tan terrible esta violación de derechos humanos de desaparición de ejecución prisión tortura que efectivamente pasamos al segundo plano las violaciones económicas la ley del trabajo la ley de salud la reforma todo eso que también son graves violaciones de derechos humanos y que también producen miles de muertes nada más todas las personas diabéticas que ya no van a ser atendidas por el seguro social una muerte lenta no visible no pública pero es igual de grave ¿no? y en este sentido nosotros la actitud del estado es de exigir si el estado el estado mismo se ha puesto como marco jurídico que va a respetar los derechos humanos se incorporó al artículo primero los tratados internacionales primero los subió y luego los bajó al mismo nivel pues dentro de lo que ellos mismos han dicho que van a respetar hay que exigir y el exigir derechos de las víctimas es que los derechos no son negociables y es lo que no les gusta a ellos el derecho a la vida no es negociable el derecho humano a no ser detenido desaparecido víctima desaparecido forzada es el nuevo derecho humano ya reconocido no es negociable entonces no nos vamos a meter en la dinámica de negociar derechos los exigimos si no los cumplen qué bueno es obligación si no los cumplen seguiremos exigiendo y la interlocución y todo eso para nosotros va en ese sentido exigir lo que nos corresponde y si no lo cumplen pues denunciarlo inclusive hasta no nomás nosotros las organizaciones les elaboramos una propuesta ley general de desaparición forzada para decirles bueno si tú eres tan incapaz como tú dices de que no puedes elaborarla mira aquí ya está escrita eso les sirvió de algo jamás tomaron la de Peña Nieto y lo de los medios de comunicación también hay que ver otro problemita si hay un modelo neoliberal que está beneficiando a ciertas gentes no hay que olvidar que los medios de comunicación son empresas y son empresas neoliberales y una cosa son las empresas neoliberales que se está yendo muy bien como medios de comunicación y otra cosa son los trabajadores de los medios de comunicación los periodistas que eso sí ya van más de 100 ejecutados entonces por qué incluso porque hemos dado talleres de seguridad periodista ellos nos dicen bueno es que la gran dificultad es la empresa que no nos protege no les interesa porque somos trabajadores desechables porque a mí me corren o me matan y hay otros 20 buscando mi puesto claro que el ser periodista no es fácil que tengan conciencia de que son trabajadores asalariados se creen como que de otra especie pero son trabajadores al fin de cuentas y desechables y el gran problema de los medios de comunicación es que son la lengua del estado así y la palabra levantones ¿quién la inculcó en la sociedad? los medios de comunicación el mismo estado para encubrir las desapariciones los levantaron ¿quiénes? los narcos ¿por qué? porque algo hizo mal y los familiares cuando se llevan a su familiar o se llevan al vecino dice pues se lo llevaron fueron los malos porque de seguro andaba en algo malo y cuando la familia dice no pues no andaba en nada malo bueno eso tú dices ¿no? pero seguramente andaba en algo malo y nosotros decimos aunque hubiera estado en algo malo no debió ser víctima de desaparición porque sigue siendo humano si no nos convertiríamos como en Montiel cuando decía que los derechos humanos son para las ratas y no para los humanos no son para los humanos no que al revés los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas diciendo que los delincuentes pues no eran humanos ¿no? esa es la idea que viene desde antes del 2006 claro cuando la víctima cuando la persona le pasa eso ¿cuál es su referente? por lo que escuchó en la tenelovela en la radio en el noticiario y va a contestar en ese sentido y no tiene por qué hacerlo de otra manera es absolutamente normal pero los que conocemos un poquito más la perversidad del Estado tenemos la obligación ética y moral pues de explicarles al menos lo que nosotros estamos entendiendo que está pasando porque si no lo hacemos también tenemos una responsabilidad de mantener en el engaño a las víctimas y nada más traigo cuatro informes anuales de los derechos humanos en México y este es el sexto es de regalo y no sé cómo regalarlos pero también están en línea pero borrifo el que conteste la pregunta que no contesté ya hay una última pregunta no dice a quién va dirigida pero igual la leo y ustedes la responden cada organización social tiene su bueno perdón es de María Antonieta Moreno cada organización social tiene su agenda cuando la exigencia de muchas organizaciones parecen competir para visibilizarse qué estrategias pueden identificarse desde el estado para orientar la discusión a ver si interpreto bien la pregunta si hay muchas agendas muchas demandas de diferentes movimientos y efectivamente hay una especie de competencia por la atención incluso involuntaria en el sentido de lo que comentábamos antes es decir hay tan poca capacidad de atención tan poca capacidad de tan poca disposición de los medios de comunicación por lo menos los medios masivos de comunicación por reflejar estas demandas de estos movimientos sociales etcétera que realmente las ventanas de oportunidad son pequeñas entonces ahí hay un esfuerzo constante y por otro lado también las propias organizaciones de la sociedad civil pues están en ciertos circuitos con ciertos fuentes de financiamiento etcétera que son limitadas entonces también allí hay una especie de competencia por acceder a esos recursos y en fin hay un montón de temas ahí que se podrían profundizar geopolíticos etcétera entonces si efectivamente esto pasa no entiendo la parte de qué estrategias pueden identificarse desde el Estado para orientar la discusión porque justamente el Estado no orienta esa discusión es decir esas demandas están dirigidas al Estado porque está invisibilizando estas demandas estos derechos etcétera entonces me parece que no no es precisamente el Estado el que debería orientar esta discusión me parece que sí en la medida en que entre las organizaciones se puedan ir planteando agendas comunes u objetivos prioritarios pues tenemos más fuerza ¿no? por ejemplo hace rato que Michelle explicaba cómo fue de difícil y también Héctor hizo referencia cómo fue de difícil en la en el proceso de discusión de la ley general sobre desaparición forzada y particulares cuando llegó la negociación a cierto punto y Michelle decía bueno nos sentimos arrinconados a decir la aceptamos así o no o simplemente no va a haber ley por ejemplo ¿no? entonces fue una decisión estratégica muy difícil de decir bueno si vamos por la ley sabiendo que tiene todas estas deficiencias ¿no? y en ese momento fue eso priorizar ese objetivo común a pesar de que siguen habiendo críticas y diferencias que bueno que también se tienen que plantear ¿no? entonces yo pienso que idealmente tenemos que aprender a poder hacer frentes comunes en ciertas coyunturas para ciertas cosas y luego sobre el papel del Estado en estos contextos como dije en la presentación me parece que tiene que ver más bien con estos mecanismos o ciertos dispositivos que se implementan para administrar el dolor en el caso de las organizaciones de víctimas que decíamos entonces bueno lo que aspiraríamos es que dejen de administrar el dolor y hagan una política de Estado frente a estos temas ¿no? que van a implicar investigaciones procesos de verdad de justicia eventualmente políticas de reparación del daño que trasciendan el tema de la indemnización por ejemplo ¿no? el tema económico políticas de reparación que piensen en las consecuencias que esta guerra ha tenido en el tejido social por ejemplo ¿no? entonces en fin yo creo que si habría un papel que el Estado tendría que jugar y que tiene que ver más bien con eso y quería agregar algo a la pregunta sobre la politización porque se me ocurrió después o más bien me acordé a partir de algo que dijo Héctor y yo creo que es que hay que reconocer que la vulnerabilidad frente a la violencia también es políticamente producida ¿no? y socialmente producida cuando se despoja de derechos a ciertos sujetos más que a otros se les reconoce menos ¿no? y para mí el extremo es el caso de los migrantes por ejemplo entonces eso ya en sí mismo es político el hecho de que todavía no sea inteligible desde los marcos y las coordenadas desde donde pensamos lo político no quiere decir que no sea político y yo creo que esa es como la tarea de este tipo de espacios de la academia de las organizaciones de los propios colectivos de víctimas como le vamos poniendo palabras a eso como vamos haciendo inteligible esas formas de producir vulnerabilidades diferenciadas que es lo que dice Judith Butler ¿no? como se distribuye diferencialmente la precariedad ¿no? como hay vidas que son más reconocidas que otras gracias y bueno perdón nada más vamos a hacer el micrófono para citar precisamente a Butler que es una vuelta que le da que la vulnerabilidad es precondición de la resistencia o que la vulnerabilidad induce a la resistencia y eso es una potencia que claro requiere de repensar las vulnerabilidades en que consisten y como son distintas bueno si no hay más comentarios agradecemos las interesantes conferencias que se han presentado toda esta jornada me parece que se ha vertido muchísima información importante pero que que también ha movido mucho la reflexión entonces quedan muchas cuestiones abiertas que que también ayuda es muy productivo todavía para seguir pensando y seguir haciendo les recordamos que mañana tenemos la segunda mesa que está muy relacionada con la de hoy la de mañana se titula derechos ambientales procesos de defensa comienza a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde entonces les esperamos nuevamente y agradecemos que nos hayan acompañado hasta esta hora muchas gracias gracias Gracias.